Con el evento Urdimbres entre Memorias, Violencia Política y Subjetividad, se pretende socializar parte de los resultados de los proyectos de investigación del programa de investigación y formación de configuración de subjetividades y constitución de memoria sobre la violencia política en América Latina, un estado del arte, e infancia, educación y posacuerdos, una mirada a los casos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, del Grupo Educación y Cultura Política. En coherencia con las apuestas del grupo de investigación, se espera que el evento permita intercambiar ideas y ahondar en la comprensión de cómo los procesos de violencia política en Colombia y en general en el continente latinoamericano han tenido incidencia no sólo sobre el cuerpo de los individuos dejando miles de víctimas en el país, sino también sobre el tejido social y la configuración de las subjetividades de orden individual y colectivo. Para ello, se propone avanzar en la discusión sobre los modos en que la violencia ha llegado a establecer una suerte de ecología que permea las formas como los sujetos se forman e instituyen en diversos espacios sociales e inciden la construcción de significados sociales y expresiones relacionadas con la cultura política. En esta perspectiva, se espera que la socialización de los trabajos permita situar también los desarrollos en torno a la memoria como una problemática que convocó a intelectuales pertenecientes a diferentes campos de las ciencias sociales y humanas en América Latina, con la tentativa por comprender acontecimientos relacionados con la formación y la educación de los sujetos, la construcción de políticas de la memoria, así como la configuración de estrategias que le permitirán a la sociedad visibilizar diversas formas de ser y haber vivido la violencia política y el conflicto armado, así como avizorar posibilidades de resolución de los conflictos de manera no violenta. Asimismo, se pretende que el escenario académico permita situar los avances del grupo en el análisis del pasado reciente en América Latina y las implicaciones diferenciales para los niños y las niñas, en tanto han sido objeto directo de los idearios de los actores armados para el reordenamiento social, desde diversas estrategias de regulación de sus cuerpos y sus identidades. Una línea de análisis urgente para Colombia, donde, si bien se han reconocido las afectaciones por el grave problema del reclutamiento, quedan abiertas las preguntas por las múltiples maneras como los niños y las niñas han resultado afectados por la violencia política en toda su complejidad. En este sentido, se propone que el evento sea el escenario para retomar los balances que, en algunos países centroamericanos que han transitado por levantamientos armados y procesos de paz, se han realizado frente al tema de la infancia, las implicaciones de los conflictos armados y los modos de reconocimiento de los intentos de reconciliación social. De acuerdo con lo anterior, se espera que los planes del evento se enriquezcan con los aportes de invitados internacionales que han avanzado en la comprensión de los modos en que en la región se han enfrentado los fenómenos ligados a la violencia, al tiempo que se pretende visibilizar las colaboraciones llevadas a cabo por los monitores de investigación de los proyectos, como parte de las estrategias de formación de nuestro grupo de investigación. Finalmente, se espera que el evento sea también el escenario para reconocer la pertinencia de abrir procesos de formación, no sólo de jóvenes investigadores, sino también de maestros y maestras y diversos formadores en los temas señalados, como una forma de aportar a los compromisos que tiene la universidad pública con el país. Iniciamos con el panel, narrativa testimonial, violencia y subjetividades, coordinado por Sebastián Ramírez, en donde participan Nora Stredjilevich, Marta Cecilia Herrera y Carol Pertuz. Bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar el panel con la intervención de la profesora Carol Pertuz, quien es licenciada en psicología y pedagogía y magister en estudios en infancias de la Universidad Pedagógica Nacional, becaria del programa Jóvenes Investigadores e Innovadores de Conciencias 2017-2018, bajo la dirección de Marta Cecilia Herrera, integrante además del Grupo de Educación y Cultura Política desde el año 2013, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, co-investigadora del proyecto Infancia, Educación y Posacuerdos, una mirada a los casos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, financiado por el CIUPO. Entre sus publicaciones más recientes se destacan Educación y Políticas de la Memoria en América Latina por una pedagogía más allá del paradigma del sujeto-víctima, publicado junto con la profesora Marta Cecilia Herrera en el 2016. Y entre líneas viajeras y barcos de papel, entre linternas viajeras, perdón, y barcos de papel, las revistas del exilio chileno y su lugar en la configuración de subjetividades. También junto con la profesora Marta Cecilia Herrera en el año 2015. Entonces vamos a dar la bienvenida a la profesora Carol. Gracias, buenos días. La ponencia que voy a presentar hoy se titula Literatura para niños y violencia política, modulaciones de lo infantil en la narrativa colombiana. Esta ponencia presenta algunos desarrollos de la investigación titulada de artificios y artilugios, configuraciones de la memoria intergeneracional en la literatura infantil producida en Colombia, 1990-2015. Adelantada en el marco de la maestría en estudios en infancias de la Universidad Pedagógica Nacional, programa en red con la Universidad de Antioquia bajo la dirección de la profesora Jamie Cárdenas Palermo. Asimismo, expondrá algunas profundizaciones que ha sido posible elaborar en el escenario de la beca pasantía del programa Jóvenes Investigadores e Innovadores de Colciencias, con la tutoría de la profesora Marta Herrera. Con el propósito de atender a la temática de la convocatoria de este panel, decidí centrarme en las modulaciones de lo infantil en la literatura para niños, referida a temáticas asociadas a la violencia política, como una posibilidad de situar la mirada en los sujetos, de manera particular los niños y las distintas maneras como estos son representados en el marco de relatos que narran acontecimientos del pasado del país. Vale la pena señalar que modulación se entiende como un conjunto de cambios o variaciones. En palabras de Deleuze, modular es moldear de manera continua y perpetuamente variable. Se entiende que las modulaciones, en las formas de representar la infancia en la literatura para niños, dan cuenta de unos modos de ser niño o niña y al mismo tiempo configuran tales modos. Las modulaciones podrían ser leídas desde diferentes lugares. Para esta presentación haré referencia a tres. Las experiencias de infancia narradas, a propósito de las cuales se procura un acercamiento a los autores, el vínculo intergeneracional situado en el universo que edifica la obra literaria y las representaciones de una infancia, otra que se rastrean a través de la construcción de personajes. Iniciaré entonces situando algunos puntos de partida. Walter Benjamin señala como el adulto dota… de ciertas cualidades, aquello que considera infantil… Disculpen un segundo… Bueno, aquí están los tres ejes que estaba mencionando hace un momento. Algunos puntos de partida. Walter Benjamin señala como el adulto dota de ciertas cualidades, aquello que considera infantil y que puede distar por mucho de lo que los propios niños van configurando en relación con eso que les corresponde, entre comillas, en su condición de niños, en una sociedad y en un tiempo histórico dado. De acuerdo con esta afirmación, el niño configura una idea de sí mismo y se atribuye características. Sin embargo, esta idea no la construye el niño por sí solo, de manera aislada, sino que es provista en buena parte por los adultos, más inmediatos en concordancia o en clara confrontación con estos. Tales construcciones suelen estar acompañadas de circunstancias culturales, económicas y sociodemográficas. Así es posible ubicar en un mismo momento histórico distintas formas de configuración de lo infantil. Ahora bien, si se parte de considerar la infancia como una construcción histórica y cultural, habrá de asumirse también que la literatura infantil emerge como dispositivo de infantilización. Con ello podría admitirse una coexistencia y una relativa legitimación mutua entre estos dos objetos. También podría aceptarse que así como se han producido cambios en las construcciones en torno a la categoría de infancia, en respuesta a contextos sociales y culturales específicos, también en la literatura infantil el niño ha sido concebido de distintos modos en tanto sujetos. Las reflexiones de Benjamin permiten situar el libro infantil como un artefacto cultural que abarca una mirada del niño producto de la invención adulta, de este modo se entiende que se detenga en este como objeto material. En tanto artefacto cultural, la literatura infantil permite una lectura histórica en doble vía, la de intentar leer una forma de ser de una época a través de sus producciones y la de mirar desde estos productos las apuestas de sujetos. Con estas consideraciones la literatura infantil se ha agrupado, grosso modo, desde dos grandes momentos en su desarrollo en América Latina. El primer momento con un marcado énfasis moralizante desde el cual se transmiten unos valores sociales inamovibles, los de la cultura hegemónica occidental, patriarcal, blanca, heterosexual y cristiana y se prepara el niño para la vida adulta a través de textos que contienen lecciones explícitas acerca del deber ser, de lo bueno y lo malo. Rosana Nofalde escribe algunas de las características de la literatura infantil en este momento. Nada de hablar de la brecha entre pobres y ricos, de los avatares cotidianos de la gente común y de alguna no tan común dentro de esta sociedad. Nada de usar un lenguaje más afín a la literatura que a la pedagogía parroquial y anacrónica, ni de irrumpir con puntos de vista de niños y seres marginales que mencionan la realidad, usando las palabras con amplitud y menos convencionalismos. El segundo momento, por su parte, sitúa una corriente de autores pertenecientes a una generación que empezó a cuestionarse todos estos valores y que desmitificó la naturaleza receptiva de la infancia que había primado hasta mediados del siglo XX, a través de textos que plantean más preguntas que respuestas, que se acercan a situaciones del contexto próximo para cuestionar las estructuras sociales y que pretendían configurar un modelo de sujeto que se hiciera partícipe de la movida política que ganaba fuerza en Latinoamérica luego de la Revolución Cubana en 1959, movida relacionada con los proyectos cercanos al socialismo, a los cuales se encontraba vinculada buena parte de la intelectualidad latinoamericana. En estos textos, la mirada hacia los niños como público lector hace un giro y en lugar de concebirlos como receptáculo de valores, sus autores deciden no subestimarlos y darles el tratamiento de sujeto activo, crítico y propositivo en procesos de lectura. Esta literatura que empieza a tener un mayor auge en Argentina en 1960, además de tener en cuenta al niño como sujeto lector, se dirige al adulto que lo acompaña en su lectura, confrontando a ambos con asuntos existenciales, interpelándolos y conduciéndolos a resignificar valores sociales arraigados en la cultura. En términos de Blake, este momento se caracteriza por generar una resistencia y una ruptura que tienen como eje fundamental la representación de un niño lector que inventa y es crítico, lo que conlleva mirar con alta subjetividad y a la vez con distancia las representaciones culturales sobre lo humano, los roles sociales, el orden en el que se vive o se puede vivir. Así, el niño en esta literatura se encuentra apelado e invitado a conocer un mundo ficcional donde las tradiciones pueden ser atesoradas, revisadas, repensadas en libertad sin prejuicios, estereotipos o tabúes. Pese a las resistencias y rupturas nombradas por Blake, el tratamiento de los temas difíciles, entre comillas, en la literatura infantil siempre ha sido motivo de polémica entre los círculos escolares, familiares e incluso editoriales. La literatura infantil continúa siendo objeto de las más variadas formas de censura y a los niños aún los persigue, según la escritora Yolanda Reyes, el mito de la infancia como un paraíso perdido, como la época más feliz y despreocupada de la vida. En esa concepción idealizada no cabe la violencia, ni el miedo, ni la maldad, tampoco cabe en los cuentos con su enorme poder para nombrar lo innombrable, dice Reyes. Por otra parte, Beatriz Erlena Robledo, en el orden del panorama de la producción colombiana, plantea una serie de interrogantes de gran importancia para la apertura del debate sobre las formas de representar la infancia en la literatura. ¿Es el niño que reflejan nuestras obras literarias, el niño que nos rodea en la vida cotidiana? ¿Los niños y jóvenes de nuestras escuelas y hogares se reconocen en esos personajes? ¿En qué medida es indispensable ese reconocimiento? ¿Los problemas de los niños de nuestra literatura se corresponden con las dificultades y situaciones que confrontan los niños reales? A lo largo de América Latina, los escritores de literatura infantil continúan intentando dar cuenta de las distintas formas de ser niños en contextos signados por diversas expresiones de violencia. La década de los años 90 significó una etapa de transición democrática que signa profundas tensiones sociales y políticas para América Latina y en ella problemáticas muy particulares para Colombia, donde la violencia se intensificó. Así, el periodo que va desde 1990 se avizora como un contexto fundamental en tanto constituye un momento determinante para comprender la complejidad del pasado reciente de la región y del país. De un lado, el retorno a la democracia con evidentes tensiones sociales producto de años de represión durante los cuales se produjo, una marcada polarización de la sociedad, especialmente en algunos países del cono sur y de otro, un momento agitado y tensionado por grandes trazos de violencia y de esperanza para un país, Colombia, que se suponía la democracia más antigua y estable de la región. En Colombia, la década de los 90 recoge las lecciones del recrudecimiento de la violencia de los 80 por cuenta de la persecución de la izquierda, desde las militancias organizadas hasta las no confederadas. Los 90 muestran en pleno la irrupción, la mutación y la negación de fuerzas que pugnaban por la transformación y el ordenamiento social. Esta década constituyó un escenario por ampliar la democracia con base en el reconocimiento de derechos, pero de forma simultánea fue un escenario de agudización de disputas entre actores y de intensificación de la violencia por cuenta del escalamiento en el conflicto armado de los grupos guerrilleros y el despliegue de las prácticas de terror del paramilitarismo, aliado con diferentes sectores políticos y económicos. Esta ambivalencia configura la década de los 90 como el caldo de cultivo para que los años siguientes se fortalecieran las lógicas autoritarias, los discursos patriotas, el raciocinio aniquilador y a su vez se vigorizaran las defensas del Estado de Derecho, las salidas negociadas y la esperanza de un acuerdo de paz. Los años transcurridos desde 1990 han dejado en quienes lo han, hemos, transitado, las huellas en el tejido social de una violencia intensa y un legado de muchas víctimas y con ellas muchos compromisos sociales con la memoria. Para efectos del análisis, estas circunstancias se entrecruzan en el panorama de la literatura infantil en Colombia con un periodo de marcado crecimiento en la producción. Los años 90 imprimieron nuevos horizontes para el libro infantil ilustrado en términos incluso de los avances tecnológicos en el área del diseño gráfico. Este auge tuvo relación con el surgimiento de organizaciones, programas y espacios que fundaron toda una red de actividades en torno al libro y el estímulo de la lectura para niños y la familia en general. Estas condiciones de posibilidad se aunan con generaciones de escritores e ilustradores que han vivido periodos de violencia política en el país, algunos de ellos de manera directa, quienes se han visto impelidos a contar lo ocurrido, a pensar en las sensibilidades de los niños y las niñas que crecen en medio de la guerra, a tratar de representar estas vivencias y también a imaginar otros mundos posibles. ¿Qué es lo que se ha visto? De haceres y experiencias de infancia representadas. La pregunta por los autores. Advertencias frente a la pregunta ¿y qué vas a escribir? Y los niños son muy delicados, les queda todo grabado en el inconsciente, cualquier palabra puede ser fatal, corres el riesgo de transmitirles ideas equivocadas, corres el riesgo de no transmitir ninguna idea. Si intentas enseñarle algo, harás literatura didáctica, eso no es bueno. Si no quieres enseñarles nada, probablemente harás literatura alienada, eso es pésimo. Y más, retumbando la pregunta con estrépito de trueno ¿qué derecho tienes tú? ¿qué sabiduría? ¿qué madurez para escribir para niños? Esta es una frase de Marina Colasanti. Dado el elemento intergeneracional que atraviesa la literatura infantil, vale la pena preguntarse por quienes escriben e ilustran esta literatura, los problemas que enfrentan a la hora de contar sus historias, sus relaciones con la cultura, los distintos escenarios en los que circulan, sus motivaciones para la escritura y las maneras como figuran los lectores de sus obras. Tras la pregunta por el autor, operan cuestionamientos que han estado siempre presentes en la base de las discusiones del campo de la literatura, en este caso aplicadas a la literatura para niños. ¿Por qué escribir? ¿desde cuáles lugares es más o menos correcto situarse para escribir literatura para niños? ¿cuál es la función social de esta literatura? Frente a la pregunta por los lugares desde los cuales escribir, que se entrecruza con los porqués de la escritura, algunos autores consideran relevante narrar con sus palabras de adultos, darle prioridad a la historia y a su proceso narrativo por sobre la figuración de un lector específico. Dicho de otro modo, la historia por sus características narrativas se haría a un lector. Otros autores señalan en contraposición una cierta necesidad de retorno a la infancia, un despojo de lo que representa ser una persona mayor. Otros por su parte, aunque comparten la idea del retorno al pasado, lo hacen ya no desde el niño que fueron, sino para regresar a las historias que les fueron contadas, para traer el efecto de los relatos del pasado y elaborarlos desde sus voces en el presente. Para Acosta, estos lugares desde los cuales se asume la escritura relacionan doblemente la niñez propia, el adulto y el concepto de niñez en el presente de la escritura. Asimismo, agrega que en estas perspectivas de matices diversos, se plantea de manera más general y como una constante, la pregunta sobre la ubicación del escritor frente a la infancia. Se propone dialogar con la infancia, con la propia o con la de los demás, sin abolir el estado del adulto que toma en serio al niño. Tras las motivaciones de nuestros escritores, sujetos históricamente situados, median ideas como la de dar vida a las formas de ser infante en medio y en los márgenes de la guerra. Mostrar visiones de mundo para que éstas, en el proceso de transacción con el lector, se transformen e imaginar mundos posibles. En estas motivaciones resultan innegables unos posicionamientos del orden político y del orden ético. Así lo expresa Irene Vasco, librera y fundadora de la librería Taller Espantapájaros. Siento que mi trabajo, aunque es muy feliz, muy aparentemente ligero, porque es contar cuentos para niños, es profundamente político. Eso para mí también es muy importante, que mi participación dentro de la construcción de una nación es justamente contar cuentos. Hablar de autores en la literatura infantil colombiana es hablar al mismo tiempo de maestros, talleristas o de libreros de vieja data. Además de dedicarse a la escritura o a la ilustración, varios de los autores se dedican al estudio formal de la literatura infantil en el país y a su promoción en distintos escenarios. En un podcast del programa Los Libros de la Radio Nacional de Colombia, Jairo Buitrago e Irene Vasco, en conversación con Margarita Valencia, aseguraron en tono burlesco que por su trabajo ellos fungen como evangelistas o proselitistas de la lectura literaria. Irene y Jairo, como otros autores, recorren las distintas regiones del país leyendo libros a los más pequeños, ofreciendo espacios de formación para mediadores de lectura, hablando de su experiencia como lectores y como escritores. En la introducción a una entrevista realizada a Irene Vasco, el también escritor Adolfo Córdoba describe la labor de Irene en las siguientes palabras. No teme abrir libros en zonas de guerra, tampoco cerrarlos. Aunque lee para llegar a lugares extremos, en selvas a las que nadie quiere entrar, también sabe guardar los libros, callarse y escuchar. El libro no es un objeto sagrado, todopoderoso. A veces las historias primero las cuentan las comunidades que visita y luego, poco a poco, se van abriendo los libros. En esas visitas, que a veces parecen más misiones de paz, Irene lee libros, anima a los libros, da herramientas a los mediadores, habla con las madres, los padres, los abuelos, que a veces no saben leer, para decirles que ellos tienen algo adentro que es valioso, un bagaje, una tradición oral, una sabiduría, un dominio del mundo que es necesario, que transmitan. A veces no se interna en la selva, visita los barrios marginados, zonas suburbanas, centros de rehabilitación, cárceles. Triunfo Arciniegas, por su parte, trabajó en el manifesterio durante buena parte de su vida. Yolanda Reyes es directora de Espantapájaros, una librería especializada en literatura para niños y jardín infantil. Además, se ha dedicado a investigar sobre la lectura literaria desde la primera infancia. Gloria Cecilia Díaz es profesora de literatura. Francisco Leal Quevedo es médico pedriata y se ha dedicado a conocer los distintos territorios del país. Gerardo Meneses es maestro en una escuela normal y cursó estudios en la Universidad Pedagógica Nacional. Puede notarse entonces que los autores tienen actividades cercanas al campo literario, la infancia y la educación. Pero además de este tipo de relaciones, es preciso mostrar otras vinculaciones con el contexto histórico, por lo cual se dedicarán algunas líneas al escritor Francisco Montaña Ibáñez y su libro El gato y la madeja perdida. Esta novela muestra el tránsito de una niña hacia su juventud en medio de un torbellino de situaciones que le llegan como un roquetazo. La muerte de su abuelo en un atentado, el divorcio de sus padres y la noticia de que su profesor está enamorado de ella. Su abuelo era militante de la Unión Patriótica. Francisco Montaña Ibáñez, por su parte, es nieto del último presidente del partido, al cual se le restableció su personería jurídica para las elecciones presidenciales de 2014, en las que participó Aida Bella como fórmula vicepresidencial de Clara López Obregón. El gato y la madeja perdida es producto de una investigación del genocidio del partido financiado por la Universidad Nacional de Colombia, donde Montaña Ibáñez es profesor. Parte del trabajo propuesto durante la investigación tuvo que ver con la realización de entrevistas a personas que fueron niños y jóvenes durante el periodo del exterminio de la UP, de manera que experimentaron muy de cerca la militancia política de sus familiares, situación que le atribuyó ciertas características a los entornos de socialización que acompañaron su crecimiento, algunas de las cuales están presentes en las narrativas de Ana María, el personaje narrador y protagonista de la novela. En las entrevistas llevadas a cabo, Montaña y su equipo de investigación les preguntaron a hijos y nietos de militantes de la UP cómo fue su infancia y en su respuesta siempre afloró la rememoración del familiar cercano asesinado. Montaña cuenta que la escritura de este libro tuvo que ver con una deuda histórica con el pasado de la organización y con el encuentro con las organizaciones de hijos en Colombia. De hecho, en los agradecimientos del libro menciona a personajes como Bernardo Jaramillo, José Antequera, María José Pizarro e Iván Cepeda, entre otros, todos ellos hijos de figuras de la vida política asesinados entre finales de la década de los 80 y principios de los 90. Para Montaña, Montaña, el gato y la madeja perdida es un homenaje a la memoria, a los muchos sentidos que esa palabra pueda tener para los seres humanos, a lo difícil que es recordar cuando se trata de hechos colectivos y traumáticos. Además de la reivindicación del carácter colectivo del drama de su generación, Montaña reivindica el lugar de su escritura en el aporte a, abro comillas, construir una sensibilidad frente a la historia de nuestro país, que incluye a las voces de los que siguen siendo nombrados como vencidos o víctimas. Y valora el aporte de las personas que trabajan por conseguir la justicia y porque lo que sea que esta enorme palabra pueda contener, nos incluya a todos. En estos enunciados se pone de presente el posicionamiento del autor en torno al pasado, del cual se sabe partícipe, al tiempo que sitúa unos imperativos éticos en relación con ese pasado, planteando unas formas de traer su presencia al presente. Para cerrar esta breve referencia al autor y su obra, se presentan dos citas que Francisco Montaña agrega en la dedicatoria de su libro. Soplo el viento, una frase de Manuel Cepeda. Pienso, luego desaparezco. Unión patriótica. Graffiti en Bogotá. En un principio estaba presente en la investigación, de la cual da cuenta esta ponencia, la expectativa de encontrar en los autores filiaciones particulares con vivencias puntuales del conflicto armado. Y en efecto, existen en algunos casos como el del escritor Francisco Montaña. Pero si hay algo cierto es que en un país con una violencia generalizada, extensa en el tiempo y en los alcances geográficos, con la gran variedad de actores que la han transitado y con la complejidad que ha supuesto, no es extraño pensar que los escritores e ilustradores convocados por estos temas sean sujetos sensibles a la realidad del país y las distintas formas de afectación de la violencia política al tejido social y de manera particular a la configuración de subjetividades de los niños como sujetos a quienes la violencia también alcanza. La presencia de los autores en distintos territorios del país, narrando cuentos y de paso, escuchando las historias de personas afectadas por la violencia, ver, oír, leer y leer la multiplicidad de hechos violentos en los medios de comunicación, todas estas situaciones se trasladan a sensibilidades, hechas trazo y escritura cuya fuente primaria es la realidad misma. Las escrituras, en términos generales, parecen estar atravesadas por la pregunta, por las maneras como los niños comprenden el conflicto, a pesar de los silencios y a los modos como estos encuentran estrategias para resolver sus preguntas y reconfigurar la cotidianidad interrumpida por la irrupción de la violencia. El vínculo intergeneracional de silencios, distancias ilusorias y puentes hechos con palabras. Para dar cuenta de la manera como se teje el vínculo intergeneracional, a través del cual es posible situar unas modulaciones de lo infantil, se hará referencia a algunas novelas realistas. Estas tienen en común que son dirigidas a un público lector desde los 9 años en adelante y sus personajes principales son niños cercanos a esta edad. También es común que los autores sitúen un personaje narrador, en este caso un niño, con una experiencia de vida y un vocabulario limitados que determinan el rango de sucesos, acciones, percepciones y emociones que pueden abordarse. Varios de estos relatos recurren a plantear desde el inicio la relación de Beto de los adultos hacia los niños respecto a situaciones que les son comunes, en cierto sentido, y que irrumpen en la cotidianidad del niño y le obligan a pensarse nuevas formas de ser y estar aún sin comprenderlas del todo. En Mambrú perdió la guerra, de Irene Vasco, Irene Vasco construye un personaje, el personaje de Emiliano, un niño de 13 años que un día, sin mayores explicaciones, es llevado por un par de amigos de la familia a la casa de su abuela en el campo. En las primeras páginas del relato se lee, me pareció imperdonable que me hubieran tratado así, sin darme ninguna explicación, tanto misterio, palabras enigmáticas y disimulo me dejaron un mal sabor. Yo preguntaba, ellos se miraban, pero no contestaban. Mejor no hable de su papá ni de su mamá cuando esté en el pueblo, viva tranquilo en esta finca mientras lo recogen, no se meta en problemas, aproveche y aprenda cosas nuevas, le decían. Algo así me dijeron los amigos de mis papás que me sacaron del colegio, de la ciudad y de la normalidad. Por aquí no han vuelto a aparecer y la abuela cambia de tema cuando le pregunto qué está pasando. Tengo 13 años, saco buenas notas en el colegio, me quedo solo en casa cuando ellos tienen que salir a sus reuniones, nunca contesto con groserías, hasta me gustan temas que a ninguno de mis compañeros le interesan. ¿Por qué entonces me consideran un niño al que hay que ocultarle todo? Lo mismo ocurre en la luna en los almendros de Gerardo Meneses. Los silencios allí tienen varios matices. Uno, el que deben guardar los niños y los adultos porque compromete la supervivencia y otro que se impone de los adultos hacia los niños con una intención de protección. Pero no solamente. Este silencio representa en algunos casos la imposibilidad de pronunciarse frente a los acontecimientos por su cercanía en el tiempo y por el estado de incomprensión que se impone. El personaje narrador, de quien no se llega a conocer el nombre, es un niño de 10 años que cuenta desde su presente, en el pueblo Las Caracolas, los eventos que desde su lectura condujeron a que su familia se desplazara hacia aquel lugar. Esta familia campesina vivía en una finca ganadera cerca de un pueblo llamado El Cedro. Allí bajaron los muchachos. Un día, armados y vestidos como soldados, acompañados por una niña igualmente uniformada y armada, con un fusil grande y pesado que se le dificultaba cargar. Los niños de la escuela El Cedro son testigos de la visita y lo único que hacen durante los días siguientes es hablar de este evento. Ligia, la chica de tercero, contó a la profesora lo de los muchachos que habían ido de casa en casa hablando con la gente, preguntando esto y aquello, requisando los patios, averiguando cosas. La maestra se sorprendió. Enseguida le entregó una cartilla y le dijo que repasara la lección 7, que hoy era día de evaluaciones para todos los cursos. Ligia quiso seguir con su relato, pero la señorita Ginette le dijo que así estaba bien, que hiciera lo que le había indicado. Luego siguió con los niños de segundo y cuando estaba entregando las hojas para un examen, uno de ellos contó que los hombres de ayer habían hablado mucho rato con su papá, que lo sacaron por el patio, que se fueron hacia las cercas del establo y que él solamente los vio hablar a ellos. Su papá solo escuchaba y decía que sí, moviendo la cabeza. La señorita Ginette se llevó el dedo índice a la boca en señal de silencio, hizo callar al chico y nos pidió no hablar de eso. Este silencio se impone porque si los militares, quienes también rondan la zona, se enteran de que la población ha tenido contacto con los muchachos, pueden acusarlos de colaboración. En esta novela también aparece el silencio del veto. En la parte delantera, mi padrino, papá y mamá no paraban de hablar, lo hacían como en secreto, como queriendo que mi hermano y yo no nos enteráramos de lo que estaba pasando. Ambos lo sabíamos, aunque ellos querían ocultárnoslo y no hablar ni responder nuestras preguntas. Siempre fue así y mamá terminó prohibiéndonos hablar del tema. De otra parte, está el silencio por la ausencia de palabras para poder organizar el relato de la experiencia. Papá prefirió el silencio, ese silencio que hace que doña Lina, la mamá de Tatá, diga que él es triste. Ahora, por ejemplo, antes de venir con Fernando a ver el cilindro que hay en la barricada de la estación de policía, papá estaba viéndonos jugar en la calle oscura, fumando el último cigarrillo de la cajetilla de hoy, viendo la luna a través de los almendros. Y sigue triste, nada lo anima, ni siquiera porque hoy, con las monedas que mamá ahorró de los helados que en las tardes salimos a vender, pudimos comprarle una torta para celebrarle su cumpleaños, el número 35. Es posible identificar entonces varios tipos de silencios. El silencio protector de los adultos hacia los niños, el silencio impuesto porque compromete la vida y el silencio mediado por la imposibilidad de nombrar. Esta última forma de silencio aparece en ambas generaciones, niños y adultos. En El mordisco de la medianoche, otra novela realista, en la que Francisco Leal Quevedo recurre a un narrador externo, cuyo personaje focalizado es Mile, una niña guayú, también da cuenta de los tipos distintos de silencios. Mile fue testigo, de manera fortuita, de una operación de tráfico de armas. No fue descubierta de inmediato, pero dejó un rastro que tarde o temprano traería a los contrabandistas hasta su ranchería, de manera que su maestra le sugiere guardar silencio y abandonar la escuela por un tiempo para protegerla a ella y a su familia. Ahora sí estamos metidos en un lío grande. Esa frase de Luzmila comenzó a preocuparla. En ese instante entendió la sombra en la mirada de su padre. Mile, por ahora no irás más a la escuela hasta que este asunto se aclare, pero te mandaré con un vecino las tareas que vayamos haciendo en clase para que no te quedes atrasada, le dijo la maestra cuando salió. También aparece en este relato el silencio con el que los adultos pretenden crear una distancia entre la niña y la situación, aun cuando ya se encuentran en Bogotá, que resulta incluso en un veto de sus sentimientos frente a los eventos que ya conoce y que debe pretender no conocer. De tiempo en tiempo llegaban noticias de la ranchería y con seguridad no eran buenas, porque sus padres se las callaban, ellos no querían contarle. Una noche creyeron que estaba dormida y esa fue la única forma de enterarse. Otra noche volvió a fingir que dormía y les oyó una palabra que la estremeció, matanzas. ¿Cuál de sus parientes habría muerto? Siguió escuchando, quieta en su cama, sin mover un solo músculo para que no fueran a sospechar. Mayelo hubiera querido gritar o llorar al menos, pero tenía que aparentar que no sabía. A veces se acordaba de su primo, ¿por qué lo habrían matado si era tan bueno? Y el otro silencio, el de la ausencia de palabras, se representa en la metáfora que le da el título a la obra. ¿Qué es el mordisco de la medianoche? Preguntó Mile, intrigada. Hija, dijo Sara tomándole la cabeza. Es un nombre especial para la tristeza más honda, la de abandonarlo todo, la tierra, los animales, los parientes y los muertos. Es como si la medianoche se le fuera metiendo dentro y una fuera viendo cómo toda su vida se vuelve oscura. Mile se quedó pensando. Eso era también lo que a ella le pasaba. Le había alcanzado el mordisco de la oscuridad. Seguramente había arrancado un pedazo hondo de su alma, pues estaba segura de que algo le faltaba desde hacía algún tiempo. Vale la pena agregar que la distancia en la relación intergeneracional con la que abren estas narrativas se va cerrando paulatinamente en el desenvolvimiento de los relatos, a través del cual se va generando una cierta reconciliación de los niños y los jóvenes con los adultos, quienes logran llegar a un lugar de encuentro en el que es posible verse, no únicamente desde la diferencia, sino desde los sentimientos compartidos e incluso en tal diferencia se construyen puentes que permiten su comprensión. La reducción de esta brecha requiere trabajo en las dos vías. Un adulto que da lugar a las preguntas del niño e intenta responderlas con el respeto de su capacidad para entender las situaciones. Y el niño que reconoce el valor de la palabra del adulto y de la transmisión de su memoria hacia la configuración de una infancia otra a través de la construcción de personajes. La mayoría de las obras de literatura infantil colombiana referidas a la violencia política producidas entre 1990 y 2015 se encuentran entre los géneros del libro-álbum y la novela. En ambos géneros se producen entrecruzamientos de la narrativa fantástica con la narrativa realista. El diálogo entre estas dos formas de relato se encuentra planteado de manera particular en los álbumes como Camino a casa y Eloisa y los bichos de Jairo Buitrago y Rafael Jocten. En el primero, los autores presentan una niña que recorre escenarios de su cotidianidad acompañada por un león, el cual en un evento fantástico que desencadena el relato, cobró vida y se bajó de un monumento que vale la pena señalar, tiene la placa conmemorativa en la que se lee el año 1948 fecha que representa un hito importante del pasado reciente del país en el que algunos sitúan el inicio del periodo conocido como la violencia El felino de gran tamaño acompaña a la niña en su camino de regreso a casa desde la escuela en un largo recorrido hacia un sector popular de la ciudad en las perisferias según se presume. En la ruta recogen al hermanito de la guardería pasan a la tienda por provisiones y finalmente llegan a la casa donde la niña prepara la cena y espera a su madre quien regresa cansada de trabajar Al final de la jornada la niña, su madre y el hermanito descansan juntos en una sola cama El león es un personaje fantástico que causa terror en todos los que lo ven, particularmente en los adultos quienes se desmayan o corren despavoridos a su paso Mientras que en la niña al menos genera un sentimiento de protección y de compañía y en los otros niños despierta curiosidad En las últimas páginas de la escena del descanso aparece el retrato de un hombre con una melena de león sobre la mesa de noche Y junto a esta una pila de periódicos en los que se lee la frase Familiares de desaparecidos 1985 Fecha que también resulta significativa en el pasado reciente del país En tanto el 6 y 7 de noviembre de 1985 Un comando guerrillero del M-19 tomó el palacio de justicia en la ciudad de Bogotá Las fuerzas armadas respondieron de manera violenta y sin ningún tipo de cuidado por la vida de las personas Miembros de la corte, trabajadores y visitantes ocasionales del palacio Que se encontraban en medio del fuego cruzado El saldo de este evento fue una edificación en llamas que debió ser reconstruida en los años siguientes Más un centenar de muertos y 12 desaparecidos Entre ellos una guerrillera, visitantes ocasionales y trabajadores y proveedores de la cafetería del palacio Esta fotografía permite establecer el enlace entre la figura del león y la del padre ausente Dicho de otro modo, el personaje fantástico se presenta como la metáfora Desde la cual la niña recupera al ausente y lo trae de nuevo a la cotidianidad Ambos personajes, león y padre, quienes pudieran leerse como unidad Únicamente existen de manera explícita en el juego diferenciación-unificación en el relato ilustrado Pues en el texto solo aparece un oyente implícito que hace también parte del relato Es decir, es un narratario-personaje Con narratario me refiero a una instancia discursiva Hacia la cual el narrador del cuento dirige su discurso Acompáñame de vuelta a casa, para tener con quien hablar y no dormirme en el camino El largo camino que me aleja de la ciudad Vayamos más rápido que todos Y espérame, entremos juntos al barrio A la tienda donde ya no tenemos crédito Come con nosotros y si quieres, espera a que mamá vuelva de la fábrica Puedes irte de nuevo si quieres, pero vuelve cuando te lo pida Hay con todo, en los escenarios y en las actividades El esbozo de una realidad de otra infancia O de otra forma de ser niño o niña Que se dibuja en la pobreza, en la ausencia En la asunción de responsabilidades para con otros Pero en la que la imaginación tiene lugar para hacer del diario vivir una aventura Para dotar de existencia al no existir que supone la desaparición No se trata de una infancia espectadora Sino de una infancia que vive en medio del conflicto Y que experimenta sus consecuencias en el día por día Pese a los enlaces con esta realidad otra No se trata tampoco de una infancia victimizada Sino de una que encuentra en la imaginación Las posibilidades de elaboración de las situaciones dolorosas En Eloisa y los bichos De los mismos autores También opera la configuración de un personaje niña Que se encuentra ante una situación que altera su entorno Esta vez se trata del exilio que afrontan Eloisa y su padre En un lugar que le es completamente extraño La niña ve a los demás como todo tipo de insectos gigantes Con quienes les es imposible comunicarse El juego que propone el diálogo entre imagen y texto en este punto Resulta interesante Mientras que la ilustración muestra a Eloisa con forma humana Y a los demás con figurantes insectos En escenarios como la calle y el salón de clases El texto afirma que es ella quien se siente como un bicho raro El texto permite acercarse al sentimiento de extranjeridad Al cual se refiere Eloisa Desde el inicio del relato Cuando dice Yo no soy de aquí Y las formas Como percibe el mundo que le es ajeno Que no están únicamente vinculadas Con las representaciones de los otros También lo están con el transcurrir lento del tiempo Y con la proporción de los espacios Pues en un principio los espacios son grandes Y Eloisa se siente infinitamente pequeña en ellos Jokten, el ilustrador, presenta en este caso planos en picada Cuando la interacción con los otros se va haciendo más fácil Los espacios se hacen más amigables Y los planos son más cerrados El tiempo pasa más rápido En esta ocasión es una Eloisa adulta Quien narra la historia de su llegada Y su proceso de adaptación a una ciudad distinta Y la cuenta a un oyente implícito Que bien puede ser interno Pues el libro cierra con una ilustración En la que aparece la maestra Eloisa En la mesa rodeada por sus estudiantes Entre quienes se ve un bichito raro La historia muestra la reconfiguración de la cotidianidad Y lo que representa para el sujeto Hacerse un lugar en un sitio ajeno Para que ya no lo resulte tanto En su relato Eloisa hace referencia a la forma como todo se va haciendo mejor Sin que por ello sea posible Olvidar lo que se deja atrás En este caso se refiere principalmente a su madre Ni dejar de sentir tristeza Al igual que en camino a casa El ausente se ilustra Pero no se nombra de manera explícita En los dos casos La situación que altera el entorno de las protagonistas No es el material del texto Sino las formas como este entorno se ve afectado Y las maneras en que se reconfigura En ninguno de los dos textos Se nombra de manera explícita Ni la problemática Ni las causas de ésta Ni las fuentes del hecho violento Que generó una ruptura en la cotidianidad Ambos muestran una infancia descolocada Que se reinventa y encuentra maneras de estar Ante nuevas circunstancias Los sentimientos ocupan un lugar importante La soledad La tristeza La angustia Pero también la esperanza En estos dos libros ilustrados Existen múltiples posibilidades de lectura Que dependen de los marcos de comprensión Que el lector haya logrado construir Son libros que le dan el espacio al lector De pensar De completar vacíos De hacer preguntas Porque en ellos no todo está dicho Y se ubican lejos de la intención moralizante Tampoco enarbolan banderas De proyectos políticos Para el adoctrinamiento del lector en los mismos Se dedican por el contrario A pensar en lo que la guerra No da tiempo de pensar En los sujetos Y en sus distintas estrategias Para reconfigurarse En los residuos de la violencia En las maneras de afrontar las situaciones Y de encontrar sosiego y esperanza En este sentido Se figura en la infancia Que también atraviesa Las situaciones de violencia Una infancia Para la que no alcanzan Los brazos protectores De las distintas instituciones sociales Y en algún punto Se encuentra en situación de victimización Sin que este sea El foco de interés de las narrativas Ni el lugar En el que vuelven a dejar a los niños De otro lado En dos de las novelas referenciadas En el numeral anterior La luna en los almendros De Gerardo Meneses Y el mordisco de la medianoche De Francisco Leal Quevedo Se presentan otras representaciones De infancia Esta vez Situadas en el ojo del huracán De los conflictos En este caso Se hace referencia A unos niños Que no son considerados Por ninguno De los bandos en conflicto Como población vulnerable O como sector despolitizado De las comunidades Para los distintos actores Las acciones de los niños Comprometen tanto Como las acciones De los adultos El papá de los niños Protagonistas En la luna En los almendros Debe responder Debe responder Ante la instancia militar Porque su hijo De 11 años Conservó en su mochila Un papel Que le entregaron Los muchachos En el mordisco De la medianoche La familia entera Es desplazada De su ranchería Por las cosas Que Mille vio En ambos casos Los niños se saben Y se descubren Responsables De los hechos Que se desencadenan A partir de sus acciones Este último Es el caso de Mille Quien por causa Del silencio De los adultos Se tarda en comprender Que el abandonar La escuela Y la ranchería Y llegar a la ciudad Completamente distinta Son eventos Que se desencadenan Después de la noche En que se perdió Vio a unos hombres Y dejó olvidada Su mochila Abro comillas Entonces Mille Comprendió con claridad Lo que a medias Todo ese tiempo Había presentido Ella era la causante De todas aquellas desgracias Se sintió aún más triste Como si hubiera recibido Un mordisco doble O triple De la medianoche La sensación Que queda en torno A las figuraciones De infancia En las narrativas realistas Hasta aquí mencionadas Ya no desde las miradas De los bandos En conflictos Sino desde las elaboraciones De los autores Es la del niño Como parte de una población Que queda atrapada En medio de la guerra Neutral y despolitizada Solamente en La luna En los almendros El autor sitúa Un personaje Que en efecto Forma parte De uno de los bandos En confrontación El de los muchachos Hay en esta obra Una denuncia implícita Al reclutamiento infantil O cuanto menos Un intento Por visibilizar Esta problemática Por su parte En las narrativas Que hacen referencia A niños De hijos de militantes O de activistas políticos Si hay una mención A los escenarios De socialización De los niños Que les permiten Exponer una visión De mundo En este caso Es el caso De los agujeros negros De Yolanda Reyes Mambrú perdió la guerra De Irene Vasco Y el gato Y la madeja perdida De Francisco Montaña Los padres de Emiliano El personaje principal De Mambrú Perdió la guerra Trabajan en una fundación Que defende Los derechos De los campesinos Desplazados Viajan juntos Comparten intereses Amigos Grupos Información Guardan algunos silencios Pero en otras situaciones Son capaces De explicarlas Al niño Emiliano Me explicó Papá una vez El gobierno Está a punto De firmar un decreto Para devolver las tierras Para que la gente Sin escrúpulos Para que gente Sin escrúpulos Que le roba A los campesinos Nosotros La fundación Llevamos años En esta lucha Apoyando a las víctimas Conseguimos ayuda En el extranjero Para pagar abogados Mandamos artículos A la prensa De todo el mundo Denunciamos a los cuatro vientos Cada vez Que hay masacres Por eso en la oficina Recibimos amenazas De cuando en cuando Pero no nos vamos A dejar callar Aquí en casa Nada nos pasará Y menos a ti No te angusties Más adelante Emiliano Desesperado Ante la ausencia De aparatos tecnológicos Y de medios Para encontrar información Sobre sus padres Confiesa Yo no soy fanático De las noticias Por las noches Cuando estoy en casa Entre tarea y tarea Me gusta leer periódicos Revistas Y blogs No en vano Mis papás Me hablan de acontecimientos De política A toda hora Tenía que terminar Contagiado Esta socialización Le permite construir O al menos intentar Unos marcos De comprensión Para las situaciones Que desajustan La cotidianidad En los niños De estos textos Hay al menos Una cierta claridad De los porqués De las situaciones Que enfrentan Un mediano conocimiento Y una relativa Pertenencia A los contextos A los contextos En los que sus padres Se movilizan Algunos apuntes Para el cierre La literatura infantil Referida a temáticas Asociadas a la violencia Política Que se está produciendo En Colombia Da cuenta De las estrategias De reconfiguración Subjetiva Que adoptan Los niños Que crecen En medio De diversas expresiones De dicha violencia En estas estrategias Son de vital importancia Los vínculos Intergeneracionales Con los adultos Y los coetáneos Pues en esto Se hace posible La comprensión De los acontecimientos Para reacomodar Las formas de estar En unas realidades Otras Impuestas por la ruptura De la cotidianidad Lo cual opera Tanto para las generaciones Jóvenes Como para las adultas Personajes como Mile Y como Emilio Nos recuerdan Que los niños Están presentes En todos los episodios Históricos Y que por lo tanto Tienen diversas formas De participación De las cuales Los adultos Pretendemos excluirlos Bajo el pretexto De la protección No obstante Estos niños y niñas Además de víctimas Lugar al que Lugar al que más Se le ha dado relevancia En los estudios Sobre la infancia En la guerra Son también testigos Y actores de la historia Las construcciones Presentes en este Lenguaje marginal Que es la literatura infantil Nos dan acceso A comprender Esas formas Otras de ser Niño o niña En los periodos De violencia política Nos permiten Reconocer En últimas Otras experiencias De infancia Se torna relevante En aras De comprender Las modulaciones De lo infantil En la literatura Para niños Producida en Colombia Considerar A los adultos Que documentan Y que narran Las experiencias De infancia Durante los periodos De violencia Como Francisco Montaña Desde la matriz Discursiva De la novela realista Con el gato Y la madeja perdida También a los adultos Que relatan En matrices ficcionales Las historias De otros niños Y niñas Quienes lo son En el presente De la escritura Del autor Y sus distintas Formas de afectación En la guerra Como el caso De las obras De Yolanda Reyes Con los agujeros negros Francisco Leal Quevedo Con el mordisco De la medianoche Gerardo Meneses Con la luna Los almendros E Irene Vasco Con paso a paso Y Mambrú Perdió la guerra Y por último Los niños del presente Que cuentan Sus vivencias Y sus representaciones Del conflicto Cuyas producciones No fueron objeto Del análisis De este trabajo Pero que pueden Resultar interesantes A partir de rutas Que quedan abiertas Todas estas formas De narrar La experiencia infantil Más allá De contribuir Al establecimiento De verdades absolutas Permiten no solamente Dimensionar las esferas En las que se requieren Procesos de reparación social Sino también Como intentan señalarlo Los niños personajes En las producciones Literarias analizadas Activar la palabra Para empezar Un proceso De desmantelamiento De los silencios impuestos Y de comprensión De lo que nos pasa Como sociedad En un encuentro Con el otro Que interpela Y que aporta Desde su propio testimonio Y sus maneras particulares De actuación Como un primer ejercicio Efectivo de reparación Este encuentro No se da únicamente Entre las generaciones Que vivieron Los periodos de violencia Por complemento No es sólo posible Sino también necesario El diálogo Con generaciones anteriores Si es que en Colombia Existe alguna Con generaciones Y con generaciones Posteriores Al cierre De los periodos De violencia En Colombia O con generaciones Que aunque nacieron En medio De la violencia política Han crecido Naturalizándola Y pasándola por alto Cuando no se vive De manera directa Para finalizar No sobra señalar La importancia Para la consolidación De los estudios En torno a las configuraciones De la memoria intergeneracional Seguirles la pista A las narrativas Del conflicto armado Y la violencia política De manera particular A la literatura infantil En la cual el país Ha avanzado De manera importante Tanto en cantidad Como en calidad De sus producciones Pero todavía Quedan muchas historias Por contar Otras matrices Discursivas Por explorar Aún quedan Otras narrativas Posibles Las que emerjan Una vez se supere El silencio Del duelo El silencio De la incomprensión O el silencio Del miedo Los relatos Que son posibles Solo con la distancia Temporal Para cerrar Vale la pena Recuperar Unas palabras De Castillo Que permiten Dimensionar La importancia De abrir un lugar Para los niños Y las niñas En la configuración De memorias Como un proyecto De reivindicación Del encuentro humano Estudios de antropología Historia Y psicoanálisis Han propuesto Que probablemente El salto evolutivo Más importante De la condición humana Es poder transmitir La historia Para inscribir A las nuevas generaciones Como integrantes De una comunidad Social y política Pues en la memoria Se aloja Esa capacidad Puramente humana De reconocernos Identificarnos Y en definitiva Trascender operando En esto Que En esto No solo lo negativo Ya que esto No es lo único Que se transmite Y recupera Gracias Bueno, le damos Las gracias A la profesora Carol Pertuz Por su intervención A continuación Abrimos el paso A la profesora Marta Cecilia Herrera Quien es socióloga Y magister en historia Doctora en filosofía E historia de la educación Profesora emérita Y catedrática titular De la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia Fundadora en 1994 Del grupo de investigación Del grupo de investigación En educación Y cultura política Grupo A1 En colciencias Investigadora Senior Por colciencias Ha contribuido Al diseño Y puesta en marcha De la maestría En educación Y del doctorado Interinstitucional En educación De la Universidad Pedagógica Nacional Su actual trabajo De investigación Se relaciona Con la narratividad Testimonial Políticas de la memoria Educación Y subjetividad En América Latina Entre sus publicaciones Más recientes Se destacan Educación Y políticas De la memoria En América Latina Por una pedagogía Más allá Del paradigma Del sujeto víctima Escrita Junto con la profesora Carol Pertuz En 2016 Asimismo Los entramados De la violencia Política En las memorias De maestros Y maestras Escrita En 2016 Publicada En 2016 También Cuando escucho La palabra Cultura Sacó mi revólver Subjetividad Y tramas De lo político En América Latina Publicado En el año 2014 Mil gracias Por estar aquí Con nosotros En primer lugar Quería darle Como una Bienvenida Muy especial A nuestra Colega Argentina Nora Estrejilevich Cuando Yo comencé A pensar Los problemas De narrativa Testimonial En Argentina Y Chile Con los primeros Trabajos Que me encontré Fueron Con los de Nora Específicamente Con su tesis Doctoral El arte De no olvidar Narrativa Testimonial En Chile En Chile Y Argentina Me parece Importante Insistir En una cosa Que Que tiene Que ver Con la importancia De los estudios No sé Si llamaría Comparados Pero los estudios Que no sean Únicamente Sobre Colombia O sea Y hay que Insistirle Mucho A los estudiantes A los profesores Que se aboquen A pensar Los problemas De investigación Los objetos De investigación No solamente Con relación A Colombia Para pensar Nuestros problemas Es necesario Pensar también Como otras sociedades Los han resuelto En ese sentido Un parte De Por lo que He abogado En nuestro grupo De investigación Es porque Nos abramos A otras experiencias Entonces no tengamos Miedo En decir Que es mucha Información Que no se puede Procesar Que es difícil Comparar Todo tiene que ver Con una experiencia Poco cosmopolita De nuestro país Si nos abrimos A pensar Que necesitamos No solamente Pensar Colombia En el contexto De lo regional Que es muy importante Sino también En el contexto Latinoamericano Y en el contexto Global Tenemos que abrirnos A pensar Otras experiencias El trabajo Que hoy Les voy yo A presentar Hace parte De las investigaciones Que he llevado A cabo En los últimos años En compañía De la joven Investigadora Carol Pertuz En estas últimas Investigaciones La preocupación Ha sido Pensar Cómo se Configuran Las subjetividades En contextos De violencia Política Y en particular Hemos mirado Las experiencias De Chile Argentina Y Colombia Dentro De estas Investigaciones La narrativa Testimonial Ha sido Una fuente Importante De manera Específica En la última Investigación Que tenemos Un libro En este momento En edición Nos centramos Directamente En las narrativas Testimoniales Esto por considerar Que las narrativas Testimoniales Permiten Aproximaciones A un tipo De subjetividad Que revela Sus dimensiones Caleidoscópicas Al posibilitar Un acercamiento A las sensibilidades De los sujetos A sus deseos Frustraciones Y esperanzas Así como A la serie De vectores Que inciden En los procesos De subjetivación A pesar De que El corpus Documental De la investigación Fue bastante Amplio El presente Artículo Se detendrá Específicamente En algunas De las narrativas Chilenas Y en la manera Como en ellas Se expresa La memoria En sus diversos Desdoblamientos Para ello Haremos en primer lugar Un acercamiento En torno A la memoria Y su expresión En las narrativas Testimoniales Y en la configuración De subjetividades Para pasar En segundo lugar A la exposición Y análisis De algunas Narrativas Chilenas Y en tercer lugar A algunas Reflexiones Sobre la problemática Expuesta Memoria Y narrativa Testimonial En la configuración De subjetividades Se requiere Recordar Pero también Se requiere Olvidar Y a su vez También se requiere Callar Como una especie De recuerdo Olvido Puede decirse Que la memoria Y sus desdoblamientos Entre recuerdo Silencio Y olvido Es fundante En la experiencia De los seres Humanos Y una de las condiciones Que posibilita La configuración Subjetiva Los trabajos De la memoria En un sentido Activo De anamnesis Se convierten En un asunto Esencial En las narrativas Testimoniales Pues al permitir Transmitar Los acontecimientos Traumáticos En el tiempo Presente Ayudan al sujeto A procesar La vivencia Pasada Como parte De su experiencia A restablecer Su lugar Dentro del tejido Social Y reconfigurar Su subjetividad De allí Emanan Múltiples tensiones En torno A los emplazamientos Que los sujetos Llevan a cabo Para hacer emerger Los recuerdos Delineados Por los trazos Del olvido Y de los silencios Voluntarios Y obligados En este proceso Los mandatos Familiares Sociales Políticos Hacen parte De las urdimbres Que configuran A los sujetos Y pugnan Por la significación De los recuerdos Y la selección De la memoria En torno a ellos Todo esto En un juego Inagotable En donde Lo individual Y lo colectivo Se encuentran En permanente Tensión Y en donde El sujeto Se debate Entre la sujeción Y la subversión Para configurar Su propia singularidad En el mundo Como lo menciona Riker Al recoger El mito Del Pedro De Platón Cuando la escritura Quiere atrapar La memoria Opera como fármaco Como veneno O como antídoto Ante la inminencia Del olvido Y los mandatos Que se enciernen Sobre el sujeto Y las colectividades En orden A preservar Lo vivido La escritura Invoca Los sinuosos Caminos De la memoria Y deja entrever Las huellas De lo acontecido A veces De manera nítida Otras borrosa Otras tocada A veces Hiriendo A veces Aliviando Pero siempre Poniendo en escena Nuestra especificidad Como seres humanos Y las ambigüedades Displegadas Por la memoria A esta problemática Se refiere Daniel Goldman En el prólogo Al libro De Daniel Tarnopolsky Betina sin aparecer Libro En donde Se narran Historias Sobre la familia Tarnopolsky Diezmada Por la dictadura Argentina Y las tentativas De su autor Para esclarecer Los hechos Y obtener Verdad y justicia Dice Goldman Maldito mandato De la memoria Que no deja en paz A los vivos Bendito mandato De la memoria Que constituye Estructuralmente Lo poco humano Que existe Que sigue existiendo En el ser Son estas experiencias Las que me enseñan Que algo puede ser Maldito y bendito A la vez Porque es en la trama De las contradicción Que se administran Ciertas situaciones De la existencia Y hay que ser claro Se administran Y no se solucionan Administrar Significa Que van con uno Y que ellas Acompañan A ese uno Toda la vida Solucionar Sería olvidarlas Pero olvidar Es incurrir En la traición Y el costo De la traición Del olvido Implica Deshumanizarse Así En este trabajo De rememorización En el que la memoria Se entiende Como un hacer Es decir Como memoria ejercida Tienen expresión Tanto las memorias Impedidas Por los traumas Causados a nivel psíquico Como las memorias Heridas Causadas en el plano Colectivo Además de las memorias Obligadas Moldeadas Por las políticas De la memoria Todo lo cual Incide en su conjunto En las condiciones De enunciación De quienes llevan A cabo un testimonio Y elaboran relatos En torno a él A su vez Es preciso considerar Que en el proceso De rememorización Se entrecruzan Desde el punto De vista epistemológico Los aspectos Cognitivos Y pragmáticos De la memoria De un lado En el plano Cognitivo Quien recuerda Lleva a cabo Una búsqueda Para identificar Lo que se propone Recordar Y obtener Dicho logro Y de otro lado El esfuerzo Que implica Esa búsqueda Alude al mismo tiempo Al campo Pragmático De la memoria Palincestos En los que Se desvela La esencia De la naturaleza Humana En un incesante Pendular Entre lo individual Y lo colectivo Entre recuerdos Silencios Y olvidos Que se despliegan Sobre un fondo Memorial La serie De sucesos Que tuvieron lugar En América Latina Desde la década De los 60 Del siglo pasado Estuvo relacionada Con la emergencia De movimientos sociales Y de organizaciones Políticas Y políticos Militares Así como Con la irrupción Del terrorismo De Estado Para lograr Su desarticulación Lo cual Trajo Aparejada La irrupción De testimonios Que buscaron Dar cuenta De los acontecimientos Dados en el Período Sucesos Que culminaron En golpes De Estado Y en la instauración De dictaduras De índole Genocida En Chile Entre 1973 Y 1990 Tales testimonios Debieron estructurarse En un primer momento Como contramemorias Frente a la historia Oficial Que ocultaba Los crímenes De lesa humanidad Y la persecución Política Que permeó Diferentes Intersticios Del tejido social Los testimonios Fueron sedimentando Un tipo De producción Que se expresó De manera privilegiada Bajo el formato Judicial Y tuvo como prioridad La denuncia De la represión Política Recorriendo canales Nacionales E internacionales Enriqueciéndose Con el pasar De los años Con otros formatos Que permitieron El establecimiento De puentes Entre el campo Político Y el campo Cultural Algo que fue Característico Del periodo A pesar De muchos debates No hay una definición Satisfactoria Sobre lo que se llama Testimonio Aspecto que hemos Abordado en otras ocasiones Y no es pertinente Hacerlo ahora Motivo por el cual Para efectos prácticos Compartimos Las precisiones De Jaume Peris Para quien Los textos De índole Testimonial Se caracterizan Por incluir En primer lugar La representación De un acontecimiento O proceso violento Político o no Realmente ocurrido Del cual El texto Desea dar cuenta Y en la mayoría De los casos Denunciar Hacer visible O construir Su memoria En segundo lugar La presencia De una voz Subjetiva Que garantiza La veracidad De lo ocurrido Y que vincula La narración Del acontecimiento Con su circunstancia Y su punto de vista En tercer lugar La construcción De una versión Diferente Cuando no opuesta A las narrativas Institucionales Y oficiales Sobre el pasado Reciente En la serie De registros De narrativa Testimonial Que integró Nuestro corpus Documental Referida a Contecimientos De violencia Política Y terrorismo De Estado Entre las décadas De 1960 Y 1990 Pareciera Que los textos Y sus autores Se abriesen A dilemas Y circunstancias Que implican Diversos esfuerzos De la memoria Tales como ¿De qué modo Situarse Ante recuerdos Dolorosos Que lo mejor Sería apagarlos En el olvido Pero que son Requeridos Por los mismos Sujetos Y por el conjunto De la sociedad? ¿Cómo Entramar Los recuerdos Del antes De ser detenido Torturado E interrogado Con los del momento De la detención Y el posterior a él En una trama Que permita Al sujeto Identificarse A sí mismo Explicarse E integrar Los sucesos Como parte De su vida Y reconciliarse Al mismo tiempo Con lo doloroso Con lo abyecto Con lo ambiguo Una serie De disyuntivas Que fueron resueltas De modos Disversos Por las narrativas En las cuales Se perciben Distintos Desdoblamientos De la memoria Que ayudaron A estructurar Los relatos Testimoniales Y a modular Al mismo tiempo Al sujeto Que los enunciaba Puesto que Como afirma Requer En el plano Más profundo En el de las Mediaciones Simbólicas De la acción La memoria Es incorporada A la constitución De la identidad A través De la función Narrativa ¿Cuáles son Entonces Las estrategias De las que Se sirve La memoria Para fijar Los recuerdos Y tramitar El olvido Y los silencios En torno A ellos Y cómo Pueden Percibirse En las declaraciones Y relatos De las víctimas Detengámonos En algunas De las narrativas Chilenas Para dar Respuesta A estas inquietudes A partir De 1973 Llegó A la presidencia De Chile Salvador Allende Para gobernar A nombre De la unidad Popular Una coalición De partidos De izquierda Que buscó Revertir Las condiciones De desigualdad De la sociedad Chilena A través De reformas Que condujeran Al país Hacia un modelo Socialista La unidad Popular Logró Convocar Distintas fuerzas Intelectuales Y culturales Que abrazaron Con entusiasmo La causa De los desposeídos Pero atrajo Al mismo tiempo La cerrada Oposición De la mayoría De las élites Y el bloqueo Económico Internacional Lo cual Llegó Al país A serias Dificultades En el ámbito De la gobernabilidad Así como A profundas Divisiones Políticas Todo ello Desembocó En el golpe Militar Llevado a cabo El 11 de septiembre De 1973 Por Augusto Pinochet Quien instauró Un régimen Dictatorial Y genocida Que culminó Hacia finales De 1989 Para dar paso A una coalición De partidos La concertación Que inició Una fase De gobiernos De transición Hacia la democracia El régimen De Pinochet Arrasó El tejido Social chileno Y las tradiciones Decantadas En la experiencia De la unidad Popular Miles de personas Fueron perseguidas Torturadas Y desaparecidas Contexto En el cual Surgieron Los relatos Testimoniales Que buscaron Contraponerse A la memoria Oficial De la dictadura Y dar cuenta De las numerosas Violaciones De los derechos Humanos En un contexto De gran Efervescencia Cultural En el que La vanguardia Literaria Y artística De América Latina No sólo Había abrazado Un ideario Político Muy cercano Al del proyecto Frustrado De la unidad Popular Sino que además Había llevado a cabo Una redefinición Del concepto Mismo De lo literario En el que Las escrituras Testimoniales Iban a ser Consideradas Como tales La memoria En las narrativas Chilenas Que abordamos Está configurada Por diversos Desplazamientos Entre recuerdo Silencio Y olvido Como puede verse En la obra De Guillermo Tellier Un dirigente Del partido Comunista Detenido Por 17 meses En los centros Clandestinos Construidos En Chile Para albergar Presos políticos En tiempos De democracia Tellier llegó A ser presidente De dicho partido Durante la década Del 2000 Antes de ser llevado A los centros Clandestinos Estuvo seis meses En los sótanos De la academia De guerra De la aviación Donde permaneció Esposado Vendado Y sometido A tortura En su texto En su texto De academias Y subterráneos Escrito en tercera Persona Dice que El mundo exterior De los humanos Apenas Y significaba Un silencio Del que sólo Existían Los recuerdos Idea que denota Las imbricaciones Entre lo personal Y lo colectivo Y la necesidad Que tiene el sujeto De inscribirse En un orden social De referencia Para poder reafirmarse Orden social Que en este caso Se percibe Como una especie De mudez Debido al encierro Que se vivencia Y que paradójicamente Está poblada De recuerdos En este libro Clasificado Como un testimonio Novelado Los recursos De la memoria Le sirven Al protagonista Fernando Alter ego De Tellier Para evadirse Del lugar de encierro Y las condiciones De vejación A las que estuvo Sometido Recursos En los que La memoria Despliega Varias temporalidades Y en donde Habita la fantasía Un recurso De los seres humanos Que tantos dolores De cabeza Ha causado A los analistas De la memoria Cuando tratan De establecer Los límites Entre lo real Y lo ficcional Así En su narrativa Se combinan pasajes Sobre lo que le sucede En calidad de prisionero A través del recuerdo De las condiciones Cotidianas De encierro Con otras Rememoraciones Relacionadas Con la persecución Y posterior detención A dirigentes Del partido comunista Y también De la unidad popular Estas temporalidades Se entrelazan Con la recreación De situaciones Que lo llevaron A lugares Que lo llevan A lugares De la infancia Y la adolescencia Para imaginarse En otro tiempo Y lugar Previos al campo De concentración Y previos Incluso A su militancia Todo ello En un intento Por preservar Su identidad Amenazada No sabía Si era verdad O mentira Que conversaba Con su madre Durante algún momento De su infancia En un paraje Conocido Cálido Hermoso Y tranquilo Del sur Cada vez Era magnitud Los recuerdos De su niñez Hasta que fue Un niño Otra vez Hablando Con su madre Cosas muy remotas En su subconsciente Emergían Como por arte De magia Esta multiplicidad De imágenes Se funden Entre sí Como solo Lo sabe hacer La memoria De manera Abigarrada Traslapada Distorsionada Disfrazada Inventada Imágenes Que son activadas Muchas veces Sin saberse El por qué Ni el cuándo En la búsqueda De proteger Al individuo De su derrumbe Subjetivo Casi se había evadido Del lugar Y del tiempo Pensando Recordando Nos dice El protagonista Consciente De que En sus pensamientos Se trenzan De modo Confuso Realidad Y fantasía En esa vastedad Y en ese silencio Atortujante El espacio Tendía El espíritu Tendía Al onirismo Pasos cercanos Quejidos Distantes Respiraciones Ténues Despertaban Fantasmas O configuraban Sueños Imaginables Imaginarias Relaciones De hechos En esta obra Publicada En 1990 Por la editorial LOM Fue reeditada En el 2000 Por Comala Ediciones Y además Recreada Como obra Teatral En el 2005 Al aludir A la reedición Del libro El autor Evocó El deber De la memoria Al afirmar Que con esta Reedición Se pretendía Incentivar La memoria Colectiva De la sociedad Chilena Refrescando La memoria De lo que pasó Con tantos Detenidos Desaparecidos Y torturados Del país Para que así Los chilenos Conciban un país Donde haya justicia Y no se desarrollen Más animosidades La evocación Consciente O no De recuerdos Que vagan Por otras Etapas De la vida Se muestra Como un recurso Reiterado En varios De los textos Recurso A través Del cual Los individuos Lanzan Una especie De hilo De la memoria Que pretende Suturar Al sujeto Tejer Al sujeto Niño Adolescente O joven Con el sujeto Que se es Ahora Lo que pareciera Ser un afán Por restituir Su unidad Este recurso Se emplea Como acabamos De ver En el texto De Tellier O en textos Como el de Jorge Montealegre Frazada Del Estadio Nacional Relato testimonial Elaborado Con base En los apuntes De su autor Cuando estaba Detenido En el Estadio Nacional Pero escrito Como libro Treinta años Después En la introducción Montealegre Se sitúa A sí mismo En carácter De doble Del chico De diecinueve Años Que era Cuando fue Detenido Chico Al cual Se apresta A servirle Ahora De mediador A ser El escribano De sus dictados De la memoria Montealegre Es consciente De que a través Del proceso Escritural Iluminado Por la memoria Logrará Tejer ese hilo Que lo restablece De nuevo Como sujeto Inevitablemente En la escritura Yo seré Yo seré El de antes Y el de ahora Me cuesta escribir O reescribir Estas líneas La memoria duele Demora la escritura Con sus recuerdos De recuerdos Miremos a continuación El despliegue De temporalidades En las que el autor Intenta suturarse A través de la proclamación Autorreferencial De su existencia Es decir Del poder declarar Yo soy A través de un pacto Con la memoria Que ahora los cobija A él y a su doble Aquel chico Desamparado Y escondido En una frazada En el Estadio Nacional Estoy en la oscuridad Hincado Cubierto por una frazada Tengo 19 años Pero soy más chico Que los adolescentes De mi edad Me veo más niño Ni siquiera Me veo en esta aparición ¿Qué hago bajo la frazada? Yo no soy ese lolo Golpeado y enmudecido Yo no soy O ya no soy Han pasado 30 años Y bordeo los 50 No soy el casto Colegial de entonces Soy abuelo Me perturba El recuerdo Sin imágenes De ese chiquillo Que sigue bajo la frazada Sin vista de rayos X Como los superhéroes De sus revistas El horizonte Es su propia frazada La oscuridad La oscuridad Que encierra los recuerdos Los conserva Y los ahoga Y hay que volver A la oscuridad Para que la imagen Latente se revele En ese retorno Soy el joven Y el viejo Bajo la misma manta Nos cobija La memoria Soy el mismo En sus evocaciones Montealegre Menciona Las ambivalencias Del recordar Cuando se es sometido A la tortura Cuando se corre El peligro De denunciar A los amigos A los camaradas Así como el tormento De quienes sobrevivieron Y se enfrentan Ahora A la elaboración De los dilemas Éticos y morales Que la violencia Política Dejaron en su ser Así En uno de los pasajes Se apropia De un poema De Jorge Tellier Para decir Para los vivos Nos queda Ese eco De palabras Que no recordamos Pero que nos duelen Como si las fuéramos A decir de nuevo Carmen Castillo Es una documentalista Chilena Militante del MIR Movimiento Izquierda Revolucionario Y esposa Del dirigente Miguel Enríquez Con quien se encontraba Un día de octubre En el momento En que la Dina Dirección de Inteligencia Nacional Allanó su casa Asesinó a Miguel Y ella fue herida Y obligada A salir al exilio En sus obras Se encuentran Alusiones A la búsqueda De su reconfiguración Por medio De los trabajos De la memoria Castillo Sabe bien De los peligros De la memoria Anquilosada Y sus límites Con el olvido A la vez Que reconoce Los esfuerzos Por trascenderla Y dotarla De nuevas significaciones El olvido Se construye Tanto cuando Una memoria Se fija Hasta hacerse estática Como cuando Se borra Yo he tenido Que trabajar Mucho Mis memorias El libro Un día de octubre En Santiago Fue fundamental En mi trabajo Con la memoria Mi pelea Contra una memoria Rígida Que podía quedarse Pegada Al buscar Responderme A través De qué Afectos Y qué Encuentros Se puede Seguir Viviendo Y no Darle El gusto Al torturador Tornar la memoria Puso en marcha Una máquina De olvido Que la llevó A no querer Volver a Chile Ya no tengo Problema En decir Aquí no puedo Vivir Yo que he sobrevivido Gracias al trabajo De la memoria No puedo vivir En un país De la amnesia General Dijo en una Entrevista Jimena Bedregal Y es que Los conflictos Entre recuerdo Y olvido Adquieren Un cariz Importante En el plano Social Para hacer Frente A lo que Castillo Llama Máquina Del olvido Y poder Librar Así una Batalla Que desafíe La memoria Oficial Y sus Interpelaciones A este Propósito Ella nos Recuerda Las palabras De Pinochet En el Vigésimo Segundo Aniversario Del golpe Es mejor Quedarse Callado Y olvidar Es lo Único Que debemos Hacer Tenemos Que olvidar Y esto No va a ocurrir Abriendo Casos Mandando A la gente A la cárcel Olvidar Esa es La palabra Los dos Lados Tienen que Olvidar Y seguir Trabajando Por otra Parte Carmen Rojas Cuyo Verdadero Nombre Es Nubia Becker Militaba En el Mir Cuando fue Detenida A finales De enero De 1975 Y confinada En el Centro De Torturas De Villa Grimaldi Y en Los campos De prisioneros De Tres Álamos Y Cuatro Álamos En su Libro Recuerdos De una Mirista Resalta El imperativo De preservar Del olvido La experiencia Vivida Por su Generación Y posicionarla Públicamente Al querer Rescatar Estos Recuerdos Y a los Hombres De carne Y hueso Así como Sus reacciones Frente a las Situaciones Límites En que Les Correspondió Hacer La historia Con ello Al mismo Al mismo Tiempo Nos revela Los Delgados Trazos Que se Entretejen Entre la Historia Y las Memorias Que son Elaboradas Para contraponerse A las Historias Oficiales Que propenden Por el Olvido Así como Las disputas Por las Versiones De los Hechos Que se Albergan En Ellas En Esta Dirección Rojas Reconstruye Los Modos De acopiar Información Sobre la Represión Vivida En Los Lugares En Los Lugares De Encierro E Información Que Recorría Distintos Caminos Para Transitar De Lugares De Encierro Hacia Espacios De Denuncia En Donde Las Memorias Personales Devenían En Memorias Públicas Y Llegaban A Instituciones Como La Vicaría De La Solidaridad Y A La Comisión De Derechos Humanos De La OEA De Manera Reciente Nubia Becker Reeditó El Libro Ahora Con Su Nombre Verdadero Y Bajo Otro Título Que Evoca Un Nuevo Trabajo Subjetivo Que Resalta Su Identidad Como Sujeto Femenino Una Mujer En Villagrimaldi En Una Presentación A Esta Reedición Becker Alude A Los Imaginarios Que Tenían Los Torturadores Sobre Las Mujeres Que Como Ella Participaban En Política Así Como Las Maneras En Que Sus Cuerpos Eran Ultrajados De Este Modo Los Trabajos De La Memoria Reelaboran La Experiencia Ya No Solo Desde Su Condición De Militante Sino Como Un Sujeto Adscrito Al Género Femenino Y Que Desde Este Referente Específico Puede Nombrar Y Resignificar Los Vejámenes De Los Que Fue Objeto Ser Mujer Era Más Doloroso Porque Nosotros Ahí Sufríamos De Una Manera Exacerbada El Machismo Nosotros Para Ellos Los Torturadores Éramos Eso Unas Prostitutas Porque Nos Habíamos Metido En Política O Sea En Un Área Que Era Para Hombres Hay Una Multiplicidad De Silencios En Los Que La Memoria Es Inducida A Olvidos Deliberados Por Conveniencia O Por Mandato Social O Familiar De Ellos Son Portadores Padres Y Madres Que Quieren Proteger A Sus Hijos E Hijas De Ser Depositarios De Esas Vivencias De Terror O Que Se Avergüenzan De Haber Sido Víctimas Con Todo El Peso Social Que Eso Implica Por El Miedo O Por La Funcionalidad Que El Terror Tuvo En Sus Subjetividades O Hijas E Hijas Que Quieren Proteger O Protegerse Ante Sus Padres Y Madres Que Desean Evitar El Dolor De Los Demás Frente A Su Propio Dolor Gestos Que Obliteran La Circulación En La Esfera Pública De Recuerdos Que Operan En Calidad De Memorias Impedidas Esto Sucedió Con Lo Relacionado Con Los Vejámenes Sexuales Algo Que Tardaría Décadas En Ser Decantado Por La Sociedad Y Por Quienes Vivieron Este Tipo De Experiencias Es El Caso De Alejandra Holsafel Estudiante Veterinaria Secuestrada Y Detenida En La Edad De 20 Años En Villagrimaldi Y Vendasexi Quien Presentó En El 2014 Junto Con Otras Mujeres Como Beatriz Bataseu Una Querella Por Violencia Sexual Praticada Por Agentes Del Estado Con El Fin De Que Este Tipo De Hechos Sean Tipificados Como Violencia Política Sexual Y De Hacer Su Denuncia Pública A La Vez Que Señala El Trabajo Llevado A Cabo En Conjunto Con Otras Víctimas Para Encajar Como En Una Especie De Rompecabezas Las Memorias Individuales Y Lograr Configurar Un Relato Común Que Al Mimo Tiempo Fuese Comprensible Y Verificable En En el Documental Calle Santa Fe Carmen Castillo Entrevista A Los Padres De Tres Jóvenes Militantes Del Mir Asesinados Durante La Dictadura Quienes Nunca Cesaron De Denunciar Lo Acontecido Allí La Madre De Los Jóvenes Luisa Toledo Alude A La Pérdida De Memoria Sufrida A Partir De Estos Acontecimientos Y La A A Una Especie De Muerte En Vida Reconozco Que Todavía Tengo Mucho Miedo Muchos Temores Pero Reconozco Que Me Costó Muchísimo Sí Mucho Mucho Son Veinte Años Tú Me Ves Ahora Como Una Persona Pero Yo Fui Un Guiñapo Humano Fui Nada Yo Morí Con Ellos O sea Yo No Me Acuerdo De Muchas Partes De Mi Vida Después De La Muerte De Mi Hijo No Me Acuerdo No Tengo Memoria Porque Estuve Muerta En Chile La Memoria Obstinada El Documentalista Patricio Guzmán Quien Estuvo Detenido En El Estadio Nacional Aborda La Problemática De Los Hechos De La Dictadura Ante Lo Que Considera Un Chile Amnésico Y La Esperanza De Un Tipo De Relevo Generacional Que Sea Capaz De Recoger Los Legados Memoriales 23 Años De Censura Y Autocensura La mayoría De La Juventud Chilena Crecido Sin Saber Lo Que Pasó Dice Al Comienzo De Su Trabajo Fílmico En Donde Se Propuso A Partir De Su Trilogía La Batalla De Chile La Lucha De Un Pueblo Sin Armas Activar Memorias E Interpelar Tanto A Protagonistas De La Época Como A Nuevas Generaciones En Torno A Los Recuerdos Silencios Y Olvidos Sobre La Unidad Popular Y La Posterior Dictadura De Pinochet La Memoria Tiene Sus Urgencias Así Si bien Los Primeros Testimonios Se Concentraron En Rememorar Los Impactos De La Represión Tanto Por La Importancia De Acopiar Datos Que Permitiesen La Denuncia Y Obtener Justicia Como Por El Impacto Traumático En El Orden De Las Subjetividades Y En El Tejido Social Con Un Énfasis Mayor Sobre Los Casos De Desaparecidos En Un Momento Posterior A Este Los Trabajos A La Vez Que Continuaron Mostrando Una Memoria Acosada Perseguida Por Los Fantasmas Por Lo Irresuelto Empezaron A Entretejer Otras Figuras Sobre Los Hechos De Terrorismo Estatal En Este Segundo Momento A Través De Nuevos Modos De Significación De La Experiencia De Violencia Política Emergen No Solo Figuraciones Que Aluden Al Sujeto Victimizado O Al Militante Derrotado Al Héroe O Al Traidor Sino También A Otras Figuras Que Ahora Son Posibilitadas Desde Nuevos Trabajos De La Memoria Quizás Por Los Logros De Una Memoria Feliz Cuando El Sujeto Consigue Elaborar Los Acontecimientos En Donde En El Sentido Mencionado Por Riquet La Imagen Poética Completa El Trabajo De Duelo Desde Este Horizonte Jorge Montealegre El Autor De Frazadas Del Estadio Nacional Publicó Un Libro Fruto De Su Tesis Doctoral Denominado Memorias Eclipsadas Duelo Y Resiliencia Comunitaria En La Prisión Política Este Texto Obtuvo Obras Literarias 2012 Género Ensayo Inédito En Él Se Puede Ver El Despliegue De Otros Recursos De La Memoria Que Ayudan A Situar Al Sujeto Más Allá De La Idea De Víctimas Montealegre Analiza Los Recuerdos De Prisioneros Detenidos En Punta Rieles Uruguay Mujeres Y En Chacabuco Chile Hombres Cuyas Nuevas Rememoraciones Iluminan Lo Quizás es un libro que trata de aportar con un grano de arena al rompecabezas de la memoria. Todavía hay muchas piezas que faltan, la memoria de la cotidianidad, la memoria del arte, la memoria de la vergüenza y del humor, aspectos que se deben ir completando en la historia de la prisión política. Para ir concluyendo, aludimos de nuevo al documental Calle Santa Fe, en donde Carmen Castillo expresa el poder curativo de la memoria por medio de imágenes en las que se desdoblan los recuerdos, las sensaciones corporales, así como la certeza de la existencia de los otros, dejando emerger claves de su reconfiguración subjetiva. Tal vez una memoria feliz. Así, hacia el final del documental presenta secuencias de una marcha en las calles chilenas en cuyas imágenes se superponen los manifestantes con un grupo de mujeres del que ella forma parte, entrelazando pasado y presente como en una especie de apuesta que convoca al Podemos Vivir Juntos, una apuesta en la que la cotidianidad domina la enunciación y le lleva a decir, estos fragmentos reunidos de la memoria me han abierto una puerta. afuera hace calor y otras voces reinventan juntas el reencantamiento del mundo. Reflexiones finales. De modo que, para contar mi historia, aquí estoy. Ustedes me escuchan hablar, pero me escuchan sentir. El abordaje investigativo de la narrativa testimonial sobre violencia política nos develó una beta documental y su posibilidad analítica para comprender las marcas subjetivas de la violencia, las formas de apropiación de este tipo de experiencias por parte de los individuos, así como algunas claves para elucidar cómo este tipo de hechos han ayudado a configurar las subjetividades en este periodo de la historia latinoamericana y el papel de la memoria en dichos procesos. El análisis de esta producción nos señaló, además, la posibilidad abierta por los lenguajes del arte y de la crítica, de la creación y del pensamiento para ampliar las comprensiones sobre la constitución de los sujetos y sus configuraciones subjetivas. Asimismo, pudo verse de qué modo muchos de los relatos han transitado por variados formatos, bien sea por iniciativa de sus autores o de otros emprendedores de la memoria, multiplicando sus posibilidades de resignificación y llegada a nuevas audiencias. Así, de declaraciones judiciales los vemos transmutarse en muchos casos en poemas, en novelas, en películas, en obras de teatro o en obras artísticas que gritan con fuerza a través de sus imágenes la presencia de lo ausente que se niega a ser olvidado. Los relatos testimoniales y las diversas apuestas estéticas en torno a ellos quiebran la idea de la unicidad del sujeto y ayudan a entenderlo como fruto de un constante devenir, atravesado por tensiones derivadas de los procesos de subjetivación que lo hacen debatirse entre la sujeción y la subversión de manera ambigua, contradictoria y nunca acabada. El énfasis en la memoria como fundante en la constitución de las subjetividades nos aboca al mismo tiempo a hablar del sujeto como encarnado, no como una sustancia etérea y abstracta. Es el cuerpo el que recuerda y buena parte de las afecciones, de los silencios y olvidos lo comprometen. Al mismo tiempo, el proceso de configuración subjetiva en el que el individuo se piensa a sí mismo para dar un sentido personal a sus vivencias y con ello a la constitución de su identidad está, como lo señala Riker, en contravía con la tentativa tradicional de captación interiorizada del yo. En esta dirección, en los trabajos de la memoria evidenciadas en los textos, están anudados de manera indisoluble y en forma de palinceptos los mandatos familiares, sociales, políticos y culturales teñidos de diversos modos por las singularidades de cada uno de los sujetos. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a la profesora Marta Cecilia Herrera por su participación en este panel. Y a continuación, le damos el paso a nuestra invitada internacional, Nora Strejilevich. Nora vivió el infierno de los centros clandestinos de detención en la Argentina dictatorial. Tras su liberación, se exilió en Israel y desde ahí una larga herrancia a través de distintos países, Inglaterra, Brasil, Canadá, Estados Unidos, la han convertido en una extranjera para siempre. De raíz judía, el exilio y la marginalidad han signado su vida desde que vivía en la Argentina y la han ido configurando a lo largo de los años, en una suerte de identidad siempre marginal. Basada en su vida, se produjo una película, Nora, la cual tuvo la mención de cine en la dictadura. La película fue robada por Fabio Grimaldi y Estela Di Tocco en el año 2002. Actualmente, Nora es profesora e investigadora en San Diego, en la Universidad State University, en Estados Unidos, en donde se desempeña en el Centro de Estudios Latinoamericanos. Trabaja los temas de género, escritura y arte después del genocidio, testimonio y resistencia. Dentro de sus principales trabajos, se encuentran una sola muerte numerosa, galardonada con el Premio Nacional Letras de Oro en Miami, Estados Unidos, 1996. El arte de no olvidar, literatura testimonial en Chile, Argentina y Uruguay entre los 80 y los 90, publicado en 2017. Intervenciones urbanas versus terrorismo de Estado en la Argentina, publicado en el año 2016. Acaba de ganar también una mención en el concurso de letras 2017 del Fondo Nacional de las Artes en el género de ensayo, por escritura y memoria, el lugar del testigo, Uruguay, Chile y Argentina. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Nos acabamos de conocer con Marta Herrera por intercambios virtuales y, bueno, desde que llegué ya como si nos conociéramos desde siempre, lo mismo a todos los que nos rodearon. Es muy emocionante estar en un país donde también han sufrido tanta violencia, pero que nosotros desconocemos en su historia en detalle. O sea, en Argentina no se habla tanto de Colombia como a mí me gustaría. Y quizás acá pasa lo mismo con Argentina, aunque en estos últimos días he visto que han salido en los periódicos unas notas sobre el reciente juicio a la ESMA que se cerró hace unos días. Entonces, para mí era difícil pensar qué decir en esta circunstancia, porque si bien mi trabajo teórico estudia Chile, Argentina y Uruguay y podría haber hecho un paneo ante ustedes de lo que es la literatura testimonial argentina, también siento que siendo una ruina de esa historia o un resto o un fragmento viviente de esa historia yo misma, podía compartir con ustedes ante todo una especie de defensa del testimonio, porque en Argentina todavía no se lo admite al testimonio literario como parte constitutiva del corpus literario que se estudie en las universidades, son escasos los profesores que emprenden esta labor. Y por otro lado, presentarles brevemente lo que han hecho otros, pero fundamentalmente un poco de lectura de algunos párrafos de lo que he hecho yo misma. Como no sé si ustedes conocen nuestra historia, brevemente les voy a hacer una indicación de lo que se llamó ante todo proceso de reorganización nacional. En nuestro país reina el eufemismo. Durante años se llamó al terrorismo de Estado el proceso, el cual no hacía alusión a Kafka, sino a esta autodenominación de la dictadura, proceso de reorganización nacional. Esto dice exactamente lo que ellos trataban de hacer. Trataban de reorganizar la nación a su modo. El enemigo interno, que éramos todos los llamados subversivos, debía desaparecer, extirparse del tejido social y eliminarse para que la nación pudiera integrarse al mundo occidental y cristiano. Es una forma muy simple de decirlo, pero prácticamente era la forma simple de pensar. Extirpamos el cáncer que afecta a la sociedad y con eso podemos formatear una sociedad mejor. Era su forma de hacer una revolución. En los años 70, ustedes sabrán que había un movimiento revolucionario en muchos países del mundo, incluida la Argentina. También desde los 60, en Uruguay, en el cono sur, existía este movimiento revolucionario que tuvo aspectos que desarrollaron la lucha revolucionaria de masas, otros, la lucha guerrillera. Y todo este movimiento prácticamente había sido derrotado para los años 74, 75. O sea que el proceso de reorganización nacional lo que hizo fue acabar, o sea, estaba destinado a acabar para siempre con la lucha política y con la memoria de la resistencia, que ya había sido derrotada, pero usaron este mecanismo de genocidio y de terrorismo de Estado sistemático para realmente limpiar al país de lo poco que quedaba de resistencia armada. Quedaba mucho de resistencia política y cultural. Querían acabar con todo eso. Entonces, creando la figura del subversivo, que es una figura ambigua, que puede abarcar a cualquiera, porque cualquiera de ustedes, si dice una palabra que a mí como poder no me gusta, puede ser denominado subversivo, con esta palabra amplia, determinaron un campo al cual ellos se tenían que abocar a la tarea de destruir. Entonces, la exterminación era física y además tenía que haber un borramiento de las huellas. O sea, se crearon como 365 campos de concentración en todo el país que podían ser lugares chicos adentro de una ciudad, no el estilo del campo de concentración que ustedes se imaginan de la Alemania nazi, sino escuelas vaciadas y donde se hacían cámaras de tortura y celdas. O como a mí me tocó, un lugar cerca de San Telmo, por si alguien viajó a Buenos Aires, en el que se construyó un subsuelo, era un lugar de depósito de ropa de la policía, se construyó un subsuelo con salas de tortura y de depósito de prisioneros. Entonces, ahí tenemos planteada la visión que se implementó a partir del 75 en una provincia llamada Tucumán y a partir del 76 en todo el país. Es importante la palabra borramiento porque en una circunstancia en que se tratan de borrar las huellas de lo hecho, no solo se trata de matar a gente y de exterminar a un grupo, sino de borrar la memoria de la rebeldía de ese grupo, de la resistencia de ese grupo. Entonces, fue una tarea imprescindible a partir de la caída de la dictadura, poner el eje en la restitución de eso borrado, el marcamiento de sitios de memoria, porque se habían tapado, la marcación de lugares donde gente había sido asesinada, con baldosas, que ahora les voy a mostrar las imágenes. O sea, una primera tarea era visibilizar a nivel urbano todas estas borraduras que había ejercido el poder. A ver, ¿cómo hago acá? No, a ver, ¿me ayudas? Ah, sí, yo no lo veo. Sí, ahí está. Entonces, para que ustedes se ubiquen, esto fue la dictadura del 76 oficialmente al 83. Luego en el 84 tenemos el primer gobierno democrático de Raúl Alfonsín e inicia juicios públicos a las tres juntas militares responsables de estos crímenes. Para entonces todavía no se hablaba de crímenes de lesa humanidad. Entonces, a estas tres juntas militares se las, digamos, se las juzgó de una manera tradicional, como si cada uno de estos señores hubiera cometido crímenes seriales. Entonces, por ejemplo, Jorge Rafael Videa había cometido 300 y tanto crímenes seriales y por lo tanto se lo condenaba a prisión perpetua. Y así con los seis integrantes de las juntas militares. En esta época todavía se tenía un relato de lo que había sucedido que tiene mucho que ver con el relato que encuentro ahora en Colombia, donde parece que hubiera dos partes que se enfrentaron en una guerra entre sí y las dos partes, para la interpretación de algunos, fueran intercambiables. Eso se llamó en Argentina la teoría de los dos demonios. O sea, en la Argentina estaba por un campo, en esa época la interpretación era esta, por un lado estaban los movimientos revolucionarios y por otro lado habían estado las fuerzas del ejército oficial que se enfrentaron mutuamente dejando en el medio a la población atascada entre estos dos polos. Con el tiempo estos relatos fueron cambiando y creo que por eso es tan importante que en este país se hagan las comisiones de la verdad, porque a medida que los relatos van surgiendo va cambiando la imagen que tenemos de lo que pasó. A lo largo del tiempo se fueron entonces legitimando distintas versiones debido al testimonio oral que daban los sobrevivientes en los juicios. Al principio a los sobrevivientes no se los dejaba hablar de sus cuestiones íntimas, de sus percepciones, de su sufrimiento, porque si daban a conocer su militancia, en esa época podían ser también castigados tanto como los represores. Y el énfasis para el Estado que se inauguraba era determinar que los responsables primeros de las matanzas habían sido los identificados con el Estado. Por eso es distinto hablar de una guerra entre dos lados que de un terrorismo de Estado. Pero todavía no se usaba ni siquiera la palabra terrorismo de Estado. Sin embargo, el énfasis estaba en juzgar a los militares y por lo tanto se silenció el compromiso político de los sobrevivientes que hablaban como seres inocentes que simplemente habían sido encontrados en sus casas o en las calles y habían sido llevados a estos centros clandestinos para ser torturados. O sea, que había una especie de autoengaño en este relato que luego se fue clarificando a lo largo del tiempo. Estos juicios se acabaron porque a los representantes del Estado, o sea, a los militares comprometidos con la represión, no les gustó que los juicios iban a continuar y se iba a juzgar a una segunda camada de militares, ya no de las altas esferas, sino un poco más bajas. A ellos no les gustó, entonces hicieron una especie de mini golpe, asustaron al presidente y el presidente decretó las leyes de amnistía, obediencia debida y punto final. No me voy a extender sobre todo esto, pero no sé lo que saben. Entonces, más o menos les quiero dar un paneo porque es importante ver cómo la visión de lo que fue va variando de acuerdo a las circunstancias de la historia presente. Por eso, si las circunstancias de ustedes llegan a variar, la visión que ustedes tengan de su propia historia va a variar también. Bien, en el momento en que se cierran los juicios y se declara la amnistía, es el momento en que acá en los 90 tienen el comienzo de los intentos de la guerrilla de pasar a un proceso de paz. Mientras tanto, nosotros estábamos en un proceso de silenciamiento donde se le dio amnistía a aquellos que habían sido condenados. Pasa un tiempo y en el 2003 vuelve otro gobierno democrático que se llamó el gobierno kirchnerista y se empiezan a abrir los juicios otra vez. Es la primera vez que un Estado asume la responsabilidad por lo acaecido, dice que el Estado fue responsable y que se van a iniciar megacausas donde se juzga a todos aquellos que participaron en los juicios y se va a hacer el análisis campo por campo. O sea, un circuito era AVO, Atlético, Banco, Olimpo. Eran tres campos que estaban vinculados. Otro circuito, ESMA, Escuela de Mercánica de la Armada, que simbólicamente tiene el peso que Auschwitz tuvo en Europa para el holocausto. O sea, se hacían circuitos distintos de represión, por eso se hablaba de megacausas, porque abarcan a mucha gente y todos los que habían participado en eso, desde los de altos mandos hasta los más bajos, que cometían la tortura concreta, se iban a juzgar. Y el cierre de una de esas megacausas se ha realizado hace pocos días, el 25, cuando se condena a, creo que a, no me acuerdo, 29 represores con distintos años, perpetua, no perpetua, pero sobre todo se condena a los vuelos de la muerte, que era el método más sistemático de asesinato de las víctimas. Y es la primera vez que se condena a los vuelos de la muerte. ¿Ustedes saben lo que eran los vuelos de la muerte? Sí. Bueno, entonces, se condena a los que pusieron en práctica esos vuelos, fueran civiles o no civiles. Entonces, en este cuadro empieza a aparecer el testigo que va a los juicios y que da cuenta de su historia. Pero, ¿qué pasa? Al testigo la sociedad no lo acepta, desconfían del testigo, porque el testigo está contaminado contaminado de lo que pudo haber pasado en los campos de concentración. ¿Qué habrá hecho para salvarse? De la misma manera que antes se decía, ¿qué habrá hecho para caer en las manos de los militares? Por algo habrá sido, decían los que daban vuelta la cara y miraban para otro lado. Ahora se dice, ¿qué habrá hecho para haber sido liberado? Entonces, la sociedad no acepta fácilmente al sobreviviente que, al estar contaminado de eso, es visto como colaborador. Finalmente, a lo largo de los años, de los juicios y de las actividades de diverso tipo que les voy a mostrar, el relato se va transformando y complejizando. Eso es más o menos lo que me interesa contarles. A ver si esto... Me quedé un poco atrás, ya les conté esto. Y el primer libro testimonial que se publica es el Nunca Más, que es un libro testimonial basado en las primeras declaraciones de los testigos que son muy parcas en relación a su, como les dije antes, a su subjetividad. Cuentan los hechos, porque eso se quiere usar para prueba en juicio. Por eso, una parte de lo que les quiero decir acá o mostrar es la diferencia entre esos testimonios, digamos, podados que uno presenta ante un juez, ante una comisión de verdad o ante la CONADEP, en este caso, que fue la comisión que en ese entonces se creó para tomar testimonios, como uno poda todo lo que le pudo haber pasado en relación a esas circunstancias y la importancia de la literatura testimonial para desarrollar todo aquello que queda silenciado en esa parca descripción ante la ley. Por eso después les voy a leer un párrafo en el que adrede, hago ese contraste, hago otros en mi texto, una sola muerte numerosa, porque a mí me impresionaba lo poco que yo podía decir de mi experiencia frente a estas comisiones que a la vez eran indispensables. Yo sentía que al salir de ahí yo me tenía que poner a escribir para que todo lo que yo había vivido sutilmente, lo que había padecido mi cuerpo y lo que rememoraba de forma desorganizada y tal vez a la manera de un sueño, tuviera un lugar. Ese lugar es el texto de la literatura testimonial. Bueno, voy a seguir con la historia sintetizada. A ver si esto va. ¿Cómo sigo? Ah, sí. Bueno, se formaron conjuntos colectivos para la reparación simbólica en Argentina. O sea, no solo estuvo el testimonio en las cortes, el testimonio fuera de las cortes, como les digo, el escrito, por sobrevivientes como yo y como otros de los que voy a hablar, sino también la reparación simbólica que fue colectiva, urbana y desarrollada por distintos artistas que pusieron el énfasis en la intervención callejera. Testimoniar ante todo, sintieron todos ellos, es hacerse responsable de la verdad de un acontecimiento. O sea, no es solo un problema de los llamados afectados directos. El acontecimiento surgió en esta sociedad, nos afectó a todos. Todos somos responsables de ese acontecimiento y lo queremos transmitir, le queremos dar forma y queremos que no se olvide dentro de la misma sociedad y dentro del mismo ámbito urbano en el que nuestra vida se desarrolla. Y luego, por supuesto, el yo del testimonio es un yo plural, de manera que no se trata de hablar en nombre propio, sino que el nombre propio involucra la experiencia colectiva de muchos que han sufrido lo mismo. Por eso mi libro se llama Una sola muerte numerosa. Es una sola porque cada uno sufre su propia muerte. Y es numerosa porque todos en conjunto padecieron esa muerte planificada desde el Estado como exterminio sistemático. Entonces, este último relato que les hago, el del exterminio sistemático, es el que se logró tras años de testimonios, de intervenciones y de elaboración colectiva en nuestro país. Ahora es común ya no hablar de la confrontación entre un lado y el otro, sino que se habla de genocidio o de terrorismo de Estado. Bueno, entonces, el testimonio requiere un otro que escuche cuando la audiencia se transforma en testigo, se produce la transmisión. O sea que no se trata de simplemente escribir un libro como este, el testimonio mío, sino que además se trata de tratar de lograr que otros lo escuchen porque si no, el testimonio no es tal. Al testimonio, a diferencia de la novela, no le importa solamente que alguien lo lea y eso bastaría. Al testimonio le importa que alguien lo lea y actúe. O sea, quiere incentivar el compromiso de los demás. Hay una diferencia radical en eso. Porque uno pone su nombre y su apellido porque fue su propia experiencia. La mayor parte de los testimonios, de los testimonialistas, aun cuando su obra sea llamada novela, porque mi testimonio participó en concurso de novela y así fue catalogada, y el testimonio chileno de Tejas Verde fue catalogado de novela y muchas otras, uno a la vez quiere enfatizar que se trata de un testimonio basado en la experiencia personal y que quiere ser leído como tal para esa conciencia del terror ser transmitida y que el lector o el que lo oye actúe en consecuencia. Entonces, a mí me tocó en uno de estos espacios de memoria que se abrieron en la ciudad leer mi propio testimonio, un fragmento de mi testimonio. Y eso fue muy significativo. Pero yo estoy tratando de seguir el marcado de mi texto acá, lo que me resulta difícil porque no estoy acostumbrada a la computadora, pero acá les voy a mostrar lo que pasó con la memoria cultural, que es otra forma de testimonio que no se da en la escritura, sino que se da a través de la imagen, de la intervención, como les digo, de las marchas, acciones como los escraches. ¿Ustedes conocen los escraches? Sí, bueno, toda esa actividad interactúa en ella el pasado y el presente, porque en el pasado, por ejemplo, estos genocidas cometieron estos crímenes, pero en el presente están olvidados, por ejemplo, en los 90 están olvidados, están silenciados, nadie los está juzgando. Entonces, la gente organiza actividades en la ciudad para dar cuenta de todo lo invisibilizado. ¿Ustedes saben lo que es un siluetazo? Bueno, ahora les voy a mostrar. Bueno, esta es simplemente una fotografía donde aparecen a lo lejos fotos, pero ahora ustedes van a ver más en primer plano, las fotografías abarcan una bandera de unas tres, cuatro cuadras que se usa como bandera en la mayor parte de las manifestaciones de derechos humanos que se hacen desde comienzos de la post-dictadura hasta ahora. La interpretación del uso de la fotografía también fue cambiando por el tiempo. Antes se usaba esta bandera con las fotos de los desaparecidos en blanco y negro que, como decía Nelly Richard, que es una ensayista chilena, se hacían para un documento de identidad y revelan a un poder que de controlador pasa a exterminador. O sea, ellos controlan para el documento de identidad y luego quitan ese documento de identidad, roban la identidad de esos ciudadanos y los lanzan a un limbo llamado campo de concentración donde ya no van a poder tener nombre propio. Toda la gente que entraba a un campo de concentración tenía que entregar su nombre y le daban un código al entrar y uno tenía que memorizar ese código porque bajo la amenaza de no volver a salir del campo si no se acordaba del código. ¿Cuál era la lógica de esta política? Que cada individuo perdiera su nombre, su historia, su identidad política para transformarse en un bulto. Toda la tarea posterior radica en mostrar que eso no sucedió. Entonces, la fotografía, aunque sea un elemento que se usó como factor controlador, en su conjunto, como en esta bandera, hace presente lo que fue arrancado. Alude a lo irrepresentable, el horror. A lo largo del camino de esta bandera, se colocan otras fotos. Por ejemplo, ahí está la foto de Rodolfo Walsh, la foto de otros autores que hicieron a la cultura de la rebeldía, de la resistencia y que enmarcan estas marchas por los derechos humanos que fundamentalmente se hacen en el aniversario del golpe y donde la gente no sólo rememora, no sólo hace alusión a lo siniestro del golpe y del sistema de desaparición forzada de personas, sino que además se celebra, celebra su propia capacidad de inscribir en la sociedad su memoria y su forma de resistencia. Entonces, estas son las marchas más conocidas, que son las marchas por los desaparecidos, la que les mostré, que se hace cada 24 de marzo y esta marcha que se hace en muchas ocasiones y que no sólo se hace los 24 de marzo, sino cuando se hace la instalación de un sitio de memoria, cuando se rememora uno de los desaparecidos, en fin, no se realiza sólo una vez al año. Como decía, irrumpe e interrumpe la vida cotidiana, es un lugar simbólico que confirma y consolida el valor de la memoria y esos afiches en los edificios son un registro visual de la historia silenciada. Por último, se puede hacer una alusión a los ritos religiosos en los cuales se carga en la espalda a un santo, en este caso se carga en la espalda a los desaparecidos. En realidad, todas estas actividades son una continuidad con respecto al pasado, se inspiran en ritos religiosos, en ritos culturales, que son resignificados en relación al presente. ¿Es esta la que tengo que mirar? Bueno, entonces una vez más la foto de los desaparecidos. Por otro lado, ahí muestro en una marcha que estas marchas involucran a todos los niveles de la población. Antes hablábamos acá del testimonio de los niños, del testimonio de los adultos, y en las marchas, o sea, el otro lado, la otra cara de los textos que estamos leyendo son estas actividades colectivas también destinadas a niños, a adolescentes, a jóvenes y adultos. Todo lo que figura en nuestra literatura testimonial también se ve afuera en las marchas. Todas esas generaciones participan de esta resistencia colectiva. En los periódicos, que es otro elemento que se distribuye a nivel masivo, figuran recordatorios, sobre todo en Página 12, donde a través de la poesía se le hace un memorial a la persona desaparecida en tal o cual día. En este caso, Irene Laura Torrens Berman, detenida, desaparecida a los 22 años, se le hace un homenaje con una frase poética de Nassim Gimmed. Y acá está el recorte de un poema que yo tengo en mi libro, en el aniversario del secuestro de mi hermano Gerardo Stregilevich. Ahí hay unos versos que figuran en algo que les voy a leer después. Por otro lado, otros mecanismos en los que son testimoniales y en los que se recurre a la imagen y al texto son las búsquedas por correo electrónico de los hijos de los desaparecidos, que buscan a sus hermanos para que recuperen sus identidades. Y las siluetas que se inspiran en una obra de arte de un polaco que tras lo acaecido en Auschwitz pensó en hacer estas sombras que representen a mujeres, a hombres embarazadas, para una por cada desaparecido en Auschwitz. En Argentina se resignificó esto y se hicieron sombras de la forma que se hacen las sombras a los muertos por la policía en las calles cuando se marcan las sombras y se llamó Siluetazos. Entonces, se le pone un sostén a cada sombra y muchos argentinos participan en la confección de la silueta, en la colocación de la foto y de la biografía del desaparecido, establecen como un vínculo con ese desaparecido que van a llevar y caminan por las calles hasta el campo de concentración donde esos desaparecidos fueron exterminados. Quiere decir que la comunidad, desde los niños hasta los adultos, hacen suyas las historias personales de estos desaparecidos. Ahí está el pasado y el presente interactuando en el lugar donde estos viven porque es el vecindario el que se ocupa de hacer todo esto. Y por último, los hijos crearon lo que ya ustedes me dijeron que conocen, que son los escraches que se utilizaron durante los años 90 cuando no había justicia legal. Entonces, el escrache es una palabra de jerga policial. Scrachear a una persona es sacarle la máscara de alguna manera. Entonces, se le iba a sacar la máscara a los responsables de los crímenes, ya que en los juicios eso no estaba aconteciendo. Es un trabajo comunitario donde se investiga lo que hizo cada uno de esos genocidas que está conviviendo con la gente del barrio. Y así se produce el rechazo social de esos sujetos. Por último, los fotógrafos como Julio Pantoja recurrieron al arte de la fotografía para dar cuenta de la ausencia. En este caso, Filmó fotografió al hijo en la misma edad que tenían sus padres, cuyas fotos sostienen sus manos, cómo conviven en este estrato imaginario los padres y los hijos solamente a través de fotografías o restos como cartas o films fragmentarios que se recomponen a través de la fotografía. Este es apenas un paneo, o sea que yo no les puedo mostrar todo lo que se hace en cada ámbito porque todavía quiero hablar del testimonio literario. Por último, el teatro por la identidad es un llamado colectivo que hicieron las abuelas para que los dramaturgos crearan obras de teatro donde se aludiera al problema de la identidad de los hijos de los desaparecidos, que eran los jóvenes invitados a formar parte del público. Así, si esa obra les invitaba a pensar que quizás él o ella habían sido sequestrados, quizás su identidad para ellos no estaba tan convalidada, quizás tenían sospechas, podían acercarse a las abuelas para hacerse los test de identidad. Y esto es el grupo de arte callejero que, entre otras muchas acciones, hicieron mapas, en este caso se trata de cartografía del control, que es una proyección de video y collage. Sobre una sección del mapa de Buenos Aires se encuentran señalados centros del poder económico, acciones de la represión militar, lugares de conflictos bélicos, zonas militarizadas y bases militares de Estados Unidos. Y esto es colocado en algún lugar público, en la calle, en lugares donde la gente circula. Ellas también hacen muchas acciones que tienen que ver con marcar centros clandestinos de tortura y exterminio, marcar el lugar donde caminan las madres, marcar la ciudad con esta historia. Por último, para acercarme rápidamente al final, está el Parque de la Memoria, donde hay esculturas que hacen hincapié en el fenómeno de la desaparición y estos muros donde se representan gran parte de los nombres de los desaparecidos en un color que se confunde con la piedra para que se sienta el conjunto, para que el conjunto, que sean los 30.000, sean lo que impacte y no el nombre personal. A diferencia de este proyecto que pone el énfasis en el conjunto, las baldosas ponen el énfasis en lo subjetivo, en la historia personal de cada desaparecido. Se establece un trabajo también con la comunidad, se identifica al desaparecido de un barrio y se hace un evento para homenajearlo. Entonces, las baldosas juntan a varias generaciones. Acá está la madre, la hija desaparecida y el nieto que está diciendo que lindo hubiera sido conocerla. Por último, está el evento. En este evento estoy yo con una madre de Plaza de Mayo, rememorando a mi hermano en la baldosa que le hicimos frente a nuestro domicilio y que es demasiado cercana la foto, pero era para mostrarles el material. Dice Gerardo Ostrichilevich, militante popular detenido, desaparecido por el terrorismo de Estado, 15 del 7 del 77, sus familiares y amigos, barrios por la memoria y la justicia. En este material, los vecinos ponen las manos para poner las letras, para formar parte de ese objeto a través del cual lo presentifican en el barrio, lo hacen presente y a través del cual lo van a homenajear de una forma muy personificada, recordando anécdotas, memorias personales, etc. Ahora sí, no sé cuánto tardó, ¿qué hora es? Bueno, ahora sí, mostrándoles, este sería el medio ambiente de la memoria, que yo llamo el medio ambiente en el cual la memoria se puede contagiar a la comunidad, porque en un comienzo eran solo las madres a las que llamaban locas, las locas de Plaza de Mayo, las que circulaban desde la época de la dictadura frente a los poderes de la Nación representados en esa plaza por la Casa de Gobierno, el Banco de la Nación y el Edificio de Economía. Ahí circulaban ellas desafiando a esos poderes cada jueves a la tarde. Pero la idea es que esta lucha tan mínima se generalice al resto de la sociedad. Por eso es que les mostré rápidamente estas actividades que hacen que cualquier vecino o cualquier peatón que pase por la calle se entere. ¿Se entere de qué? Bueno, se entere de que en cada barrio hay uno, dos, tres, diez, en el banco mismo de la Nación que les mencioné, una de las fachadas y uno de los lados del banco están llenas de baldosas una detrás de la otra. Que se enteren que esas instituciones a las cuales acuden, todas tienen esos agujeros negros que nosotros tenemos que llenar con nuestras actividades y nuestra memoria. Entonces, a una sociedad que padece este legado le lleva décadas de sandarlo y lo hace a través de un intenso trabajo de figuración. Como dice Ana María Cariaga, en relación al caso argentino, donde se instauró la desaparición forzada de personas, hay un intento de simbolizar, de inscribir a través de la palabra y a través de ritos culturales, la presencia permanente de una ausencia. Entonces, como ya les mostré esta memoria simbólica colectiva, quería decirles que a pesar de todo esto que se ha hecho, esto no significa automáticamente que al testigo y al sobreviviente se le dejé un lugar. Ya les dije que, a modo de comentario al principio, les dije que el sobreviviente era un ser sospechoso, se pensaba qué había hecho para sobrevivir. Esa sospecha, a pesar de todo esto, sigue vigente. Entonces, hay que tener en cuenta que la figura del traidor se diseminó no sólo por parte de la derecha, sino también por parte de las organizaciones de izquierda que pensaban que adentro de los campos o entre sus militantes sólo podía haber militantes o traidores. Si alguien cantaba algún nombre en la tortura, pasaba automáticamente a ser traidor. Esto hace que no se entienda para nada en qué consiste el método de la desaparición forzada. La tortura es un método por el cual el ser humano es llevado a un punto de inflexión, por ejemplo, si están torturando al propio bebé, en el que quiebran al sujeto que está atado a esa mesa a donde le están aplicando electricidad. Es imposible y es inhumano exigirle a esa persona que deje que a su hijo lo torturen por no decir nada. Entonces, en esas situaciones límites en que está colocada la víctima, esas situaciones no son entendidas propiamente por quien no ha pasado por estas circunstancias. Por eso se produjeron en los años 80 a nivel literario ciertas obras literarias que no hacían más que visualizar al detenido desaparecido como un traidor. Una de esas obras fue Recuerdo de la Muerte, de Bonasso, que contaba la vida en los campos a modo de una tipificación de quienes habían vendido su alma al diablo y habían colaborado y quienes habían en cambio sido héroes dejando quizás que a su hijo lo asesinen, pero habían sido héroes que habían hecho acciones que él cuenta en ese libro y que no vale la pena reproducir, pero estaban los héroes y los traidores. Esa dupla fue cuestionada a lo largo del tiempo y son los testimonios de los propios sobrevivientes los que pueden dar cuenta de esa complejidad. Con el tiempo, otro sobreviviente, Mario Villani, publica con Fernando Reati, que es también un sobreviviente, publican entre los dos un libro que se llama Desaparecido y donde Villani cuenta su recorrido por los campos de concentración. El eje de su evaluación, de su testimonio, de su elaboración, junto con Reati, porque en realidad ellos mismos han dicho que no se sabe quién de los dos ha dicho qué en ese relato, porque era un diálogo. El eje de ese diálogo es el tema de la colaboración, cómo lo veía alguien desde dentro. Y les voy a dar un ejemplo solo para que ustedes entiendan de lo que estoy hablando. A Mario Villani lo tenían ya no con los ojos tapados, sino arreglando aparatos porque él sabía de mecánica. Le hicieron una vez arreglar un aparato de tortura, una picana eléctrica. Entonces él se negó porque él tenía conciencia de que eso ya era una colaboración directa, cómo voy a arreglar un aparato que sirve para torturar a mis compañeros. Y después le dijeron, bueno, está bien, entonces siguieron torturando con la máquina que tenían y los compañeros salían doblemente perjudicados, con moretones y demás, porque evidentemente la máquina estaba mal calibrada. Por eso él finalmente decidió arreglarla. Son situaciones imposibles, eso es lo que no entienden los que escriben estas simplificaciones. Son situaciones imposibles en las cuales el que está enfrentado a la muerte tiene situaciones dilemáticas constantes. Ahí arregló el aparato, pero le bajó el volumen. Entonces por lo menos, sin que ellos se dieran cuenta, sintió que levemente estaba ayudando a sus compañeros bajándole el volumen a la picana. Ejemplos como ese son cotidianos en los campos. Entonces yo defiendo el testimonio de los sobrevivientes porque los sujetos que padecieron esas experiencias son los únicos que pueden dar cuenta de esa complejidad. Antes se hablaba en Argentina de las parejas que se habían formado entre las mujeres dentro de los campos y los represores. Bueno, después que las mujeres hablaron en los juicios y después que muy recientemente se publicaron testimonios como putas y guerrilleras donde las mujeres hablan de sus propias experiencias, se puede cambiar el discurso y decir que ellas eran esclavas sexuales de algunos de los torturadores. Es muy distinto a preguntarle, como le preguntaron a una de ellas, Miriam Lewin, cuando salió del campo de concentración, ah, así que hiciste pareja con el Tigre Acosta. Bueno, ella no había hecho pareja. Si quería sobrevivir tenía que ceder a esto porque quería sobrevivir. Ellos mismos habían decidido que si alguien sobrevivía iban a contar la historia. Entonces, la militancia para ellos dentro del campo era tratar de sobrevivir. Bueno, ustedes verán que yo me voy de mi texto constantemente, pero prefiero hablar con ustedes. Entonces voy a volver al texto y a contarles que el testimonio para Beatriz Arlo, por ejemplo, que es una crítica muy importante en Argentina y que tiene mucha influencia en lo que se diga en la academia, el testimonio no es capaz de, a ver cómo lo dice ella, de dar cuenta de la complejidad de una experiencia que lo sobrepasa. Como los testigos, según ella, han sido confrontados con estas situaciones que lo sobrepasan, es alguien desde afuera, un ensayista, por ejemplo, que tiene que dar cuenta de eso. O un novelista capaz de simbolizar. El testimonio no sería capaz de hacer ninguna de esas cosas. Esto se ha repetido incesantemente en la crítica en mi país y, por lo tanto, ha impedido, como les dije antes, que el testimonio llegue a las aulas. Por otro lado, tenemos a los historiadores que también cuestionan al testimonio porque no pueden dar cuenta del decurso real del acontecimiento. Esto es otra larga historia en la que no me voy a meter, pero evidentemente el historiador escribe y al escribir usa tropos y coloca en tercera persona su relato, pero evidentemente hay una subjetividad que desde su presente también interviene. Entonces, tanto el testimonio como el historiador tienen una impronta de la subjetividad. El testimonio lo admite abiertamente y no se preocupa de eso. Es realmente la palabra subjetiva de alguien que experimentó la tortura. Pero sin el testimonio, a los últimos procesos genocidas de nuestra historia, no se lo podría documentar porque uno de los objetivos, como les dije al principio, es el borramiento. Eso pasó en Auschwitz. En Auschwitz los nazis se basaron en la idea de la noche y de la niebla. Ellos habían ya pensado que había que llevar a los detenidos a una noche y niebla de la cual los familiares y los que lo rodeaban no supieran nada. Esa idea de la noche y la niebla se concretó en llevarlos de un país a otro en trenes a campos de concentración que parecían estaciones de trenes. Incluso hay algunas que eran escenarios. Ellos se metían pasivamente porque creían en todo este relato y cuando estaban del otro lado se encontraban con el campo de concentración. Este mismo modelo fue aplicado en la Argentina. O sea, es mejor hacer que se esfumen tranquilamente todos estos sujetos y que desaparezcan en la noche y en la niebla. Entonces, como no hay pruebas de esto, porque en el caso de Auschwitz se quemaron los cuerpos y las cenizas subieron al cielo y se borraron las huellas, en el caso argentino se lanzaron muchos cuerpos al mar todavía dormidos, apenas llegan algunos a las costas, pero el río de la Plata es un cementerio colectivo. Entonces, es imposible mostrar todas las pruebas que habría que mostrar y por eso se dice que es la era del testigo. La voz del testigo se vuelve ineludible para dar prueba y dar fe de lo acontecido. Entonces, estamos en una sociedad donde el testigo es indispensable, pero todavía no se lo admite más que dentro del ritual judicial. Vayan, atestiguen, digan lo que quieran, pero no vengan a contarnos nuestra historia en un texto porque no se la vamos a creer. Y yo les quiero mostrar a través de la lectura de mi propio texto que no se trata de creer o no creer. El testigo que escribe, ya no tratando de denunciar lo acontecido, porque eso se hizo en los juicios, sino tratando de elaborar su propia memoria, no le importa dar datos, sino que le importa contar sus sensaciones. Por eso les voy a leer lo que leí en ese evento, en la puerta del campo de concentración donde yo fui llevada, para que vean que esto es un acto de resistencia. La literatura testimonial no solo se escribe como un acto de responsabilidad, que les dije antes, para instigar a la audiencia a comprometerse, sino que también es un acto de creación, recreación de la propia identidad que al escribirlo y al leerlo se reconfigura como alguien que puede reinsertarse en la sociedad, pero también es un acto de resistencia, porque aquellos que nos quisieron extirpar nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra historia, en ese mismo lugar en que trataron de hacerlo, nuestra voz resuena ahí mismo con el relato contrario. Entonces voy a leer esto. Yo preguntaba si el micrófono sí, porque tengo que sostener libro y micrófono, pero lo voy a… Ah, ¿me lo sostiene? Bueno, primero les voy a leer un breve poema que anticipa la lectura de una frase dicha por uno de los represores y luego mi secuestro. Cuando me robaron el nombre, fui una, fui cien, fui miles y no fui nadie. N.N. era mi rostro despojado de gesto, de mirada, de vocal. Caminó mi desnudez numerada, en fila, sin ojos, sin yo, con ellos, sola, desangrado mi alfabeto por cadenas guturales, por gemidos, ciudadanos de un país sin iniciales. Párpado y tabique mi horizonte, todo silencio y eco, todo reja, todo noche, toda pared sin espejo, donde copiar una arruga, una mueca, un quizás, todo punto y aparte. Y ahora la voz de Almirante Emilio Macera, en 1976. No vamos a tolerar que la muerte ande suelta en la Argentina. Una magia perversa hace girar la llave de caza. Entran las pisadas. Tres pares de pies practican su dislocado zapateo. Sobre el suelo, la ropa, los libros, un brazo, una cadera, un tobillo, una mano. Mi cuerpo. Soy el trofeo de hoy. Cabeza vacía, ojos de vidrio. Los cazadores de juguete me pisan. Pisa pisuela, color de ciruela. El rito exorciza mis pecados en el Ford Falcon sin chapas. Templo verde con antena que acelera por corrientes a contramano, pasando semáforos en rojo sin que nadie parpadee. Lo de siempre. Pero no todos los días. O todos los días. Se rompen las leyes de gravedad. No todos los días una abre la puerta para que un ciclón desmantele cuatro habitaciones y destroce el pasado y arranque las manecillas del reloj. No todos los días se quiebran los espejos y se deshilachan los disfraces. No todos los días una trata de escapar. Cuando el reloj se movió, la puerta torció, la ventana trabó y una gime acorralada por minutos que no corren. No todos los días una tropieza y cae, manos atrás, atrapada por una noche que remata su vida cotidiana. Una se marea por la vorágine de retazos, de ayeres y ahora aplastados por órdenes y decretos. Una se pierde entre sillas dadas vueltas, cajones vacíos, valijas abiertas, colores cancelados, mapas destrozados, carreteras inacabadas. Una pena siente que los ecos modulan. Te querías escapar, puta. Y que una boca inmensa la devora. Quizás murmuren voces conocidas. Ni él ni ella están en nada. Pero una está aquí, del otro lado, en este cuerpo precario. Suelas tatuadas en la piel, bota en la espalda, arma en la nuca, de pie. Y a una se para, sumisa, confundida, atontada, vencida y grita. Me llevan, me llevan, mientras dedos metálicos se clavan en la carne. Dos de la tarde, impune. La tiran a una al ascensor. La arrastran. En la vereda, una patalea contra un destino sin nombre en cualquier fosa colectiva. El espacio se deshace entre los pies. Lanzo mi nombre, con pulmones, con estómago, con el último nervio, con piernas, con brazos, con furia. Mi nombre se agita salvaje a punto de ser vencido. Los damadores me ordenan saltar del trampolín al vacío. Me empujan, aterrizo en el piso de un auto. Lluvia de golpes. Este por gritar en judío, este por patearnos. Y otro más. Judía de mierda, vamos a hacer jabón con vos. Soy un juguete para romper. Pisa, pisuela, color de ciruela. Entonces, como ven, esto no tiene nada que ver con muestra de datos. No tiene nada que ver con eso. ¿Cómo? No tiene nada que ver con un testimonio judicial. Ahora sí, como dijo antes Marta, los primeros testimonios que se publicaron, tanto en Chile como en Argentina, pretendían ser sustitutos del judicial, porque todavía no se habían instaurado esas instancias. Pero una vez que el testimonio judicial tuvo su casa, su lugar, entonces el testigo pudo tener libertad para habitar otros lenguajes. Por ejemplo, esto se dio también en el exilio. Mientras en Argentina, los testigos estaban declarando en los juicios que además las filmaciones, el público los veía en esa época, los testigos de espaldas. Estaba el juzgado de frente y el testigo de espaldas al público y frente al testigo. Actualmente, incluso eso ha cambiado. Ahora el testigo está confrontando a la audiencia, confrontando a los represores que están sentados como ustedes ahí y los que están de espaldas al público son los represores. O sea que todo ha cambiado a través del tiempo. Y como les decía, mientras esto sucedía dentro de la sala judicial, los que vivíamos afuera teníamos más libertad para decir otra cosa. Entonces, Alicia Pernoy, que ya en 1985 publica su libro La Escuelita, si bien recién estamos en 1985, no necesita dar cuenta, digamos, judicial de los hechos. Aunque en la parte posterior de su libro da mapas y nombres. O sea, colabora de alguna manera a lo judicial con ciertos anexos que coloca al final del libro. Pero el libro está constituido por historias como de niños, donde da lugar a un lenguaje poético y donde interviene el humor. Y donde en cada relato muestra cómo se dio la micro resistencia de los campos. Porque este es otro relato que nunca parece haber sedimentado en quienes hablan de los campos. Adentro de los campos había resistencia, pero era invisible y no había testigos de esa resistencia, porque la mayor parte de los testigos fueron asesinados. Entonces, ella habla, para darles un ejemplo, de una cajita de fósforos que ella había guardado y donde guardaba un diente que le habían robado. Entonces, ella atesoraba ese objeto como resistencia al acaparamiento que hacía el poder de todo lo que tuviéramos. Era imposible guardar nada. De alguna manera, ella lo atesoraba y lo escondía como forma de resistencia. Este es solo un ejemplo de todos los que atraviesan el libro. Y siempre se trata de objetos a los que ella resignifica. Una amiga que es torturada y desaparecida deja un abrigo y ella se abriga de manera que ella carga a esa amiga que fue asesinada. A través de los objetos muestra esta resistencia que se daba en los campos y que es ninguneada y que es invisibilizada por los profesionales de la pluma que son los novelistas y por los que juzgan como Beatriz Arlo a los sobrevivientes como incapaces de dar cuenta de sus propias circunstancias. ¿Cómo estamos con la hora? ¿Terminé? ¿Terminé o leo una...? Leo, pero ya estamos sobre el fin. Bueno, una sola cosa más porque cuando mostré la foto de mi hermano y el recordatorio que sale en los campos de concentración había ahí un texto que figura en mi libro y que se los quería leer. Bueno, este es el poema que publiqué en el recordatorio y que es el fin de esta presentación. Asesinaron a mi hermano, a su hijo, a su nieto, a su madre, a su novia, a su tía, a su abuelo, a su amigo, a su primo, a su vecino, a los nuestros, a los suyos, a nosotros, a todos nosotros nos inyectaron vacío. Perdimos una versión de nosotros mismos y nos reescribimos para sobrevivir. Palabras escritas para que las pronuncie acá, en este lugar que no es polvo ni celda, sino coro de voces que se resiste al monólogo armado, ese que transformó tanta vida en una sola muerte numerosa. Listo. Damos inicio al segundo momento del evento Urdimbres entre Memorias, Violencia Política y Subjetividad, evento de socialización de proyectos de investigación del Grupo de Educación y Cultura Política. Iniciamos con el panel Configuraciones de la Subjetividad, una mirada desde las prácticas de investigación y formación, coordinado por Vladimir Olaya y en donde participan Felipe Urrego, Diego Arias y Ángela López. Primero, buenas tardes a todos. Somos pocos, pero los necesarios para conversar un ratico. esta mesa tiene como objetivo un poco mirar los desarrollos del programa de formación e investigación, configuraciones de subjetividades y constitución de memoria sobre la violencia política en América Latina, que es un trabajo que empezó alrededor del año 2009 y 2010, entre el 2009 y el 2010. para ello, entonces, el trabajo de investigación que venimos desarrollando con la profesora Olga, profesora Marta Cecilia, pretendía, digamos, hacer como una revisión un estado del arte del trabajo que se vino desarrollando en este programa de formación. En este sentido, invitamos a tres amigos, a dos amigos y una amiga, para que, digamos, hicieran una revisión de alguno de los productos que se dieron en este proyecto de formación e investigación. La dinámica va a ser la siguiente, cada ponente va a tener alrededor de 25 o 30 minutos, luego de que cada uno de ellos haya expuesto, tenemos unos 15 minuticos para un café y regresamos a las preguntas. El primero de ellos es Andrés Felipe Urrego, él es licenciado en filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional, miembro del grupo de investigación de educación y cultura política, integrante del equipo editorial de la Facultad de Investigaciones de la Escuela Superior de Administración Pública. Sus temas de investigación han girado en torno a la hermenéutica, la configuración de identidades y la enseñanza de la filosofía. Su última publicación es filosofía como forma de vida y práctica filosófica en Colombia, aproximaciones al estado del arte en la revista Cuadernos de Filosofía Latinoamericana. Así pues, él tuvo como el encargo de hacer una revisión general de los productos y su circulación en términos generales, aunque nos hablará de otros temas. Bueno, buenas tardes. Pues bueno, voy a encargar más que todo de tratar temas relacionados con la producción y la difusión del programa, sin embargo, pues de antemano hago una pequeña contextualización de los objetivos y como el contexto en el que emerge. Bueno, la historia política reciente de América Latina está marcada por la instauración de regímenes dictatoriales y democracias restringidas que se impusieron en los diferentes países del continente. Limitando la participación en el terreno de lo público y eliminando sujetos cuyas acciones y rasgos identitarios amenazarán la continuidad de la cultura política establecida, de manera que se recurre a la violencia política para tener continuidad y aceptación. Del mismo modo, en estos contextos, las prácticas que llevaron a rupturas y a la reconfiguración de las subjetividades también implicaron modalidades para comprender y tramitar el pasado. Se constituyeron versiones oficiales sobre los hechos que legitimaban la hegemonía y que negaban otras memorias que dan horizontes de interpretación alternativos de los acontecimientos comunes. A pesar de todo lo anterior, emergen líneas de fuga en las que surgen resistencias al olvido. Con ello, se empiezan a visibilizar luchas políticas de sujetos que reclaman su reconocimiento en el ámbito público, sujetos que alzan la voz para manifestar la existencia de otras memorias e identidades que fueron deslegitimadas. Dada la importancia de este asunto para la vida común en el continente, se movilizan acciones para comprenderlo y responder a ello. Tanto así que se comienza a construir un campo de investigación al respecto. En el escenario descrito, surge el programa de investigación y formación, configuraciones de subjetividades y constitución de memoria sobre la violencia política en América Latina. Esta es una iniciativa de varios docentes investigadores del grupo de educación y cultura política de la Universidad Pedagógica Nacional. El programa nace con el objetivo de, cito, propiciar investigaciones alrededor de las memorias sobre acontecimientos de violencia política y cómo éstas configuran procesos de subjetividad y formación ético-política. Dentro de esta perspectiva, el programa busca formar un grupo de jóvenes y maestros en los distintos niveles de pregrado y posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional, para indagar y producir teoría con soportes epistémicos y metodológicos de carácter interdisciplinario sobre las memorias acerca de la violencia política, tanto en Colombia como en otros países de América Latina. Cierro cita. Específicamente, desde el año 2010, el programa ha desarrollado actividades en la Facultad de Educación de la Universidad, en la Licenciatura en Psicología y Pedagogía, la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Derechos Humanos, la Especialización en Pedagogía, la Maestría en Educación y el Doctorado Interinstitucional en Educación. Además, el programa está conformado por un grupo de profesionales con estudios académicos y otras experiencias formativas en diversas disciplinas, como la Antropología, la Sociología, los Estudios Sociales, la Literatura, la Historia, la Filosofía, la Psicopedagogía, el Trabajo Social, entre otras. Este carácter interdisciplinario se articula con intereses comunes en torno a la educación y la cultura política. Así, el campo de estudio y las subjetividades y las memorias en contextos violentos se aborda desde perspectivas académicas y enfoques diversos que permiten un estudio desde un horizonte analítico bastante amplio y estructurado por objetivos, conceptos y temáticas comunes. Y bien, la presente exposición surge con el ánimo de examinar cuáles han sido los principales aportes del programa a dicho campo de estudio desde las actuaciones de sus integrantes en los ámbitos de la investigación y la formación, por lo que se llevó a cabo un análisis de su producción académica. Esto tiene sustento en una investigación cuyo objetivo fue identificar los niveles de difusión y producción del programa e indagar cuáles han sido los descriptores y redes conceptuales con los que se han abordado sus temas de estudio. De un lado, se encuentra el ámbito de la investigación, según dado por proyectos avalados por la Universidad Pedagógica y reflejado en productos de difusión y socialización como ponencias, libros, capítulos de libro y artículos. De otro lado, está el ámbito formativo que tiene lugar en cursos relacionados con temas de investigación que son dictados por los integrantes del programa en diferentes niveles de formación. Así como en las tesis y trabajos de grado que los docentes e investigadores acompañan. Para hacer efectivo el propósito que se plantea se toman aportes de la bibliometría el análisis de redes sociales y el análisis de contenido de los productos. Primero, las redes de colaboración en el ámbito de la investigación. Veamos primero el ámbito investigativo. Se registra un total de 10 proyectos. Estos duran entre 2 y 4 semestres e implican actividades de discusión y socialización, verbigracia, seminarios, coloquios, conferencias, así como producción bibliográfica sobre sus hallazgos. Se registra un total de 134 productos de investigación, entre ellos, el artículo es el tipo de documento más recurrente, seguido a las ponencias y los capítulos del libro. Por sus dimensiones, los libros no sólo envuelven procesos escriturales más extensos y complejos, sino que también cuentan con posibilidades más reducidas en cuestiones de edición y gestión editorial, de modo que es el producto con menos apariciones. No obstante, en ellos se presentan los resultados de las investigaciones de manera más amplia y detallada. En este ámbito, la formación interdisciplinar de los profesores permite entablar diálogos de saberes que se expresan en redes de colaboración al momento de generar productos de investigación, que reflejan la construcción de conocimientos con base en los intereses académicos que son transversales a todos los integrantes del programa. Se encontraron múltiples vínculos de coautoría, es decir, publicaciones conjuntas de integrantes entre sí y con otras personas que han sido parte de las diferentes actividades que han desarrollado. Así las cosas, se encontraron colaboraciones con co-investigadores de los proyectos de investigación y estudiantes que han participado en ellos, así como con tesistas que han publicado avances de sus trabajos en conjunto con sus tutores. Las colaboraciones dan lugar a un escenario de encuentro entre las trayectorias académicas y formativas de los investigadores y coadyuvan a la creación de campos temáticos conjuntos. Estas redes de colaboración se extienden en algunos productos que permiten entablar diálogos con investigaciones externas al programa, como la participación con capítulos de libro en proyectos editoriales sobre temáticas específicas que se tienen en común con otros grupos de investigación, o como la participación en eventos académicos de diferentes partes del mundo que convocan investigadores de las disciplinas desde las que se abarcan los temas de análisis. Estas colaboraciones no solo aumentan el impacto de los hallazgos y propuestas del programa, sino que también proporcionan contrastes y complementos con hallazgos externos. Esto contribuye a la perspectiva interdisciplinar y colaborativa con la cual trabajan los docentes. De esta manera, predominan las participaciones con capítulos en libros relacionados con subjetividades políticas y formación, vínculos entre cultura y educación, memoria y reparación de víctimas y finalmente con construcción de paz. Igualmente, es transversal a todos estos libros el énfasis en estudios sobre América Latina o Colombia. En cuanto a los eventos académicos, sus áreas temáticas son bastante variadas. Aún así, podemos ver algunas tendencias, así como los libros en los que se han publicado capítulos, un eje común en casi todos los eventos son los estudios con enfoques latinoamericanos o colombianos. Encontramos, por ejemplo, escenarios en los que se convocan investigaciones en el campo de la educación en relación con temas como las narrativas, la historia y la cultura política. Estas temáticas también se articulan en las participaciones en eventos enfocados en discusiones en torno a las memorias de las víctimas de la violencia política en el continente. Asimismo, estos eventos no son agendos a las coyunturas y discusiones sobre el contexto actual colombiano en el marco de los posacuerdos, por lo que también figuran presentaciones en torno a la construcción de paz. Igualmente, se han expuesto ponencias en encuentros sobre investigación en ciencias sociales, así como en diversos temas específicos de las disciplinas en que se han formado los investigadores e investigadoras. Se registran así eventos sobre enseñanza de la filosofía, filosofía latinoamericana, trabajo social, historia de la educación, pedagogías críticas y populares, e incluso sobre metodologías de la investigación. Aunque la mayoría de ponencias se presentan en Colombia, particularmente en Bogotá y Medellín, también se reconocen ponencias en eventos en el extranjero. Predomina la tendencia de hacerlo en ciudades latinoamericanas y sobre todo argentinas, como Buenos Aires, Tandil y Tucumán. De igual modo, se rastrearon presentaciones en ciudades no latinoamericanas, en países como España, Estados Unidos y Países Bajos. Resulta significativo que las ponencias se presenten fundamentalmente en países de América Latina, pues su territorio, su historia y su cultura son la base de los estudios del programa. Llevar las voces de los investigadores a diferentes lugares del país y del continente conlleva un aporte mucho más amplio tanto del programa a la comunidad académica como de la comunidad académica al programa. Así pues, los productos tienen impacto en los lugares que son objeto de estudio de las investigaciones y otros investigadores que están directamente en contacto con estos lugares pueden responder a las mismas. Conjuntamente, el hecho de que se tenga presencia en países de habla no hispana implica que el impacto de la producción del programa y las redes académicas se han ampliado a escenarios mucho más diversos. Segundo, la difusión de productos en publicaciones seriadas. La multiplicidad de lugares en los que tienen alcance las investigaciones también se manifiesta en los artículos en publicaciones seriadas. Los productos del programa con esta tipología están sobre todo en revistas científicas y de divulgación académica. En PERO, también en publicaciones en portales de opinión y en portales de prensa. Para profundizar en las áreas temáticas y los tipos de estudio que desarrollan los artículos, se hizo una revisión de los recursos bibliográficos de los que se sirven los investigadores en estas publicaciones. Encontramos que los autores utilizan documentos tradicionales como libros y artículos. Sin embargo, hay otras tipologías que arrojan pistas sobre los estudios que se realizan. Así, por ejemplo, el hecho de que se haga uso de artículos de prensa visibiliza las investigaciones respecto a medios de comunicación. Los recursos como obras de arte y películas dejan ver también un interés por los estudios visuales y audiovisuales. Las leyes y los informes institucionales dan cuenta de los análisis de políticas públicas y de labores institucionales relacionadas con temas de trabajo del programa. Las referencias a tesis y materiales pedagógicos muestran el interés por servirse del ámbito formativo y a su vez aportar a él. El carácter interdisciplinar del programa es notorio en los referentes que son base del trabajo, en donde se evidencia la consulta y análisis de fuentes de tipo y origen muy variado. De esta manera, de manera análoga, el mismo fenómeno se ve en las áreas temáticas de las revistas en las que publican los investigadores. Se han restado cuatro grandes disciplinas que bien pueden tomarse como disciplinas hermanas, desde las cuales se han abordado los estudios en estas publicaciones, a saber, la educación, las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Incluso, de estas disciplinas se desprenden otras un poco más específicas, como la filosofía, la ciencia política, la historia, el trabajo social, los estudios visuales, la pedagogía crítica, los estudios culturales y los estudios literarios. Asimismo, en cuanto al lugar de origen de las revistas, predominan las publicaciones colombianas. En el ámbito internacional, se tiende a publicar en revistas de países latinoamericanos, específicamente, en Argentina y Brasil. Con esto, vemos de nuevo que el programa, en sus diferentes actuaciones fuera del ámbito nacional, tiene la constante de hacer parte de actividades convocadas desde Latinoamérica y sobre Latinoamérica. Entre tanto, se ha creado un vínculo más cercano con la comunidad académica de Argentina, no sólo porque se participa en eventos y otro tipo de colaboraciones del país, sino también porque su cultura y su historia ha sido la materia de investigación del programa más recurrente fuera de los estudios colombianos. Con el recorrido realizado a lo largo del estudio, se identifican algunos campos temáticos de acuerdo con sus frecuencias en los productos de investigación. Una primera tendencia es el estudio de narrativas testimoniales para abordar los entramados de las memorias que surgen en los contextos de violencia política de América Latina, a partir de la idea de que la narrativa lleva al reconocimiento de la existencia de las víctimas, pero no sólo desde su victimización, sino también desde su calidad de sujetos de acción con la capacidad de dar cuenta de su propia experiencia y de ejercer acciones a partir de ello. Es clave a afirmar que la noción de narrativa mediante la cual se tramita el recuerdo no está limitada a relatos de índole verbal exclusivamente. Así, también emerge la línea de los estudios de narrativas visuales y audiovisuales y de medios de comunicación masivos. En tercer lugar, con la idea de dilucidar los lineamientos jurídicos en cuanto a memoria, víctimas y educación, encontramos trabajos en los que se analizan políticas públicas relacionadas con temas como la constitución de memorias públicas y la formación ético-política. De esta manera, otro campo temático que surge en diálogo con los anteriores es el de la pedagogía de la memoria y la formación ético-política. Así, se comienza a indagar sobre las definiciones del tema, su relevancia para la investigación y su correspondencia con la formación de subjetividades, su vínculo con la pedagogía crítica y las necesidades al respecto en relación con las víctimas del conflicto armado. Bueno, tercero, los escenarios formativos del programa. Los diferentes campos de estudio, así como los procesos de investigación, se construyen en un diálogo directo con los espacios de formación del programa. Se constituyen escenarios de aplicación que han surgido en el trabajo conjunto de estudiantes e investigadores, ambos comprometidos con su papel como maestros y maestros en formación. En este ámbito, se han dictado aproximadamente 81 cursos y se han concluido 47 tesis y trabajos de grado en los diferentes niveles de formación del programa. Se dictan cursos tanto en materia de metodología de la investigación como en profundización disciplinar vinculada con los temas de estudio. Sobresalen cursos relacionados con pedagogía de la memoria, enseñanza de la historia reciente, narrativas enfocadas en educación, procesos de subjetivación, relaciones entre estética y formación, así como cursos que ofrecen acercamientos conceptuales a las categorías de memoria, subjetividad política y violencia política. La labor desarrollada en los cursos es muy importante, pues llevan los procesos formativos a una población que va más allá de los estudiantes que hacen parte del programa como tesistas, de modo que los temas tratados adquieren un impacto considerable, pero sobre todo se ponen en discusión con muchas más perspectivas. Otro aspecto fundamental en relación con estos espacios es que no solo hay un compromiso con la formación de maestros, sino también con la formación de maestros investigadores. De un lado, esto se refleja en la participación de estudiantes como monitores en los proyectos de investigación del programa y de otro lado en el acompañamiento de las propias investigaciones de los estudiantes en sus tesis y trabajos de grado. De esta manera, la formación se cruza con la investigación, enriqueciendo las trayectorias de los estudiantes y sus relaciones con el programa. Hay otros dos aspectos que pueden ayudar a justificar lo anterior. En primer lugar, vemos que hay tesistas que escriben en conjunto con sus tutores. En segundo lugar, algunos de los investigadores del programa fueron también estudiantes del mismo. Así, se registra el trabajo de grado de licenciatura de Carol Pertuz, la tesis de maestría de Clara Castro y la tesis doctoral de José Gabriel Cristancho. Los tres son docentes del programa. En términos generales, las tesis y trabajos de grado implican investigaciones de carácter formativo que requieren una investigación interpretativa y formativa sobre las modalidades de subjetivación y constitución de memorias. Estos trabajos suelen incluir propuestas pedagógicas de intervención en espacios educativos que en muchos casos se llevan a cabo en el proceso de elaboración de las tesis. Los principales campos de aplicación han sido en espacios formativos con jóvenes, niños, maestros, víctimas, campesinos y maestros y miembros de las comunidades. Del mismo modo, dentro de las investigaciones, a partir de los diferentes campos temáticos y enfoques metodológicos, se ha abordado el estudio de modalidades de subjetividad específicamente referidos a víctimas, militantes y opositores políticos, mujeres, jóvenes, maestros y académicos. En términos metodológicos, se encuentran tres maneras recurrentes de abordar los estudios. Primero, análisis documentales de carácter teórico que fundamentan epistemológicamente los campos temáticos del programa y sus categorías de estudio. Segundo, análisis cualitativos, críticos y hermenéuticos de discursos y narrativas como informes institucionales, políticas públicas, textos literarios, películas y fotografías. Esto para examinar cómo se entretejen los imaginarios sociales y cómo se reflejan procesos de configuración de subjetividades y constitución de memorias. En algunos casos, de estos resultan propuestas pedagógicas. Finalmente, también encontramos trabajos de carácter etnográfico, en los que a partir de interacciones con los sujetos se busca indagar sobre procesos formativos que se fundamenten en la participación directa de los implicados en las ecologías violentas. Esto mediado por las prácticas pedagógicas que se van aplicando y relaborando durante los procesos de investigación. Bueno, algunas consideraciones a partir de todo lo anterior. Bueno, en el programa se presentan propuestas formativas en un contexto público, con presencia de diversos escenarios culturales que ahogan por el paso de una subjetividad individualista e instrumental a una subjetividad consciente de la historia, plural y en vínculo con los otros con los que se entreteje su realidad. Así, se afirma la necesidad de una pedagogía pública de la memoria que sea crítica, social y de la alteridad, comprometida con los retos y necesidades del contexto latinoamericano y sobre todo el colombiano. Aunque se hayan expuesto productos de proyectos de investigación diferentes, todos se recogen en un mismo ánimo académico, con objetivos transversales y con ejes temáticos que se han venido definiendo con el trabajo conjunto de todos los investigadores. En otros términos, el programa no tiene una estructura fragmentada, sino que por el contrario es una construcción que se realiza con materiales diversos y con múltiples colaboraciones que están presentes en diferentes lugares de la misma edificación. De lo anterior, también deriva una preocupación por la socialización y la difusión del conocimiento, por crear redes de colaboración y por tener un ritmo de producción constante, que muchas veces es afectado por procesos editoriales ajenos. El recorrido que se presentó también pone de manifiesto que la investigación se concibe en conjunto con la formación, específicamente la formación de maestros. Hay una reciprocidad entre cursos, tesis, la producción bibliográfica y la ejecución de proyectos de investigación. La voz de los estudiantes del programa tiene un lugar importante y, además, se da un espacio para que transiten por sus propias trayectorias académicas desde un diálogo con los diferentes agentes que han hecho parte del programa. Todas estas labores invitan a cuestionarnos por el modo en que nos configuramos como sujetos políticos, por la manera en que comprendemos nuestra propia existencia cuando está marcada por la violencia política, directa o indirectamente, así como nos invita a emprender prácticas de memoria que, desde un escenario académico, posibiliten dicha formación subjetiva desde la reflexión sobre nuestros recuerdos individuales y colectivos y su papel en nuestras acciones presentes, en la consolidación de horizontes de expectativa sobre la vida en comunidad. Esto implica una invitación a pensar una formación con los otros, con quienes compartimos nuestras prácticas vitales basadas en el reconocimiento y la responsabilidad. Antes de seguir, quiero hacer como, pues que me encanta que esté acá porque con ella compartimos una amistad de hace ya bastante tiempo. Ella es licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, es especialista en lenguaje y pedagogía de proyectos de la misma institución, es magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, profesora de la Secretaría de la Educación del Distrito desde el año 2005 y es miembro coordinador del grupo de investigación Inferencias adscrito a la red latinoamericana para la transformación de la formación docente del lenguaje. A ella particularmente le pedimos que hiciera una revisión sobre las tesis de maestría, doctorado e incluso de pregrado que se desarrollaron al interior de las dinámicas del grupo. Buenas tardes. Efectivamente, como dice Vladimir, pues mi tarea consistió en leer las tesis que se han ido desarrollando en el marco del programa de formación e investigación, configuración de subjetividades y constitución de memoria sobre la violencia política en América Latina. Yo hice la lectura de 30 tesis entre los niveles de licenciatura, especialización, maestría y doctorado y traté de hacer, bueno, pensando en qué sería lo importante de presentar en este momento, yo traté de hacer una categorización en donde presento como a grandes rasgos los trabajos investigativos que ha logrado el programa de formación. Entonces, en primer lugar, si analizamos el nombre del programa de formación, pues allí ya tenemos dos grandes categorías que serían los trabajos que igual no se pueden desligar los marcos teóricos, pero digamos unos programas tendientes a la configuración de subjetividades y otro a la constitución de memoria sobre la violencia política. Sin embargo, rastreando, digamos, como las categorías que mayoritariamente hicieran presencia en cada uno de los trabajos, yo saqué cuatro categorías. En primer lugar, tenemos una primera gran categoría que yo llamé la configuración de subjetividades políticas en contextos situados. La metodología que les voy a proponer es que ustedes sigan, por favor, allí en el televisor la… la… ajuela… que sigan ustedes, por favor, allí como el título del… sí, el título del trabajo de investigación como para no ser reiterativa y estar leyendo como exactamente lo mismo. Mientras yo hago como una breve contextualización de a qué se dedica o cuál es el propósito de cada uno de los trabajos de investigación y al final ustedes me puedan ayudar a sacar las conclusiones pues que yo aquí tengo apenas meramente esbozadas. en este primer grupo que yo llamé configuración de subjetividades políticas en contextos situados la pregunta sería cuáles son esos contextos situados en donde se pueden configurar subjetividades políticas. Un primer trabajo se piensa esa configuración de subjetividades en las relaciones de saber-poder en el contexto escolar y entonces propone como en la cotidianidad escolar a partir de las relaciones entre saber y poder manifiestas entre docentes y estudiantes se agencia la constitución de subjetividades políticas. Es una investigación de carácter hipnográfico que hace uso pues de las herramientas tecnográficas del diario de campo las videograbaciones autobiografías entrevistas estructuradas y a profundidad y revisión documental. En términos generales postula que en el sistema educativo la formación política y agencia en la cotidianidad de las prácticas escolares. Entonces digamos que tendríamos allí en el campo de las relaciones poder saber un primer elemento de configuración de subjetividades políticas. En la siguiente investigación da cuenta de la mediación es decir de la conformación de la subjetividad política en la interacción entre maestro alumno pero dada a través de la mediación pedagógica. y fundamentalmente lo que la autora propone es generar temas de discusión que toquen de alguna manera el sentido vital del docente su lugar en el mundo su papel como formadores porque se desarrolla en una escuela normal superior y su participación en acciones políticas y democráticas como esos mecanismos de conformación de la subjetividad política. en tercer lugar tendríamos esta otra tesis que analiza los rasgos de la subjetividad política en jóvenes en condición de desarraigo forzado y de pertenencia a lo que ella llama parches que serían como tejidos en jóvenes en condición de desarraigo forzado y de pertenencia a parches la investigadora lo que hace es desarrollar una investigación biográfico narrativa que le permite recoger recolectar las historias de vida de estudiantes en estas condiciones y analizar esos rasgos característicos de la subjetividad política en la manera como resuelven como enfrentan conflictos como enfrentan los conflictos y como se posicionan frente a ellos la investigación se hace en un colegio distrital en la localidad de Kennedy aquí en Bogotá el siguiente trabajo da cuenta de esa configuración de subjetividades políticas en una plataforma social en la localidad de Usme esta plataforma social lo que hace es agrupar no se refiere a un solo colectivo sino la vinculación de una serie de grupos que ejercen acción comunitaria en el sector y rastrea la forma en que se configura la educación de la subjetividad política en una organización popular esta investigación postula que las organizaciones populares tienen una relación directa con las luchas materiales culturales y de significado y en ese entramado se van configurando las subjetividades políticas de quienes hacen parte de ellas es una investigación acción participativa que hace uso de la entrevista abierta como mecanismo para recuperar la información y se me olvidaba decir que en la lectura de las tesis yo encontré fuera de cumplir digamos el objetivo que se proponen una serie de valores agregados que me parece que pues que yo llamé valores agregados que me parece que son de gran importancia para la producción de conocimiento que hace la universidad por ejemplo me voy a devolver un poco en esta investigación de la constitución de subjetividades políticas en la escuela normal superior de Ketame fuera de cumplir el objetivo la investigadora logra hacer un recorrido por los planes de estudio los proyectos y en general la historia de las escuelas normales en el país en este caso de la tesis que les estoy hablando de la educación y subjetividad política en la plataforma social de USME el investigador hace una reconstrucción histórica de los conceptos de sujeto y de subjetividad además describe el contexto histórico en el que se desarrolla la plataforma social de USME entonces es casi que una investigación etnográfica que le permite a uno conocer la localidad y además caracteriza la plataforma social a su vez devolviéndome porque había olvidado este ítem la tesis que mencioné anteriormente de la existencia en obsilación la que muestra la configuración de subjetividades políticas en chicos en condición de desarraigo forzado y de pertenencia a parches la investigadora igualmente hace un recorrido por los conceptos históricos de sujetos subjetividad y política pero también analiza el papel que instituciones como la familia la escuela el estado y otras formas de agrupación tienen en la configuración de subjetividades políticas ahora si continúo la siguiente investigación de este mismo de este mismo digamos de este mismo grupo lo que hace es reconocer la constitución de subjetividades políticas a partir de las historias de vida de dos estudiantes que participaron en el gobierno escolar en el colegio y él reconstruye digamos que en el contexto el postula que en el contexto escolar se percibe la política en las relaciones de poder y en las acciones de los estudiantes pero también considera que estas acciones políticas no necesariamente tienen que ver con la emancipación y transformación sino que igual son relaciones políticas las acciones de adaptación y de apatía es una investigación etnográfica y digamos en eso que yo llamo el valor agregado hace un recorrido histórico por los conceptos de lo político y la política y propone estrategias pedagógicas para la formación ético-política en la escuela además conceptualiza las políticas nacionales y distritales para la formación democrática y la ciudadanía entre los años 1980 y 2013 el siguiente trabajo indaga por la forma en que se configura las subjetividades políticas en medio del conflicto por parte de representantes del movimiento estudiantil de la universidad del atlántico que hoy se encuentran en el exilio justamente por razones de su opción política postula que los sujetos además de ser moldeados por las dinámicas sociales pueden ser constituidos por procesos y dinámicas de violencia política pues estos insertan en sus discursos prácticas y significaciones nuevos repertorios y coayuvan a formar estructuras ético-políticas es decir modos diferentes de comprender lo humano y las formas del tejido social hace un análisis estructural de los relatos desde la perspectiva de Ronald Bartes y hace uso de los testimonios y narrativas obtenidas a partir de entrevistas semi estructuradas como valor agregado hace igualmente un recorrido histórico por los conceptos de subjeto al pasado reciente de los conflictos de la universidad pública en Colombia y hace un recorrido histórico por el movimiento estudiantil colombiano el siguiente trabajo se propone vislumbrar el significado que para los habitantes del bajo atrato tuvo el desplazamiento forzado en tanto conjunto de interpretaciones subjetivantes que transformaron su comprensión del mundo su forma de verse a sí mismos y su cultura política experiencias que comprende desde las hermenéuticas de Gadamer y Ricker en una vía narrativa postula la guerra como una poderosa acción educativa que dinamizada por los actores políticos económicos y militares que provocaron la expulsión de los habitantes del bajo atrato reconfiguró las objetividades de dichos habitantes gracias a la capacidad de las comunidades de resistir ante el embate de dichos agentes a sus propias subjetividades precedentes a las reconfiguraciones que éstas sufrieron y a la intensificación de su cultura política y me gustaría detenerme un momento en esta investigación porque él hace para hacer su análisis él hace un abordaje metodológico digamos que constituye un constructo propio entonces él propone tres categorías iniciales una categoría de la de las subjetividades la segunda categoría de la interpelación como acción que conduce a la constitución de las subjetividades y la conciencia como apropiación de la interpelación por quien es interpelado y como germen de su posible resistencia y después entonces aborda la categoría de cultura política y a partir de ella otras categorías que son las de esfera pública opinión pública y mediación la investigación es una observación que vincula la observación participante y que logra los relatos a partir de las entrevistas semi estructuradas pero que también hace una amplísima revisión de todos los trabajos que hay sobre el desplazamiento en la cuenca del bajo atrato a través de documentos que tienen que ver con las razones políticas y económicas con las consecuencias psicosociales y psicológicas y hace una revisión documental de crónicas de noticias de una serie de materiales que le permiten digamos organizar el corpus sobre el que va a ser la investigación y quiero también hacer énfasis en que es una investigación que en virtud de esa categoría que propone de las interpelaciones configura la guerra como 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 educativa sí gracias el siguiente trabajo más o menos en esa misma ah bueno este trabajo me gustó muchísimo muchísimo porque este trabajo busca comprender la manera en que la lectura y la producción de textos literarios acompañan la enseñanza de la historia reciente y los procesos de formación en subjetividad política uno comienza a leer este texto y la autora le hace una interpelación diciéndole voy a decirlo de maneras coloquiales yo quiero que cuando usted lea este texto se pregunte por su papel como docente y uno termina de leer el texto y uno dice oiga y cuál es mi papel como docente y ella hace un ejercicio sumamente experiencia pedagógica mientras está narrando la experiencia académica o sea que digamos que lo teórico se convierte lo teórico no es el punto de partida de la investigación sino que lo teórico emerge de la misma experiencia pedagógica entonces está preguntándose por las subjetividades políticas y está leyendo con los chicos de grado 11 de su colegio los textos que permiten iluminar desde la teoría la configuración política pero está preguntándose con sus estudiantes cómo se ejercería en el colegio en el barrio etcétera y cuando escribe el texto las categorías no son punto de partida sino que las categorías emergieron del trabajo pedagógico que está haciendo con los estudiantes es una tesis maravillosa el último trabajo que puse en esta categoría busca comprender el aporte de la memoria en la formación como sujetos ético políticos de las y los jóvenes familiares de militantes de la unión patriótica entonces lo que hace la investigadora es una serie de talleres con equipos psicosociales y entrevistas semi estructuradas con chicos jóvenes hermanos hijos personas cercanas pero jovencitos que han sido miembros de familiares de de la unión patriótica entonces esa sería digamos la primera categoría y esa primera categoría relieva las categorías conceptuales de sujetos subjetividad subjetividad política y memoria en un segundo grupo ubiqué las tesis que respondían a este enunciado la configuración de subjetividades en y a través de la estética y otros escenarios y diría que voy a hacer digamos una diferenciación con el primer grupo y es que en el primer grupo estaría la configuración de la subjetividad política como en la interrelación directa en el cara a cara en la mediación pedagógica en la oralidad etcétera pero en este grupo coloqué aquellos trabajos que no necesariamente utilizan esa mediación cara a cara sino que utilizan otros dispositivos como el cine como el arte como otra serie de construcciones culturales que además tienen una característica particular y es que se puede ver al interior de sus constructos por ejemplo del cine cuál es la construcción de la subjetividad que hace pero también cómo el cine se convierte en un elemento que puede ser configurador de subjetividades entonces aquí vamos con los trabajos que agrupé en esa categoría en el perdón creo que me pasé en este primer trabajo este primer trabajo se propone examinar la memoria y el cine como prácticas y expresiones culturales en los que se materializan y se configuran maneras de ver y recordar tanto los conflictos sociales como la oposición política y en ese sentido caracterizar la memoria sobre los grupos políticos de oposición que se dan en el cine colombiano y argentino del presente siglo así como las formas de subjetivación política que se construyen expresan en estas películas este trabajo también hace una construcción epistemológica propia entonces para abordar las categorías de análisis él propone que va a ser un estudio cultural de lo político y un estudio político de lo cultural en razón a que lo político es una práctica y expresión de lo cultural a la vez que lo cultural es una práctica y expresión de lo político entonces desde una perspectiva cultural aborda los conceptos de lo político la oposición la política y la subjetivación política mientras que desde una perspectiva política aborda el campo cultural de la memoria el campo cultural de lo cinematográfico y la memoria y el cine tiene como objetivación y subjetivación de lo político igual hace una revisión documental impresionante impresionante para construir el corpus hace una dimensión que pasa por documentos acerca de las políticas públicas de la memoria documentos acerca de las políticas cinematográficas películas producidas por los grupos políticos de oposición películas cuyas temáticas implican la mención directa o indirecta a los grupos de oposición películas en sintonía con políticas de la memoria oficiales o con disputas y reivindicaciones de memorias alternativas estudios históricos y sociológicos sobre los contextos conflictivos de cada país etcétera 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 hace una revisión impresionante Dios me quedan solo diez minutos la la siguiente es una tesis bastante relacionada con la anterior que lo que hace es un análisis de cuatro películas colombianas contemporáneas que tuvieron como personajes centrales a jóvenes de sectores populares con miras a identificar las representaciones audiovisuales sobre los jóvenes y los marcos valorativos que sobre esto se tejen en los recuerdos de la memoria social y pública del país a continuación hay un trabajo que me pareció también bastante interesante y que lo que hace es identificar y reconocer el potencial de las imágenes fotográficas de casas abandonadas en la producción de procesos de subjetivación basados en la mirada y este texto también propone dos categorías analíticas propias una es el ser estético el que define como aquel que percibe el mundo a través de un modo particular denominado de los modos en que el ser estético construye formas de significación del mundo y de sí mismo a partir en ese caso particular de la mirada de fotografías de casas abandonadas y entonces aquí también quisiera hacer como un paréntesis para decir fíjense cómo somos sujetos de subjetivación a través de cualquier forma de interacción el siguiente trabajo así de raro como el anterior hace busca en lo que él llama la transición los textos escolares o los manuales de la transición aritmética al álgebra o sea más o menos de octavo grado como esos textos escolares que se revisan desde 1950 hasta el presente más o menos hasta el presente de la investigación construyen el sujeto educado y el sujeto educado es el sujeto que propone la política educativa o sea digamos que el sujeto que busca configurarse desde la esfera del poder el siguiente trabajo espero hacer una buena reseña porque si no aquí me dicen no así no era lo que trata de hacer es comprender el acontecimiento de la toma del palacio de justicia desde la literatura testimonial particularmente el libro vivir sin los otros los desaparecidos del palacio de justicia de fernando gonzález para buscar los modelos de sujeto la formación de subjetividades y los procesos de subjetivación en que puede derivar este concepto pero además concretan una propuesta pedagógica que permite analizar o desarrollar digamos o posibilitar la comprensión del acontecimiento del palacio de justicia y la siguiente categoría agrupa los trabajos el subtítulo que le puse fue configuración subjetiva a partir de la reconstrucción de las historias de vida personales y digamos que agrupa tres investigaciones de tipo bueno cuatro investigaciones la primera de esas investigaciones es tiene como propósito llevar a cabo una investigación autobiográfica que dé cuenta de los principales hitos que marcaron la formación de la investigadora como sujeto y que modelaron su subjetividad a lo largo de sus trayectorias personal y profesional sí perfectamente esta investigación es de carácter biográfico narrativo y propone la literatura y la acción docente como factores de configuración de la subjetividad la siguiente se llama ahí tienen ustedes el nombre y lo que busca es analizar los procesos de subjetivación que han incidido en la configuración de la investigadora como subjeto político en la reconstrucción de la historia de vida la investigadora muestra cómo en esa reconstrucción se manifiestan el momento histórico los contextos las voces de los otros y la red de sentidos que atraviesan la trayectoria vital es también una investigación en el marco de la investigación biográfica narrativa y posiciona la acción docente y la música como configuradores de la subjetividad en este mismo orden de ideas está el trabajo que ven en la pantalla y que realiza una indagación autobiográfica para narrar las experiencias vitales tenidas en la zona del Magdalena Medio entre los años 1987 y 2003 época marcada por la violencia política y el conflicto armado de manera que busca las conexiones que sirvan para comprender e interpretar cómo impactaron en la subjetividad del investigador los hechos victimizantes vividos y establecer los elementos que permitieron posteriores procesos de reconfiguración subjetiva es igualmente una investigación biográfico narrativa y para cerrar este grupo aparece una investigación que se pregunta por la posibilidad de resignificar subjetividades crear procesos y proyectos comunitarios a partir de la comprensión de los relatos de vida como experiencia pedagógica el último grupo yo lo llamé constitución de memorias ah bueno y entonces en este grupo que acabo de terminar las categorías fundamentales son memoria biografía los conceptos digamos relacionados con biografía como historia de vida relato de vida y olvide uno bueno en este último grupo los conceptos digamos preponderantes son memoria y pedagogía de la memoria y ahí reseño los siguientes trabajos en este primero se hace un estudio sobre el lugar que tienen la memoria y la violencia en la formación de los derechos humanos en un colegio distrital en donde la profesora trabaja con chicos de ciclo 2 o sea pequeñitos en el segundo trabajo se llama arte callejero memoria y crímenes de estado este trabajo indaga por la forma en que se construye la memoria histórica desde la voz de los jóvenes víctimas de crímenes de estado en la localidad de ciudad bolívar es una apuesta por formar sujetos ético políticos en donde la pedagogía de la memoria permite el despliegue de un amplio repertorio de posibilidades expresivas como como arte callejero por medio del enfoque biográfico narrativo la autora nos instala en las tramas profundas del devenir subjetivo de cuatro sujetos que a través del arte callejero construyen unos referentes memoriales que subvierten las memorias oficiales e irrumpen con potencial transformador en el escenario de lo público resignificándolo a través del hip hop y nutriendo las apuestas por una pedagogía de la memoria es igual una investigación biográfico narrativa que hace uso de entrevistas semiestructuradas para obtener las biografías pero que además yo creo que la investigadora no se dio cuenta del potencial etnográfico que tiene este trabajo de grado entonces ella hace un rastreo por los antecedentes históricos que permitieron el proceso de configuración territorial de Ciudad Bolívar como localidad de Bogotá y fuera de eso hace una descripción etnográfica sumamente rica sobre los espacios geográficos los territorios los estilos corporales y las gestualidades de las personas que trabajan en los aspectos comunitarios de la localidad y además es una investigación que conceptualiza sobre las nuevas formas de la memoria entonces posiciona el arte callejero y posiciona digamos la cultura hip hop en todas sus expresiones como un entramado en el que se configura la memoria ya voy a acabar en este este es otro trabajo que me pareció bastante interesante porque quien pudiera pensarse que va a surgir una investigación de maestría por la disputa por un nombre por el nombre que se le va a poner al colegio entonces nuestro maestro llegó al colegio en el momento en que debía cambiarse el nombre del colegio porque era un colegio nuevo y se propuso como nombre Orlando y Guita Rojas y se armó un revuelto porque que cómo le iban a poner ese nombre y él a partir de ahí busca determinar los significados de lo público que emergen en las narraciones de los maestros alrededor de sus prácticas indica perdón estoy leyendo el que no es hace un análisis de las pugnas por la memoria en torno al nombre del colegio y de cómo esas pugnas dan cuenta o inciden en la configuración de subjetividades políticas después digamos que esa pugna le permite proponer una cátedra que se llama Orlando y Guita y en la tesis también analiza esa cátedra y la manera como esa cátedra incide también en la configuración de subjetividades políticas pero también como esa cátedra se convierte en una plataforma para luchar contra el olvido y para posicionarse desde la pedagogía de la memoria en digamos en la lucha contra lo que él llama lo amnésico un militante de la UP también asesinado digamos en el proceso listo el siguiente trabajo hace ese sí hace una perdón ese trabajo busca determinar los significados de lo público que emergen en las narraciones de los maestros alrededor de sus prácticas sindicales en un contexto urbano de violencia política establece las dinámicas de la memoria que inciden en la constitución de su subjetividad ética y política y las pretensiones de validez empleadas por los maestros para obtener la adhesión y en consecuencia el reconocimiento la resignificación o ampliación del concepto de lo público este trabajo posiciona el concepto de metáfora y de metáfora como el elemento que le permite conciliar lo que sucede en la realidad con lo que le permite expresar a través del lenguaje y digamos que hace un análisis también de los actos de habla que permiten y que logran como la adhesión de la persona digamos el posicionamiento del sindicalista hacia lo que él considera público y hacia las formas de digamos de convencer al otro de su argumentación el siguiente trabajo el siguiente trabajo estudia las movilizaciones de estudiantes colombianos a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI y las expresiones de resistencia realizadas por la mesa ampliada nacional estudiantil en el 2011 es un estudio de caso que tiene digamos un valor agregado y es que resignifica la historia de la lucha estudiantil durante los siglos digamos la segunda mitad del siglo XX y la primera mitad del siglo XXI y que le permite a uno conocer cómo este movimiento estudiantil dinamizó y de alguna manera revitalizó la lucha la movilización la lucha política me devolví este trabajo es un trabajo bastante bonito muy muy ambicioso que se pregunta por los factores que inciden en la profundización de la crisis social en el norte del departamento del Tolima y la forma como la crisis social determinó el desarrollo de la conciencia política del campesino y la profundización del conflicto bélico en la región es la sistematización de la historia de las luchas campesinas en el norte del Tolima y visualiza la voz de los dirigentes sociales en la construcción de la historia a partir de sus propios relatos y la historia de sus luchas y por último el último trabajo constituye una propuesta pedagógica para la enseñanza del conflicto armado y la historia reciente a partir del testimonio de los abuelos y el diálogo intergeneracional yo tengo apenas unas conclusiones provisionales y digamos que esas conclusiones me permiten decir lo siguiente en primer lugar las incidencias de la violencia política no se manifiestan solamente en memorias expresadas en narrativas testimoniales acumulables a través de técnicas de recolección de datos como las entrevistas en profundidad o las historias de vida sino que se pueden abordar desde otras formas y desde otras expresiones culturales segundo los procesos de formación en general y los procesos de configuración de la subjetividad política en particular superan los espacios de la educación formal si bien se dan en los espacios formales los superan y se pueden estudiar y se pueden dar en muchos otros escenarios tercero el sujeto no se concibe como devenir sino que se subjetiva a través de las interacciones sociales que superan la oralidad o el encuentro cara a cara y por último los proyectos de investigación inciden en los procesos educativos formales y no formales a través de la formación de maestros investigadores de la realización de investigaciones situadas de la transformación subjetiva de los maestros y de la concreción de propuestas pedagógicas muchas gracias mil gracias a Ángela un dato particular sobre estas tesis no están todas las que son digamos no incluso dentro del corpus que tienes porque tuvimos digamos problemas con la consecución de muchas de ellas por diversas y múltiples razones bien nuestro siguiente invitado es Diego Hernán Arias Gómez me siento como tratándolo es que Diego creo que es muy cercano digamos al grupo y muy familiar y muy respetado por mí muy apreciado es licenciado en filosofía de la universidad de santo tomás magíster en sociología de la educación de la universidad pedagógica nacional doctor en educación de la misma universidad actualmente es docente titular de la facultad de ciencias y educación de la universidad distrital francisco jose de caldas en el doctorado interinstitucional en educación miembro del grupo de investigación educación y cultura política ha sido profesor de posgrado en la universidad pedagógica nacional y la universidad de jorge tallo lozano fue coordinador pedagógico regional del movimiento de educación popular fe y alegría y docente de básica y media por varios años en diferentes colegios de bogotá sus temas de investigación y producción académica han sido la formación ciudadana la enseñanza de las ciencias sociales y de la historia reciente la memoria social y las dinámicas políticas de la escuela algunas de sus múltiples publicaciones son la memoria y la enseñanza de la violencia política desde estrategias audiovisuales la enseñanza de la historia reciente y la formación moral dilemas de un vínculo imprescindible la enseñanza de las ciencias sociales en colombia lugar de las disciplinas y disputa por la hegemonía de un saber que cambia la educación políticas públicas y condición de los cambios educativos entre otros muchos documentos él tuvo como a cargo mirar la producción de libros y capítulos del libro del programa de formación e investigación bienvenido Diego felicitarlos por su paciencia por su aguante toda esta jornada tan larga muchas gracias por la invitación Vladimir de Marta pues hacer lo que en términos genéricos se llamaría un balance de parte de la productividad del grupo pero antes de presentar el balance debo decir que estoy abrumado y sorprendido con la cantidad de productos la cantidad de tesis la cantidad de iniciativas que hay detrás de este programa y me parece que es importante valorarlo es importante posicionarlo y es importante alentarlo para que se continúe porque en el ámbito académico donde los que estamos en el nervio de lo que es la investigación y la producción sabemos lo difícil que es mantener no solamente un grupo que de manera continuada tenga una línea de producción en torno a una temática específica como este programa lo hace sino que lo difícil que es culminar satisfactoriamente tesis de maestría o de doctorado incluso de pregrado y lo difícil que es publicar en nuestras universidades y en nuestro país entonces para mi caso por ejemplo se me dio un universo de capítulos de libro y de libros de 49 unidades que ya sólo el número habla del enorme trabajo que hay detrás de eso por parte de los investigadores e investigadoras del grupo y más allá del balance de las palabras limitadas o de la perspectiva un poco estrecha que el tiempo me haya permitido dar a partir de lo que observo uno definitivamente tiene que felicitar la producción del grupo felicitar a los investigadores e investigadoras a los miembros del grupo porque definitivamente hay un trabajo impresionante detrás estamos hablando de algo que tiene quizá menos un poco menos de 10 años en un tema que es absolutamente sensible pertinente y necesario para nuestro país de verdad cuando uno se acerca y trata de indagar qué se ha producido en torno a estos temas en el país uno respecto a la el dramatismo de esta realidad observa que aunque es importante y hay una masa investigativa y documental importante uno dice tendría que ser mucho más y casi que uno ubica como unos nodos en torno a algunas universidades y a ese nivel valga decir que la universidad pedagógica nacional tiene un posicionamiento clave estratégico pedagógico y político en el país muy necesario de defender y de reivindicar dicho esto paso a la tarea que se me encomendó espero alcanzar si el tiempo lo permite pues a leer todo el tema de la subjetividad política revista inusitada importancia en las últimas décadas en el ámbito de las ciencias sociales convocada especialmente por rastrear la forma en que las distintas sociedades influencian cómo los sujetos se piensan sienten y se conciben a sí mismos así como por identificar cómo resisten recrean o revierten las fuerzas que les prescriben maneras de ser y desear quizá hija del giro subjetivo según varios autores esta dinámica en el campo investigativo es particularmente importante en contextos de violencia política da la complejidad de su trasegar y el aporte que reviste comprender qué pasa por la mente y el cuerpo de las personas que directamente o indirectamente padecen las consecuencias de regímenes autoritarios o de democracias restringidas como lo es el caso colombiano según Beatriz Arlo que hace un rato nos comentara la profesora Nora este retorno a la importancia de los sujetos restaura abro comillas la razón del sujeto que fue hace décadas mera ideología o falsa conciencia es decir discurso que encubría ese depósito oscuro de impulsos o mandatos que el sujeto necesariamente ignoraba cierro comillas la subjetividad política revela la imbricación de lo externo y lo interno en el sujeto ya que si bien mencionar la palabra subjetividad implica una construcción interna desde las experiencias sociales la subjetividad política reporta explícitamente un conjunto de condiciones que están fuera del sujeto mismo elemento que según Tassin comporta una ruptura respecto a la realidad socio histórica que se vive rompiendo los fuertes mecanismos que afirman la reproducción social en lo personal en este contexto esta exposición busca presentar un balance preliminar de la productividad del grupo de investigación interinstitucional entre la universidad distrital y la universidad pedagógica del grupo de educación y cultura política a partir de un programa de formación e investigación que lleva casi una década y cuyo propósito en su momento fue propiciar investigaciones alrededor de las memorias sobre acontecimientos de violencia política y cómo éstas configuran procesos de subjetividad y de formación ético-política para desplegar este objetivo el grupo se embarcó en tres metas concretas primera caracterizar algunos escenarios y soportes sobre la violencia política segundo comprender las narraciones de los sujetos escolares sobre hechos dolorosos de carácter político y tercero formular lineamientos de formación ético-política sobre el tema convocado en el marco de estos propósitos se hará un contraste entre lo perseguido y lo alcanzado por ahora esperamos que el programa continúe a partir de la productividad académica condensada en libros y capítulos de libro de un universo inicial de 14 libros y 35 capítulos de libro producido en el marco del programa para efectos de lo que voy a presentar ahora se tomó una muestra solamente de 13 productos cuyo criterio de selección consistió en abordar obras que en su mayoría fueran de autoridad colectiva que permitieran una mirada cronológica desde el momento en que se inició el programa hasta los últimos meses y que apuntaran según su título explícitamente a la idea de configuración de subjetividades políticas en este orden en este orden de ideas el balance que presento de manera sintética se divide en tres partes en la primera expongo como las categorías recurrentes que aparecen en los libros y en los capítulos de libro que son configuración de subjetividades políticas narrativas testimoniales memoria pedagogía de la memoria en una segunda instancia trato de retomar esta productividad como se responde concretamente a la pregunta por la configuración de subjetividades y construcción de memoria histórica en contextos de violencia política y en la tercera parte digamos al riesgo una serie de elementos que a mi modo de ver son muy interesantes que trascienden los propósitos mismos del programa pero que son muy relevantes para aquellas personas que estamos interesados en el campo primero principales categorías de investigación identificar las categorías que más se usan en un trabajo de largo aliento como el analizado permite por un lado entender las apuestas teóricas que los investigadores exhiben en sus trabajos así como sus alcances y trayectorias pero por otro posibilita reconocer los trazos con los que se delinean las subjetividades que se quieren caracterizar el balance que ahora se presenta de alguna por unos núcleos temáticos recurrentes en los capítulos y libros trabajados con unas definiciones que permiten anticipar las respuestas a las preguntas por el tipo de subjetividades que se quieren resaltar la productividad del grupo de educación y cultura política en torno a las subjetividades políticas recaba en cinco conceptos que se reiteran de variadas maneras aparecen a propósito de muchas situaciones y nutren por tanto su perspectiva y horizonte de trabajo académico estos conceptos como los dije son configuración de subjetividades políticas memoria víctimas narrativa testimonial y pedagogía de la memoria sobre configuración de subjetividades políticas el grupo considera que abro comillos tanto la violencia y los múltiples conflictos a ella concatenados como las percepciones y experiencias sobre ellos promueven particulares procesos de subjetivación e identidad en los cuales las vivencias y los recuerdos sobre la violencia y los conflictos se manifiestan en la cotidianidad de los sujetos y actúan como elementos constitutivos de las memorias históricas sociales e individuales en pugna cierro comillas esta mirada inicial recalca en el perfil investigativo en tanto la preocupación es por cartografiar lo que sucede con la subjetividad en un medio lleno de privaciones y agresiones estructurales hacia los sujetos que por cierto se socializan a través de acontecimientos y prácticas en las que se despliega un repertorio de actores de tecnología saberes discursos y significaciones que coayuvan a formar matrices simbólicas en torno a lo ético político cierro comillas y que por tanto contribuyen a perfilar la comprensión de lo personal y lo social adicionalmente se reconocen escenarios convencionales de encuentro intersubjetivo entre los cuales se encuentran instituciones disciplinarias como comillas cárceles campos de concentración escuelas familia iglesia hasta espacios más difusos como los medios de comunicación o esferas de participación política y cultural como agrupaciones y redes informales o colectivos artísticos cierra comillas así como espacios públicos de debate y confrontación incluidas las manifestaciones públicas esta vertiente estamos hablando de la configuración de subjetividades políticas que es la primera categoría de investigación convive con el reconocimiento de subjetividades alternativas al orden hegemónico donde los referentes asociativos son claves para cimentar nuevas maneras de posicionamiento por momentos etiquetado en algunos escritos con el nombre de sujetos sociales y sujetos políticos en los que el vínculo existencial con colectivos asociaciones grupos y organizaciones resulta fundamental para definir y configurar otra cara de las subjetividades políticas estos sujetos son pensados desde abro comillas la apropiación de los entornos sociales y culturales y desde los cuales se constituyen lazos comunitarios anclados en las dimensiones de la actividad y los gustos particulares cierra comillas y representan un cariz de las formas subjetivas que revelan fuertemente su dimensión política por cuanto abro comillas la acción política del colectivo se da en la apertura a diálogos con los otros en la transformación de las formas de convivencia en la implementación de nuevas maneras de estar juntos más allá de la vecindad territorial en el alejamiento de instituciones como el Estado Nación en procura de romper con identidades preestablecidas y proponer la configuración de identidades a partir de sentidos y valores compartidos cierra comillas en un texto del grupo en otras palabras para el grupo de educación y cultura política en contextos de violencia las subjetividades políticas no sólo figuran como resultado del orden impuesto por tanto pasivas conformes y sumisas sino gracias al accionar de grupos organizados pueden edificarse como conscientes propositivas y deliberantes estas subjetividades se invocan desde el paradigma de la alteridad la diferencia y la empatía y la empatía hacia el dolor de los otros especialmente de las víctimas de la guerra muchas páginas de la productividad analizada se dedica a presentar bien sea en forma de interpretación de información primaria fruto de entrevistas o revisión documental o bien como escritos de ensayo la importancia de las subjetividades políticas que crecen al calor de las injusticias y de las condiciones oprobiosas que el neoliberalismo impone pero que justamente se reclaman como distintas y en confrontación a los proyectos que este modelo enarbola dichas subjetividades según las investigadoras e investigadores son posibles porque se da una lucha de proyectos políticos en pro de la transformación social y porque hay organizaciones sociales culturales y políticas que encarnan tales ideales y en cuyo seno se forman tales subjetividades el siguiente fragmento espesa un análisis de lo hecho en esta dirección a un relato docente abro comillas la maestra permite entender un elemento clave en el proceso de subjetivación política asumir a través de las prácticas y representaciones el mundo social como una entidad no estática ya dada pensarlo de dicha forma es condición de posibilidad para ejercer agencias de empoderamiento movilización y construcción de tejidos sociales en torno a proyectos alternativos y de cambio deviniendo en sujetos políticos individuales y colectivos dispuestos y agenciantes de movilización social cierra comillas en este mismo sentido es redactado otro texto a propósito del estudio de otro tipo de narrativas en este caso del contexto chileno a contrapelo del derrumbe de las subjetividades que quedaban evidenciadas en los testimonios y abundaban en las descripciones sobre el dolor la tortura y la impotencia de los sujetos frente al aislamiento y al despliegue del terror también destacaron elementos que apuntaban a la reconfiguración de las subjetividades dando cuenta de las tácticas utilizadas por los sujetos para sobrevivir teniendo como referente los lazos societales con las organizaciones políticas y los idearios a los que estos aludían sin embargo en algunos textos la presencia de la pendularidad que recaba en subjetividades sometidas y subjetividades emancipadas se observa a mi modo de ver demasiado cerrada en algunos textos en el sentido de sugerir lecturas muy generalizadoras que no dejan clara la posibilidad de hilos comunicantes quizá por la preocupación de establecer el papel de denuncia frente a las condiciones terribles que padecen millones de víctimas en Colombia y frente a la sistemática vulneración de derechos de los que son objeto activistas y defensores de derechos humanos aspecto que centra en la atención investigativa del grupo esta mirada por momentos en blanco y negro recusa de las propias premisas del grupo que ha presentado en torno a la manera como se concibe la configuración de subjetividades ya que las resistencias expuestas se han levantado en medio de sociedades precarias pero por lo mismo las subjetividades otras por más que se definan de cara a los movimientos alternativos que las legitiman nunca están exentas de armarse y reproducir el ambiente sociopolítico en el que se desenvuelven esto es el patriarcalismo el sexismo el clasismo y la intolerancia propia de las sociedades capitalistas así las subjetividades políticas entendidas como la trama de lo social que se encarna en los cuerpos diría Reguillo según la productividad analizada no son entidades dadas y terminadas son más bien construcciones sociales con la particularidad que en contextos de violencia la red de relaciones que se teje marca unas fibras particulares en esa urdimbre teñidas en este caso por la solidaridad la empatía y el compromiso político en respuesta a la violencia estructural que campea los referentes más usados para teorizar respecto a este tipo de subjetividades son Hugo Semelman Emma León Joan Carlos Melich y otros textos del propio grupo sobre la categoría memoria vale decir que la productividad del grupo educación y cultura política en el marco de programa de configuración de subjetividades políticas es concebida como la conjunción de hechos personas y lugares cuyo primer sentido es asociado a hechos dolorosos abro comillas las memorias sobre el conflicto en Colombia y los relatos construidos en torno a ella se apoyan en un modelo sacrificial cierro comillas pero también se presenta en el marco del reconocimiento abro comillas abordar la memoria nos demanda entonces asumir la tarea complicada de transmitir dos tipos de exigencias la primera referida a la fidelidad para con el pasado y la segunda de construcción de un horizonte en torno al compromiso y a la utilidad hacia el presente cierro comillas la mayoría de páginas sobre la memoria en las obras estudiadas captura el tema de su tema centrado en el rescate de la versión y sentires de las víctimas por lo que no se trata de un simple recuerdo amnético sobre el pasado sino de la visibilización de los dolores y desgarros que padecieron sujetos negados por situaciones traumáticas abro comillas la memoria de la víctima sabe lo que el vencedor ha olvidado que el presente no es sólo el efecto de la acción del vencedor sino también que está construido sobre los cadáveres de las víctimas todo presente tiene pues un déficit de legitimación y ese otro posee otro secreto el de nuestra propia identidad cierro comillas una cita de Bárcena y Melich utilizada por un texto del grupo aquí la memoria se enlaza abiertamente con las nociones de testimonio y de narrativa del testimonio en tanto relato legítimo cuyo estatus moral habilita el discurso de las víctimas y de la narrativa como recurso subjetivo para dar cuenta de su identidad biografía y proyecto la importancia de la narrativa en los procesos de formación y de configuración de subjetividades refiere a la manera como según las autoras y autores abro comillas nos vamos configurando al hacer inteligibles para nosotros y nosotras mismos mismas la experiencia lo cual se ha construido al mismo tiempo como una reivindicación de las víctimas de las violencias sociales y políticas cierro comillas además las coordenadas espaciotemporales son claves en este ejercicio narrativo por cuanto la narración en fragmento del grupo se da de un quien que narra y a través del lenguaje comprende la experiencia del tiempo y del mundo es decir que organiza la experiencia humana en el tiempo por tanto las narraciones son sociales en la medida en que quien narra lo hace para que otros lo escuchen y con su relato se hace responsable de lo que dice es aquí el fragmento del grupo esta asociación entre el papel de la memoria y la reivindicación de las víctimas y su testimonio quizá necesario para alentar sobre el dramatismo de la guerra en sectores indiferentes y acostumbrados a la guerra es matizado en las últimas publicaciones del grupo cuando este modo de posicionar un discurso puede confluir con victimizaciones que se inscriben en oleadas internacionales impulsadas en lo nacional por el estado que a la vez que destacan la importancia del desrespeto a los derechos humanos copan los análisis con el dramatismo del dolor de las víctimas pero descargado de las situaciones sociales e históricas que explican su padecimiento para las analistas del grupo el interés por los asuntos de orden estructural que explican la violencia estatal y para estatal contra organizaciones opositores y víctimas no puede desprenderse de la narrativa individual que cuenta su dolor propio la mirada sobre la memoria se articula con otras categorías clave y no coincide entonces con la perspectiva oficial aunque hace uso de algunos de sus postulados y propone sobre todo buscar rememorar aquellos acontecimientos que oculta el poder y esas versiones que precisamente la institucionalidad acaya más bien dirían con Iñaki Rivera que habría que afirmar la diferencia entre memoria y rememoración la primera especializada en el pasado recordado y la segunda en el pasado olvidado para este autor abro comillas contra el pasado olvidado se levanta y resiste la memoria política las víctimas olvidadas retornan y exigen justicia una justicia imposible por definición en su realización plena pero estratégica en sus reclamos del presente ese es el discurso y la práctica anamnética sobre cuánta y sobre cuál violencia se funda el presente sobre cuánta y sobre cuál violencia se funda el derecho el orden jurídico político actual puede la memoria entendida como ha sido señalada desempeñar un papel anamnético que desvele los parámetros sobre los que se construyó el presente hasta aquí la cita las autoras y autores más mencionados en la categoría memoria por parte de la productividad del grupo son Paul Ricker Elizabeth Yelling Cesar Todorov Daniel Pecó y el material del grupo memoria histórica de Colombia justamente sobre la siguiente categoría víctimas la producción del grupo guarda estrecha relación con el enorme acervo del grupo memoria histórica no sólo porque se remite en varios textos a las conceptualizaciones que allí se hacen sino porque el trabajo mismo del grupo ha sido objeto de análisis a este nivel se afirma que abro comillas en contraste con la noción jurídica de víctima que alude al hecho de padecer vejámenes como un sujeto individual y despolitizado la noción de memoria histórica lo sitúa como un agente que debe reivindicar políticamente la lucha por la justicia y por la memoria en otras palabras la víctima como un sujeto político modulado desde la perspectiva de los derechos humanos hasta aquí la cita esta acepción ilustra claramente el tono político que el grupo pretende darle al tratamiento de las víctimas en el sentido de insistir en la importancia del resarcimiento de sus derechos la visibilización de sus narrativas y la importancia que revisten sus asociaciones desde el punto de vista de la configuración subjetiva es decir se trata de ubicar las memorias de las víctimas en la agenda pública nacional a la vez que propender por el reconocimiento del sujeto político colectivo que emerge de su dolor en palabras del grupo abro comillas se pretende ayudar a reconfigurar las subjetividades quebradas por la violencia a partir de su inclusión en la esfera de lo público y la activación de claves de significación sobre esta que trascienden el ámbito local y privado cierro comillas en esta misma dirección el grupo de educación y cultura política al retomar los análisis del grupo memoria histórica resalta las variables que allí se enuncia para pensar la subjetividad política en un contexto en el que el estado colombiano ha cohonestado en muchas circunstancias con los victimarios y ha promovido la impunidad pero en la que las víctimas renuncian al silencio y de una manera organizada y militante proyectan escenarios de reconstrucción social afectiva psicológica y también de denuncia sin embargo desde el punto de vista de la configuración de subjetividades en contextos de violencia política aunque necesario el exclusivo énfasis en la perspectiva de las personas que han padecido agresiones a mi modo de ver no es suficiente tampoco en aquellas subjetividades que se han organizado para postular otras maneras de ser y estar juntas hace falta a mi juicio comprender otras subjetividades como la de los victimarios y la de los cómplices de la crueldad trascender así la espectacularidad de los medios al respecto y entender qué y por qué esta sociedad genera seres que se congracian con el dolor y lo producen la incorporación de una sola clase de memorias afirma Lorenz refiriéndose al caso argentino contribuye al avance de las luchas sociales pero no bastan porque abro comillas las consecuencias estructurales de la reconfiguración social iniciada a mediados de los años 70 siguen vigentes hoy la democracia y la exclusión no se llevan para nada mal es decir esta sociedad desigual y violenta expresa la victoria de unos pocos poquísimos y la derrota de otros muchos por más memorias condenatorias del terrorismo de estado que se haga circular cierro comillas en otras palabras si se trata de entender las tramas subjetivas de la violencia política en el otro extremo las confrontaciones también han generado sujetos protagonistas y capaces de agenciar directa o indirectamente la muerte militares empresarios políticos intelectuales y gente del común porque han simpatizado y simpatizan con la barbarie por qué sucede esto en nuestro país y en otros contextos entender sus subjetividades daría un mapa interesante para comprender los pliegues subjetivos surgidos en medio de la violencia política los principales autores que se mencionan a propósito de las categorías o de esta categoría mejor son Elsa Blair Pilar Calveiro Maurice Holbach Andreas Huisain Manuel Reyes Mate Francois Dois y textos de organizaciones sociales así como del propio grupo por otra parte también se destaca la categoría narrativa testimonial como categoría analítica que informa de los meandros de la configuración de la subjetividad política en contextos de violencia se entiende por aquella según el grupo obras de diverso orden en las cuales se hace uso del testimonio para dar cuenta de los acontecimientos políticos que tuvieron lugar en el continente y en donde lo ficcional puede o no ser uno de sus componentes este recurso ilustra ponentemente uno de los usos políticos pedagógicos y culturales de la memoria voy a saltearme un poquito esta categoría porque Vladimir me está presionando y porque la voy a retomar al final porque me parece como uno de los elementos clave del grupo está lo de la narrativa testimonial que digamos es usado desde una perspectiva cultural en la medida en que hace uso de dispositivos artísticos para ilustrar lo que sucede en estos contextos de violencia pero también me parece importante destacar la manera como la narrativa testimonial es usada por el grupo como un dispositivo también pedagógico a partir de las innumerables propuestas que ha diseñado el grupo en sus escritos para que profesores y educadores mejor de educación formal y no formal hagan uso de ello en su accionar pedagógico y finalmente está la categoría de pedagogía de la memoria que está muy hermanada con enseñanza de la historia reciente en parte de la productividad del grupo y que se asume como un aporte al reconocimiento en espacios de formación del pasado próximo desde la perspectiva de quienes han sido negados en la historia en otras palabras es una pedagogía del testimonio del relato y del anhelo en suma de la alteridad porque no es sólo la reconstrucción de mi memoria sino también de la memoria del otro el tratamiento del relato del dolor del testimonio de la víctima y del estudio de causas y consecuencias de la violencia con miras a desnaturalizar la pasividad con que ciertos actores asumen estas realidades son aspectos privilegiados a tratar en la pedagogía de la memoria así que se le solicita a los educadores digamos su tratamiento y su apropiación complementariamente según los autores y autoras del grupo la pedagogía de la memoria debe abordar problemas del poder la política la historia y la cultura ya que vincula didácticamente la manera de orientar procesos de formación ético-política respecto a la pedagogía de la memoria me parece como interesante que la productividad del grupo no caiga en un reciente lugar común que añora para los espacios educativos la recuperación de la historia disciplinar y de ciertos contenidos como supuesto elemento concientizador y asume más bien la importancia de la transformación de las ecologías violentas que incluye aunque trasciende los espacios de formación los autores y autores más usados en esta categoría de la pedagogía de la memoria son Paulo Freire Inés Dussel Sandra Rayo Graciela Rubio Fernando Bárcena Emanuel Nevilás Levinás y Henry Giroux especialmente así como textos del propio grupo quisiera pasar brevemente a sintetizar la respuesta que a mi modo de ver la productividad del grupo le da a la respuesta por la configuración de subjetividades políticas en contextos de violencia y resaltar aquellos aspectos que también a mi modo de ver trascienden las preguntas pero que son un aporte trascendental a quien estamos interesados en el campo respecto a la pregunta recordemos que el grupo de educación y cultura política se propuso indagar sobre aspectos de la memoria y la configuración de subjetividad en escenarios de violencia política en específico a partir de la caracterización de lugares de la comprensión de narrativas de sujetos jóvenes y maestros especialmente y de la formulación de lineamientos de formación ético-política en honor a la muestra analizada hay que decir que existe abundante producción sobre el objetivo específico 2 narrativas de los sujetos poco menos sobre el objetivo 3 lineamientos de formación y casi nada sobre comillas los diferentes escenarios y soportes de la memoria sobre fenómenos de la violencia política aunque como se indicó al inicio en este escrito para el diagnóstico se trabajaron solamente con 13 productos pudo haberse quedado en el camino alguna productividad que abordara explícitamente estos objetivos específicos aunque por otro lado los que estamos en investigación sabemos que las dinámicas de ella cogen con frecuencia caminos inesperados más allá del material que diera respuesta a los propósitos específicos conviene retomar el núcleo que hace años puso a andar este programa el que indaga por cómo y por qué se perfilan subjetividades en medio del conflicto y la violencia política al respecto hay que afirmar que el grupo ha mostrado con solvencia que las condiciones estructurales de violencia y el uso de mecanismos de terror para sembrar el conformismo y el olvido por parte de sociedades autoritarias no han sido óbvice para que surjan maneras de ser pensar y desear que no sólo desafían los sistemas impuestos sino que con múltiples estrategias políticas y culturales especialmente buscan deshacer sus lógicas y prioridades las subjetividades políticas exhibidas en los textos analizados presentes en las narrativas de mujeres colectivos artísticos jóvenes representantes de organizaciones de víctimas y docentes renuncian al olvido de acontecimientos traumáticos que marcaron sus sociedades además hacen lecturas críticas de la realidad y se posicionan como actores deliberantes y beligerantes en medio de las disputas públicas por establecer las versiones legítimas sobre el pasado reciente y sobre las actuales coyunturas en torno a los procesos de paz y de transiciones a las democracias en muchos casos parece que la violencia política propició o aceleró dinámicas de concientización en muchas personas cuya experiencia directa o indirecta con las secuelas del sufrimiento activó su indignación transformada en voluntad de organización y lucha en clave política esto es de deseo de juntarse con otros y otras para generar mecanismos de contención agitación y denuncia respecto a lo sucedido resalto el análisis hecho en el grupo sobre la presencia de subjetividades que confrontan desde sus organizaciones el lugar político tradicional en el que la exigencia al Estado como garante de derechos es inobjetable pero también de subjetividades configuradas en torno a lo cultural y lo artístico con el uso de dispositivos simbólicos de narraciones de sí y de los otros con el manejo de plataformas estéticas sensibles al dolor de las víctimas que cuentan al país y al mundo los dramas de la guerra estas subjetividades políticas que no necesariamente se relatan en términos de partidos y de juegos de poder en el Estado acuden a mensajes simbólicos que hurgan en las complejidades de la construcción del humano son supremamente por ello potentes porque dan cuenta de las emociones las sensibilidades los vínculos y los deseos que no siempre están explícitos en el lenguaje político pero que exactamente por ello perfila los fundamentos morales para entendernos a nosotros mundos y al mundo en que vivimos para cerrar un balance provisional destacó tres elementos clave en la productividad del grupo que me parece que para quien estamos interesados en estas investigaciones son pistas de profundización el primero de ellos es la importancia de los estudios comparados como se anunciaba en la mañana las mujeres como protagonistas y como víctimas del conflicto y la ampliación del concepto referente a lo político la productividad del grupo estuvo ocupada en retomar para sus objetivos lo hallado en otros contextos de terror especialmente Argentina y Chile para ser confrontado complementado y relacionado con el caso colombiano la literatura el cine y el trabajo académico generado en esos otros contextos se trabajó en función de tener las lógicas subjetivas bajo el entendido que lo que pasó allí en contextos de post dictaduras podía tener su correlato en demostracias restringidas y que las subjetividades acrisoladas en estas dinámicas podían ser podían tener similitudes con lo que sucedía en otros lugares sobre esto se subraya tal como se anotó atrás que pese a su enorme poder los regímenes autoritarios no pueden impedir que se den resistencias individuales y colectivas estudios internacionales como los realizados por el grupo dan carne a la globalización del pensamiento alternativo que muchas veces se contenta con la mera declaración de voluntades o con estudios aislados pero que poco se concreta en investigaciones situadas que tejen en una sola argumentación lo que sucede en varios países como las que materializó el grupo las subjetividades políticas latinoamericanas perfiladas en este material dan respuesta a la erosión de los mapas cognitivos sociales diría Lechner y ofrece nuevas claves interpretativas para pensar hacia dónde direccionar las apuestas políticas por otra parte destaco el sostenido interés en abordar la perspectiva de las víctimas especialmente de mujeres sus vicisitudes y proyectos sus organizaciones y sus reclamos el esfuerzo por darle lugar a estas organizaciones sociales es otra esperanza en medio de un neoliberalismo avasallador que depreda el planeta y los derechos de las personas y que inteligentemente copta las expresiones que se le oponen con excepción de algunas creaciones colectivas organizadas como las que presenta el programa liderada por mujeres centrada en la defensa de los derechos humanos y que tercamente señalan al Estado por acción o por omisión como responsable de atrocidades a sujetos con rostros historias sueños y familias la dimensión femenina de la guerra me develó por lo menos a mí aspectos desconocidos de este conflicto especialmente cruel con las mujeres y perspectivas de la subjetividad que sólo ellas pueden anunciar a su vez el grupo informa de un incipiente reconocimiento de la militancia y la adscripción política de muchas víctimas que pese a todo narran su identidad en un contexto de injusticia social y de asesinatos selectivos como ejemplo palmario de una manera como en Colombia se vive fragmentaria y aceleradamente los procesos que otros países experimentan en décadas aquí coexisten discursos contradictorios que asumen la superación del conflicto en medio de las balas la supuesta existencia de la paz con injusticia social la desmovilización de la guerrilla con democracias débiles y la protección de derechos con un mercado bollante se demuestra así que las subjetividades políticas en los contextos latinoamericanos alimentadas del rechazo a los regímenes autoritarios no son puras en absoluto sino que más bien son complejas y variopintas esto es históricas porque son configuradas con los materiales que el contexto proporciona lo que quiere decir que para hacerse públicas han de negociar estratégicamente con las matrices oficiales quizá cediendo en algunas consignas sin que por ello abandonen sus principios las subjetividades políticas alternativas en la interacción entre lo individual y lo social en escenarios de violencia política además de afirmarse en referentes colectivos y asociativos que recusan abiertamente el orden imperante también son producto y productoras del cruce de las condiciones de posibilidad que el mismo poder genera y en cuyos intersticios es viable el posicionamiento de versiones alternativas que responden al doble juego de ser exhibidas desde el Estado como ejemplo de inclusión y de apertura democrática y desde sí mismas como modelos de resistencia las subjetividades políticas que se incuban en nichos organizativos levantan la pertinencia de lo público espacio que al decir de Bauman es crecientemente vaciado de ciudadanía con ingenuas soluciones individuales a problemas sistémicos estructurales para terminar el grupo de educación y cultura política ahora sí para terminar gracias a la exposición de muchos trabajos empíricos referidos al tratamiento del arte más que una ruta alternativa de narración del sujeto un aporte a la síntesis realiza un aporte a la síntesis de la clásica diferencia entre lo político y la política por un lado la política más instituida profesional y burocrática es demandada coyunturalmente por ciertas subjetividades políticas en función de sus intereses y las temporarias condiciones de posibilidad que el Estado ofrece por otro lo político más instituyente fluido e icónico es apropiado por sujetos interesados en otros esquemas que gracias al arte la tecnología la fotografía la poesía el cuento la imagen y otros recursos de la ficción plasman su visión del mundo a la vez que divulgan aristas de los horrores de la guerra se podría decir entonces que la subjetividad política analizada en parte de la productividad del grupo de educación y cultura política en contextos de violencia confluye lo político y la política porque la política se vuelve arte y el arte es político el drama de la guerra que entre otras cosas clausura las lecturas estructurales del dolor hechas desde el Estado en favor del silencio y el olvido pero también del dramatismo y de la pornografía anómica de la sangre desde otros lugares también genera a partir de lo hallado una beta que permite un delicado nacimiento de otras sensibilidades por medio del arte con imágenes y sonidos que empatizan con el dolor ajeno y que siembran el profundo deseo de procurar otro orden posible finalmente núcleo de la política subjetividades emancipadas que al decir de Ranciere significan el borramiento de la frontera entre aquellos que actúan y aquellos que miran entre individuos y miembros de un cuerpo colectivo el tratamiento de la ética y de la poética se aproximan así en la configuración de algunas subjetividades políticas que rastrea el grupo porque quizá el arte da mejor cuenta de la naturaleza humana y porque sólo una sociedad mejor y más hermosa no matará a sus hijos e hijas por pensar y desear distinto muchas gracias muchas gracias Diego bueno los invitamos a 15 minuticos de un café un refrigerio y volvemos para retomar y hacer discutir estos acercamientos que han hecho al trabajo del grupo Diego Ángela y Felipe quiero abrir el micrófono para sus diferentes preguntas o inquietudes sobre el tema no tantas uno me gustaría como conocer desde el balance de Ángela y Diego que se puede identificar en relación o en contraste mejor entre el lugar de la víctima el testigo y el actor creo que desde los trabajos que presentan es posible ver algunos matices bueno digamos que lo intuyo pero me gustaría que ustedes que tienen fresca la revisión pudiesen hacer como esa lectura y la otra tiene que ver particularmente con la reflexión sobre la escuela que se alcanza que se alcanza a visibilizar sobre la escolaridad sobre los maestros que bueno es una cosa que también se ve en el contraste de esos dos balances pero que me gustaría también que lo retomaran serían esas dos más como desde las desde las preguntas que tengo desde mi lugar como integrante del grupo pero digamos externa al programa no he estado digamos vinculada directamente y son dos preguntas que quiero hacer también porque sé que hay estudiantes de pregrado y de maestría que están haciendo sus trabajos y que allí digamos tienen algunos elementos importantes para la discusión incluso para la delimitación de los temas y problemas ¿sí? Gracias Hagamos una ronda de preguntas primero Pierre Es que no creo que alcance a llegar el cable Hola Buenas Yo mis consideraciones para Diego desafortunadamente no pude escuchar a Ángela y a Felipe ¿sí? Bueno escuchando a Diego hacer el balance sobre particularmente el programa quisiera Diego bueno primero saber cuál fue el corpus digamos se denuncia el número de textos de documentos con los cuales se trabajó pero me parece importante también reconocer en ese corpus precisamente los libros los capítulos de libros con los cuales fueron abordados y en esa medida dado que el estudio es un se inscribe en un estado del arte y en esa medida ese estado del arte presenta un balance entonces en términos de ese balance qué tendencias se pueden reconocer en los trabajos sobre todo porque en el programa se cuenta con varias líneas de investigación al interior del mismo grupo o sea no es una sola línea entonces no sé si se trabajó con tres líneas o con dos líneas de investigación entonces me parece importante esas tendencias a modo de de avizorar cuáles son no solamente las líneas argumentativas que se pueden leer en esas tendencias sino también esas tendencias en clave de si se quiere en clave de orientaciones en clave de qué movilización política magisterial se puede leer allí en clave de acción pedagógica pues dado que el programa se inscribe desde y para la formación de maestros en un contexto de ecología de violencia política y desde una pregunta de develar qué configuraciones éticas y políticas allí digamos se reconocen entonces un asunto son las tendencias pero también las tensiones porque las líneas tienen posicionamientos diferenciados y escuchando a Diego en cada una de las categorías y algunas valoraciones y a posicionamiento propio que hace Diego de lectura de los textos que digamos con los cuales trabajó allí hay tensiones allí hay problematizaciones y me parece importante poder leerlas sobre todo porque el campo digamos de abordaje es un campo muy sensible en el contexto colombiano no solamente creo que no está ubicado en el posacuerdo pero sí está ubicado digamos en esta en estas ecologías de violencia política que se fue digamos desde el lugar desde donde se ha venido trabajando el programa y bueno y finalmente digamos se ubican unos a veces los nombres como conceptos a veces los nombres como categorías yo creo que como recurso analítico habría que diferenciar porque un alcance son alcances distintos los conceptos son las categorías y allí estoy un poco intentando releer mentalmente a Omelia Galeano en su trabajo precisamente sobre las investigaciones documentales y el abordaje que ella hace sobre las categorías que significa construir un sistema categorial en este caso para un estado del arte en un programa y pues con una periodicidad también específica una última bueno en primer lugar quisiera darle las gracias a los tres expositores porque en el trabajo que estamos haciendo Vladimir y yo del estado del arte fue muy importante el tener unas miradas externas a nuestra propia producción y a su vez un campo de producción que nos desbordaba en muchos sentidos entonces el que contáramos con esas miradas de ustedes fue bastante importante estoy pues hasta el momento bastante satisfecha con los trabajos que han hecho me gustó mucho en el caso de Ángela la clasificación que hizo de las tesis y digamos los campos de saber en los que se enfatizaban una cosa pues bastante difícil pienso de hacer quisiera hacerle una pregunta de orden vivencial y es que Ángela hizo parte de nuestra maestría hizo una tesis sobre su propia historia de vida y su práctica digamos como maestra entonces simplemente quisiera preguntarle qué sintió qué pensó de saber qué hacía parte de este programa o sea de una apuesta del grupo que ya va para una década y que a su vez estaba siendo un sujeto que estaba tratando de objetivar una producción de la cual también ella había hecho parte entonces un poco como en ese sentido a Diego quiero preguntarle una cosa Diego nos dijo que dentro de las limitaciones si se quiere que había en la producción una tenía que ver con los escenarios que se abordaban entonces yo quisiera que nuevamente me precisase primero que entiende por escenarios segundo cuáles son los escenarios que él encontró que se abordaba en la producción y tercero qué otro tipo de escenarios se imagina que le hicieron decir faltan escenarios gracias voy a terminar también planteando unas preguntas pero ante todo haciendo digamos una claridad más allá de líneas lo que se intentó pedirles a Felipe a Diego y a Ángela era mirar la producción de un programa de formación frente a eso a Felipe le pregunto que hiciste una referencia particular a que el trabajo mostraba como unas relaciones interdisciplinarias en el abordaje de los objetos de estudio cómo ves ese abordaje interdisciplinario al que hace referencias cómo lo ves reflejado y un poco en esa misma lógica Ángela bueno digamos que últimamente por diferentes razones hemos conversado con varios colegas y hay una resistencia digamos un poco a lo interdisciplinar a lo transdisciplinar y dicen de la necesidad de pararse en un lugar disciplinar particular para poder abordar pero tú haces una referencia Ángela a que muchos de los trabajos muestran una suerte de construcción epistemológica propia ¿cómo ves eso? ¿por qué crees o de dónde viene digamos esa conceptualización que haces de los trabajos y en esa misma línea crees que estos trabajos de las tesis de los estudiantes que han participado en el programa de formación estarían respondiendo de alguna manera a la pregunta que se hace el programa de formación en términos generales a cómo se están dando unos procesos de formación en medio digamos de un contexto de violencia política y a Diego hay algo que me llama mucho la atención y hablas de unas categorías muy cerradas en relación a la víctima y a la violencia política en particular quisiera si es posible Diego que ampliaras un poco de eso y si efectivamente si hay algún modo de explicar ya que hiciste ese trabajo tan juicioso de cómo el grupo está viendo cómo se están configurando aunque sea de manera parcial esas subjetividades en medio de la violencia política y es posible pensar ahí como un campo de la formación ligado con lo pedagógico y ahí me refiero digamos a tu experiencia en términos digamos de enseñanza de tu acercamiento a la pedagogía bueno yo primero antes de responderle la pregunta quisiera preguntarle si cuando hace la referencia actor se refiere al victimario perfecto entonces voy a tratar de contestar a las preguntas entonces efectivamente yo comparto la postura que mostró Diego en donde la mayoría de visiones digamos están sentadas digamos centradas sobre el sujeto víctima si muchas muchas se preguntan digamos por las narraciones de las víctimas de la configuración de las víctimas muchas de los trabajos están en ese sentido direccionados pero creo que las otras dos categorías de testigo y actor aparecen de dos maneras la primera digamos hay trabajos concretos en donde fundamentalmente las investigaciones que están fundamentadas en la investigación acción o la investigación acción participativa hay una digamos figura del testigo que es parte del proceso investigativo y creo que eso es evidente bastante evidente en la tesis de Andrés en la de la en cómo la guerra educa en dónde él muestra cómo si bien analiza las narrativas de las personas que son productos del desplazamiento de la cuenca baja del atrato él mismo se involucra como sujeto que es participante y él mismo muestra en la tesis cómo ese proceso lo reconfiguró como persona pero también creo que esa es una vertiente pero también creo que hay otra y es la de en todas las narraciones que tienen carácter autobiográfico cómo la narración misma permite ser testigo de todos los procesos históricos y contextuales que se dan en la reconstrucción misma entonces se convierte la persona que es reconstructora de la historia en testigo que vivió de una manera particular unos hechos y que puede dar cuenta de ellos desde esa perspectiva ahora pensando aquí como rápidamente en ese posicionamiento como actor creo que habría que ver cómo las tesis también hacen referencia al concepto de la configuración narrativa y entonces creo que esa configuración narrativa considera al sujeto como actor de su propia historia yo creo que las vería así así como a grandes rasgos pues como sin tener tiempo de pensarlas mucho porque Diego no quiso hablar primero segundo con respecto a la reflexión sobre la escuela yo creo que habría que partir del hecho de que siempre ha sido un posicionamiento del grupo que los procesos de formación superan la escuela como escenario único de formación o sea hay procesos de formación en todos los escenarios pero no solamente que rebasan digamos lo escolar sin embargo a mí me parece y trataba de mencionarlo en las conclusiones que muchos de los trabajos parten de las realidades escolares segundo que algunos de ellos terminan en propuestas pedagógicas particulares para desarrollar en el ámbito escolar tercero que dan cuenta yo creo que en todos los casos de la transformación del docente a partir del proceso investigativo y sobre todo en estas tesis que están indagando por la configuración de subjetividades y de subjetividades políticas es ver cómo el mismo proceso investigativo transforma esas subjetividades del maestro hay muchas investigaciones que son situadas en los contextos escolares y creo que hay digamos otras formas de concebir la escuela que tienen mucha fuerza en las tesis que abordan los procesos de trabajo comunitario entonces hay tesis en donde muestran digamos el potencial educativo que tiene la comunidad que tiene la educación popular que tiene la educación comunitaria yo creo que esa sería digamos la manera como puedo responder esa pregunta la tercera que sentí hacer parte de este programa primero yo no había vislumbrado que este programa tenía ese bagaje tan impresionantemente grande y cuando yo empecé a leer todas esas tesis creo que me sentí muy orgullosa de que me hubiera elegido y le agradezco usted se acuerda que cuando yo llegué a la maestría yo dije que a mí no me interesaban los procesos de violencia y que eso yo no quería investigar sobre eso y bueno esto también transformó mi subjetividad y a partir de eso yo estoy vinculada en un proceso bonito en el colegio donde trabajo en un grupito que tenemos que lo mencionamos allí cuando me presentaron que se llama inferencias y nosotros nos estamos pensando con un estudiante que tiene la profe piedad y con cinco profesores somos cinco profesores que nos estamos pensando en la enseñanza del conflicto armado en el contexto escolar y no lo estamos pensando desde el lenguaje desde las ciencias sociales desde la tecnología desde el arte y desde la ciencia entonces creo que este programa sí me transformó de dónde devienen las construcciones epistemológicas propias Vladito yo creo que devienen de la necesidad investigativa cuando estaba leyendo las tesis y esas tesis que proponen las categorías lo que sentí era que como que no encontraban una categoría ya establecida que les permitiera desarrollar o alcanzar sus preguntas entonces como que los abocó a la construcción de lo que necesitaban eso me pareció me parece que que pueden emerger de allí y por último responde el programa la pregunta por la formación en contextos de violencia política sí pero yo concuerdo con Diego que digamos el concepto de formación no es tan explícito como los otros conceptos pocas tesis lo abordan directamente es decir entiendo la formación de esta manera me parece creo que ahí se podría un poco profundizar pero sí responde responde digamos responde en la medida en que posiciona la narrativa como proceso de formación responde en la medida en que bueno no todas las personas que hacen a ver pienso esto antes de embarrarlo si responde si responde o sea responde en este sentido que estoy hablando de la narrativa pero también creo que está posicionando a los maestros frente a a esas situaciones de violencia política y lo está haciendo a través del llamado a proponer pedagogías y didácticas particulares a través del llamado a reflexionar sobre aspectos relacionados con la violencia política pero sobre todo a través de la configuración de subjetividades entonces en los trabajos uno encuentra subjetividades particulares subjetividades políticas subjetividades como maestro creo que ahí es en donde está haciendo su respuesta o su apuesta más fuerte bueno ya con un poco más de calma pues bueno quería pues antes de la pregunta que me hizo específicamente también Vladimir pues responder un poco a otras cuestiones que se plantearon aquí mis compañeros primero en cuanto a la relación entre víctima testigo y actor pues yo en la revisión que hice como que vi que se distinguía como dos categorías de sujeto en las ecologías violentas que se describen una claro es el sujeto moldeado hegemónico que es como el sujeto normativo que se impone y por el otro lado está como una idea de un sujeto que es negado de las víctimas que tienen rasgos identitarios que son como contrapuestos a este sujeto que se plantea como norma y pues las investigaciones se sitúan un poco más en estos sujetos que suelen ser como las víctimas pero claro las investigaciones abogan por tomar a estos sujetos que son víctimas en su calidad de actores y a partir de su testimonio de que fueron testigos de estos hechos y que a partir de los relatos que pueden elaborar sobre los hechos que vivieron pueden reconocerse como sujetos de acción más que como meros receptores de la violencia eso pues un poco complementando lo que dijo Ángela y respecto a la escuela muchas de las investigaciones refieren a la escuela fundamentalmente las tesis y los trabajos de grado un tema que es muy recurrente es la formación en ciencias sociales la formación ético-política dentro del contexto escolar muchos se plantean como o se separan desde la idea de que esto está como coartado por un montón de lineamientos legislativos curriculares paradigmas como de la globalización fundamentados en la formación por competencias con tendencias como un poco individualistas de la subjetividad y digamos en cuestiones por ejemplo de la enseñanza de la historia se fundamentan en memorización de datos y reproducción de ideas que ya vienen como predispuestas de estos lineamientos precisamente yo creo que en muchas de las tesis se plantean como propuestas pedagógicas que quieren hacer frente a estos lineamientos fundamentalmente lo hacen desde propuestas de carácter narrativo que incluyan a las voces de los estudiantes y plantean como estrategias muchas desde la literatura por ejemplo los estudios sobre cine y también actividades donde los estudiantes puedan dar su voz como discusiones debates cosas de este tipo y bueno también está por ejemplo en la escuela el papel de los docentes se tematiza mucho los movimientos sindicales de los docentes las luchas por sus derechos dentro de la escuela creemos que están como muy limitados por estos mismos lineamientos curriculares y legislativos y bueno ya como a las relaciones interdisciplinarias que me pregunta Vladimir pues bueno como decía en la ponencia se refleja mucho primero como en los lugares donde se publica las temáticas se publica en revistas de distintas disciplinas sobre todo en artes humanidades ciencias sociales pero sobre todo creo que se refleja en el modo en que se desarrollan los estudios pues en general son estudios sobre situaciones específicas sobre modos de subjetivación específicas entonces parten muchos de conceptualizaciones de carácter filosófico epistemológico muy fuerte pero eso lo sustentan también como en análisis historiográficos sobre los procesos que se han dado digamos cómo se materializan esas conceptualizaciones y pues ya como dependiendo por qué líneas se vayan pues también se plantean ya como las relaciones por ejemplo en aplicaciones pedagógicas digamos el profesor Gerardo Velas tiene algunos de sus trabajos sobre la relación con el trabajo social el trabajo como con comunidades y cosas de este tipo o ya como con disciplinas específicas bueno de corrientes pedagógicas una tendencia como la pedagogía crítica las pedagogías populares pero pues digamos que no es que todo se vaya por un lado distinto sino que pues todas se articulan en los estudios y pues creo que ya bueno pues voy a voy a empezar por aquellas cosas sobre las cuales no tengo mayor respuesta ni mayor información dado que por lo menos la mirada que alcancé darle a los textos no me da para dar respuesta a satisfacción de lo que algunos de ustedes mismos están anotando y casi que uno devolvería la pelota más bien decir pues los dueños del programa que están acá podrían ayudarnos a responder estas preguntas porque son precisamente los que han llevado durante sus hombros varios años este trabajo yo puedo decir que hace un mes digamos inicié la tarea lo que no quiere decir que no se puedan decir algunas cosas pero yo creo que he insistido en eso el carácter como preliminar y tentativo yo en algún momento le decía a Marta esto da para una investigación de un año mirar en detalle todo eso o sea lo que dice lo pregunta Jamie la relación entre víctima testigo-actor o sea yo no puedo aportar mayores definiciones porque no fue como algo que con lupa rastreé en la productividad entonces no podría aportar mayores definiciones a ese nivel lo mismo lo mismo podría decir en algún sentido yo creo que Pida tiene razón evidentemente hago un uso ligero de la noción de concepto y categoría cuando me intenté centrar en la idea de víctima narrativa testimonial pedagogía la memoria me refería más a categorías en tanto a nombres que abarcan una cantidad de estrategias de apuestas teóricas e investigativas y por algún momento lo decía por conceptos quizá hice un uso ligero de las dos pero más se acerca como quizá la idea de categoría y lo de las tendencias las líneas al interior del mismo grupo digamos fue algo que tampoco alcancé a percibirlo probablemente una lectura más juiciosa me permita identificar como esas tendencias asociando como apuestas pedagógicas políticas teóricas a determinados autores o sea no podría anotar eso quizá lo anotaba más en la línea de tensiones ahorita amplío un poquito más eso o lo que Vladimir se refería como categorías cerradas o algunos elementos que en el escrito hablaba yo de la pendularidad de algunos elementos que allá aparecían lo que sí puedo decir algo evidentemente es del corpus que analicé claro que sí las 13 horas de 2012 el capítulo del libro pedagogía la memoria y la alteridad en un país amnésico y anestesiado voy a referirme rápidamente como por guardar el canon de autores por los autores pedagogía de la memoria de la alteridad en un país amnésico y anestesiado 2012 de Ortega Castro Merchan y Vélez de 2012 también el capítulo del libro configuración de subjetividades y constitución de memoria sobre la violencia política una promesa de acción en torno a la cultura política de Cristancho y Olaya de 2012 también pedagogía de la memoria y enseñanza de la historia reciente un capítulo del libro de Herrera y Merchan de 2012 capítulo del libro de Herrera Olaya Ortega y Cristancho configuración de subjetividades y constitución de memoria sobre la violencia política una promesa de acción en torno a la cultura política la repetí acá bueno ahí la tabla me confundí 2013 memoria y formación configuraciones de la subjetividad en ecologías violentas de Herrera Ortega Cristancho y Olaya libro de 2013 capítulo del libro de Herrera y Olaya intervenciones urbanas y expresiones juveniles mefistófeles entre la colectividad y la individualidad 2014 capítulo del libro de Cristancho y Herrera cultura política y constitución de subjetividades en contextos conflictivos un análisis de la producción del grupo memoria histórica 2015 libro pedagogía la memoria para un país amnésico de Ortega Castro Merchan y Vélez 2015 los crímenes de estado desde la memoria de las mujeres de Castro libro 2015 capítulo del libro entre linternas viajeras y barcos de papel la revista del exilio chileno y su lugar en la configuración de subjetividades de Herrera y Pertús 2015 también de Herrera y Pertús el libro educación y políticas de la memoria en América Latina por una pedagogía más allá del sujeto víctima 2016 también el libro narrativas testimoniales poéticas de la alteridad de Merchan Ortega Castro y Garzón y de 2017 de Herrera y Pertús capítulo del libro lenguajes femeninos y subjetivaciones apuntes sobre violencia política y narrativa testimonial ese es lo del corpus sobre sobre la idea de tensiones que probablemente podrían dar pie a identificar líneas yo me refería específicamente a la manera como en algunos textos se aborda específicamente decía yo en torno a la idea de subjetividades políticas que a mi modo de ver en unos textos eran demasiado cerradas en la medida en que se asumía que algunas subjetividades políticas por el hecho de encarnar la expresión de ciertas organizaciones sociales y políticas digamos eran per se emancipadas y eran dotadas de una cantidad de virtudes importantes en el contexto de la cultura política en la cual nos encontramos digamos a ese nivel hablaba yo como de una argumentación homogénea y en otros textos digamos no había como esa descripción para este tipo de subjetividades en la medida en que se consideraba que las afugias de los contextos o los momentos históricos podían dar lugar a que estas subjetividades no fueran tan homogéneas sino que pudieran darse al interior de ellas como ciertas contradicciones probablemente esto daría pie como para profundizar en ella y verlas de cara como a otros textos y además de eso confrontar con los autores y autoras para ver y profundizar en ello finalmente respecto al lugar de la escuela y la pedagogía ahorita que escuchaba Ángela no sé si de pronto me expresé mal pero no sé en qué momento quise decir que no había una suficiente teorización o una suficiente descripción respecto al papel de lo formativo digamos a diferencia de lo que plantea Ángela en los capítulos del libro y el libro me parece que si está muy bien delimitado muy bien descrito muy bien argumentado es más una de las fortalezas tiene que ver con el lugar de la escuela el lugar de lo pedagógico no solamente desde un punto de vista teórico como ensayo como elemento que puede ilustrar lineamientos pedagógicos de acuerdo a uno de los objetivos específicos del mismo programa sino con una cantidad de elementos de ayudas didácticas para los maestros de educación formal y no formal lo decía yo en términos de implementación con ayuda de recursos audiovisuales con plataformas web con literatura con novelas con actividades con preguntas es decir me parece como muy rica la productividad del grupo en lo que yo analicé por lo menos referido a este asunto pedagógico y a ese nivel dándole un lugar estratégico a la escuela como espacio configurador y formador por tanto de subjetividades políticas ah perdona lo de los espacios me hiciste acordar además de eso no lo siguiente es que tú dijiste que se te había quedado que se te había quedado en el tintero lo relacionado con el arte que fue lo que se te quedó en el tintero una era digamos que yo anotaba que una de las debilidades de cara a los presupuestos del programa era lo que anotaba en torno al análisis de los espacios y los lugares de la memoria bueno etcétera quizá con el sesgo mío de pensar en lo que se ha hecho en otros países en torno a los lugares no encontré yo en la productividad del grupo un análisis en torno a la configuración de subjetividades referida al espacio como un tropo digamos lo geoestratégico para pensar la idea de los lugares es decir se hablaba por ejemplo del papel de los museos de las obras artísticas de las esculturas pero no se le daba énfasis al lugar sino a la idea del artista y lo que en términos performativos allí sucedía entonces yo pensaba en Argentina o en Chile lo que sucede con los museos de la memoria y todo el bagaje conceptual que hay en torno a la reflexión sobre lo que sucede en esos lugares no lo encontraba yo acá o a lo de estos centros de detención clandestina o lo que la profesora Nora nos presentaba esta mañana en torno a las placas por la memoria que me parece elementos ligados a lo de los lugares y los espacios digamos no lo encontré por lo menos insisto yo en esos 13 en esos 13 escritos con la salvedad que decía yo que probablemente estaba en otros o probablemente no fue suficientemente aguda la mirada del observador para dar cuenta de ello lo del papel de lo cultural lo retomaba lo retomaba al final pero yo digamos lo profundizo un poco más en el escrito que por cierto tengo que averiguar cómo es que se hace la entrega contractual de ello en la medida en que me parecía como un lugar potente de la narrativa testimonial la narrativa testimonial porque consideraba al principio yo lo engarzaba con la idea del arte en torno a lo político y la política pero en la primera parte le daba como más viaje desde los textos mismos del grupo a pensar cómo se aborda eso en términos de narrativa cómo da cuenta ella de la identidad de los sujetos cómo las personas cuentan sus dramas sus realidades sus afugias sus necesidades sus pasiones o sus perversiones a partir de la narrativa testimonial entonces me parecía como un recurso muy interesante muy poderoso que atravesaba como lugares no convencionales respecto a la memoria y a lo político que me parecían como muy interesantes y proclives de ser profundizados en otras investigaciones como evidentemente lo estaban haciendo Bueno, dos cosas te voy a preguntar una cosa así a propósito entonces en una parte de la ponencia que hay uno de los móviles con los que planteé el programa que no encuentras como muy desarrollado que es relacionado con los lineamientos sobre la formación ético-política ¿sí? sobre todo los lugares de alineamientos menos que la análisis de narrativa de sujetos Ok no pues simplemente un comentario pequeño respecto a eso o sea yo creo que este aspecto sí se desarrolla pero creo que se desarrolla más que todo con las tesis porque las tesis precisamente pues van como a esos lugares de formación y aplican estrategias pedagógicas y plantean propuestas pedagógicas pues para hacer frente a estos problemas entonces creo que pues tal vez porque estos productos fueron más del ámbito investigativo creo que se responde a ello más en este ámbito de la formación pues que como lo expuso Ángela pues ya está como desarrollado con las tesis y otra cosita respecto a las tendencias digamos temáticas pues yo sí encontré algunas pues como en el análisis que hice que pues las mencioné las menciono rápidamente de nuevo primero pues hay hay muchos digamos artículos encargados como primero de reconocer como procesos investigativos respecto a la memoria y la constitución de subjetividades digamos encontramos artículos y trabajos respecto a a la labor misma del programa como de de instituciones como el grupo de memoria histórica por ejemplo así como pues digamos yo también puse dentro de este mismo campo temático pues como fundamentaciones epistemológicas sobre los conceptos con los que se trabaja en el programa y otros otros escenarios otros campos otras tendencias refieren como a las narrativas por un lado las narrativas testimoniales pues se trabaja mucho con literatura testimonial de pues de víctimas de de procesos de como de violencia en América Latina fundamentado mucho como en en ideas fundamentadas en la hermenéutica en las ideas de de la identidad como compuesta desde la narración del reconocimiento desde la desde la narración y de ahí también se deriva como una tendencia a los estudios visuales y audiovisuales se tiene la idea de que la narración no es explícitamente verbal sino que también está en en otros en otros lenguajes entonces se analiza ya cuando cuando se empieza a entrar en el ámbito de las artes se analiza fotografías películas etcétera etcétera y finalmente pues encontré una tendencia dentro de pues del tema de la pedagogía de la memoria y como y ahí se articulan muchas de estas de estas otras tendencias porque se plantean propuestas a partir de de narrativas testimoniales narrativas visuales y audiovisuales y asimismo dentro de esa dentro de esa tendencia temática se encuentran por ejemplo trabajos referidos específicamente al tratamiento de la pedagogía de la memoria en relación con la enseñanza de la historia reciente y quizás en relación con la pedagogía crítica y los derechos humanos más que todo eso en cuanto a las tendencias Yeritza ibas a preguntar pero te recuerdo Diego que tienes una pregunta que te hizo Marta en punta No, no voy a preguntar voy a ser responsable con Diego porque primero que todo felicitarte porque no sabía cuánto tiempo habías tenido para hacer este recorrido y segundo ser responsable en el sentido que tú nos devuelves también las preguntas ¿cierto? finalmente pues nosotros somos los que hemos escrito algo de lo que tú has leído bueno bueno en particular en esa línea que a veces no tiene mucha frontera pero que implica tanto en la mención entre víctima y victimario ¿no? nosotros desde el trabajo de pedagogías críticas y de alteridad pues por supuesto que ese otro tratamos de definirlo pero sobre todo de configurarlo desde desde donde lo mencionamos en ese sentido cuando nosotros hacemos relación a conflicto social y armado por supuesto que la víctima la entendemos como la víctima colectiva ¿cierto? porque si es social y armado pues el que está armado tiene la fuerza independientemente del sector que sea para configurar a la víctima cuando estamos hablando de conflicto armado interno pues por supuesto que la víctima es la población civil porque es la que no está armada ni está en confrontación y cuando estamos hablando de violencia política pues por supuesto que la víctima es la víctima social generacional e histórica que es la que ha padecido digamos todos los lastres de un conflicto social que no se ha resuelto porque hacemos esta distinción porque si no la hacemos caemos en la igualación y digamos que una de los parapetos que ha tenido las políticas de perdón y olvido es casi que igualar entonces el Estado viene siendo también víctima si nosotros no hacemos esta distinción podemos caer en la igualación y el peligro de caer en la igualación es que no hay responsabilidad y por supuesto que si hay responsabilidad cualquiera sea de las víctimas que estamos hablando ¿Algunas otras preguntas? Bien no siento más pero quiero terminar diciendo una cosita que me parece importante este programa y lo voy a decir a mérito personal y me gusta como lo plantea Ángela que estuvo dentro del programa efectivamente lo modifica uno como sujeto pero digamos quisiera decir las condiciones de investigación también son las que permiten o las condiciones sociales políticas que tiene en este país no solamente condicionan sino nos encierran a poder ver de una u otra manera a posicionarnos de un lugar dice Latour que la sociedad no es tanto un engramado de identidades sino de relaciones con el otro y con lo otro y que esas relaciones son las que nos hacen ser de alguna manera y creo que el programa también responde un poco a eso responde a unas condiciones de posibilidad de hacer investigación y unas condiciones políticas que nos permiten ver unos objetos u otros eso como primero y entonces creo que no hay un producto sino varias posibilidades de producto que dependiendo de la posición en que estemos nos van ayudando a ver a acercarnos a un complejo social como el que estamos viviendo todavía no se acaba la guerra en este país todavía no no resolvemos ni siquiera nos hemos podido empezar a decidir o conocer la historia de la verdad o de lo que había sucedido y eso significa algo en términos de los objetos y como los asumimos y creo que eso también hay que ponderarlo dentro del programa de investigación dos y es que creo que hay un elemento muy interesante y es ver lo que ha significado como un proceso de formación en otros no solamente digamos no en el proceso de formación de como vemos la formación sino lo que ha sugerido para estudiantes maestros para nosotros mismos como profesores y si se quiere investigadores creo que también lo decía Diego enfrentarnos a unas realidades como las que estamos viviendo sugiere verla en sus dimensiones y en sus relaciones por supuesto siempre nos toca acotar el objeto de investigación pero también no hay que dejarlo ver en sus relaciones y él nos propone una forma de verlo y por último acudir a una cosa que me parece digamos importante que ya había dicho un poeta y que creo que dice de lo que estamos construyendo como grupo y es no es ojo porque lo ves es ojo porque te ve y creo que mostrar esto construir esto también es una forma de que nos miren en relación a cómo estamos percibiendo un mundo social un mundo político y un fenómeno como el que estamos viviendo en nuestro país y en otras latitudes es decir la forma en que estamos tratando de conocer también nos dirá de un modo en que nos vean y nos entiendan para construir intervenciones pedagógicas creo que primero está la comprensión y a su lado también la intervención pero creo que hay que construir un lugar por donde hablar y creo que el programa de formación es un lugar por donde decir muchísimas gracias a todos